¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Según yo, soy Insurgentoyer. Sí soy, sí soy, sí soy. Elige tu cometido. Explorador, constructor, mecánico y médico. No, la neta, no quiero ser nada. La verdad, yo quiero ser de los que se pone a ver y no va a ser nada. Yo quiero ser de las personas que no meten nada a este proyecto. Yo quiero ser de los que nomás miran y juegan a la play. Yo no quiero ser nada de esto, güey. A ver, gente, ¿qué prefieren, amigos? Explorador, constructor, mecánico o medicoyer. Sé lo que quiera ser una Barbie girl. ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo ser, gente? ¿Qué opinan que debo de ser? Constructoyer. Mira, estoy entre explorador y mecánico oyer. Ah, los vehículos de tu facción. No, yo creo que soy... Yo opino que soy Comodora. Yo opino que soy Comodora. O también puedo ser medicoyer. Dos. No, yo prefiero ser explorador. Explorador, la verdad. Yo prefiero explorar. Explorar. Cargando facciones. Cargando facciones. En este momento. Cargando el mapa. Cargando el mapa. Oh. ¡Ahí estoy! Mira, lo puedo mover. Ok. Aquí la cosa es... ¿Cómo lo hacemos, gente? Brazos. A huevos, sin brazos. Pues con brazos, ¿no? Espérate. ¿El mouse por qué no lo ven? El mouse no ven ustedes, ¿verdad? ¿O sí lo ven? Bueno, no sé. Eh, ok. Eh... ¿Qué agarra...? Chaquetas. Chaqueta la que me voy a hacer ahorita. A ver, ¿cómo lo hacemos, gente? ¿Cómo lo hacemos? Oigan, ¿y si me hago pelón? ¿Y si me hago pelón como el... Como el de fragmentado? Me voy a hacer pelón como el de fragmentado, güey. Me voy a hacer pelón como el de fragmentado. Sí, 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 sí. A ver. Aquí la... Accesorios de torso. No se ve nada. Ah, mira, de policía. ¿Un chaleco? Nah, yo no voy a llevar nada. Yo voy a estar así, mira. Una camisa básica, una camisa básica. Bolsas y mochilas. No. A ver, zapatos. Zapatos. Sí, pelón. ¿Qué zapatos le pongo, gente? ¿Qué zapatos? En... En chanclas. No, 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 no. Chanclas no, chanclas no. Ah, estos me encantan, güey. Zapatos bugueados. Me encantan. Me fascinan. No... Sin piernas. Me fascina. Voy a llevarme... Yo creo que con chan... Yo sería de chanclas, la verdad. Yo sería de chanclas. Yo sería muy chanclero, la verdad. Eh... Pantalones. Pantalones. ¿Qué llamamos de pantalones? Un pantalón bugueado. Me gusta. Short. Yo soy de short, la verdad. Yo soy de short. Yo soy team short. Pero habrá un short de otro... Este. Este me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Camisa. Camisa. No puedo otra camisa que no sea esta blanca. No puede ser otra camisa. Camiseta. Ah. No. Parece que no hay ni otra. Parece que no hay otra camisa. Ah. Hola. A la verga. Este. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le...? Este. Ah. ¿Tengo algo mal? ¿Tengo algo mal? Chin. El número 15. ¿El número 15? Este. ¿Este? Y aquí le muevo la... A la chaqueta. ¡Ah! ¡Así! ¡Oh! ¡Ándale, perro! Así me gusta, eh. Así me... ¡Ah! ¡La verga! No, 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 no. Gente, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos, gente? ¿Qué le ponemos? ¿Ya no hay más chaquetas? ¿Ya no hay más chaquetas? No. Esta no, porque no se ve. A ver. A ver y no al cine. A ver y no al cine. Número 30. No hay nada en el 30 por lo que veo. Pelo. Este me gusta, pero... Pero no se ve. Esta está chida. Esta no. ¡Esta! ¡Este soy yo! 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 Gracias. 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 Dale, dale, dale. Perfecto. Gracias. Cuando te ponga el menú, subele la opacidad a todo. O sea, vas a tener distintos apartados de rasgos y tal. Claro. Entonces, ahí le subes, te va a aparecer una barrita abajo que va a decir opacidad en cada uno. Bueno, en los que aplique. Ok. Muy bien. Entiendo. Muy bien. Me parece perfecto, eh. Perfecto. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Gracias! No mames. Nada. Así lo veo mucho mejor. Te agradezco un chingo, eh. Gracias. De veras. ¿Hay cualquier cosa? Sí, sí, sí. Eres un chingón. Te amo, güey. Nada. Y a ti. Vamos. ¡Ay! ¡Guapo tú! No mames. Me dijo guapo. Creo que le gusta, gente. Creo que le gusta un chingo. Pestañas. ¿Pestañas? Yo estoy bien pestañido. Aunque no se van a ver, ¿verdad? No. No se van a ver. ¡Bueno! ¿Cómo quito esta música? ¡Ayuda! Pero ayer me puedes saludarme. Acabo de chingar mi patita. ¿Te chingaste la patita? No te la chingues. Ok. Cejas. Ya dos meses contigo, Tripón. Te cueme y mucho éxito en este nuevo. Gente, no se ven las putas cejas. Tanto pedo para cagar a Guado. No tengo cejas. No se ven las putas cejas por los lentes. Ok. No se ven las cejas por los lentes. Ok. Me quito los lentes, gente. Me quito los lentes, gente. Ok. Rasgos. Ahora sí. Cejas. No tengo cejas. No tengo cejas. Oye. Tengo una pregunta. Eh... Lo de las cejas, ¿verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué estás haciendo? Bueno. Te veo contactos. Te veo contactos. Me estás leyendo la mente. Mira. Ahí en el menú. Sí. Tienes a un ladito en la parte de arriba. O sea, en la esquina superior izquierda del menú. Te aparecen tres íconos. Ajá. El de hasta arriba. Seleccionalo y se te va a hacer zoom en la cara. ¡Oh! ¡No mames! Ajá. Y ahí ya puedes ver más a detalle lo de las cejas. Ah, ya vi las cejas. Se miran bien culeras. En las opciones, ahí tienes la opacidad. Si quieres, súbelo al 100%. O sea, ahorita lo tienes en 31. Ah, la verga. Sobre lo al 100 y ya le vas bajando según el color que puedes usar. Ajá. Oh, entiendo. A ver, bueno, no. A ver, más o menos. A ver, espérate. A ver, es que le puse ese color negro, pero se ve rojo. ¿Por qué? Porque tienes los dos colores. Tienes que configurar ambos colores. Por ejemplo, pusiste el secundario color negro, pero el de arriba lo tienes en otro color. Ok. Tienes dos paletas de colores, si te das cuenta, en el apartado de cejas. Sí. Ok. Eh. Eh. Ok. Ya lo estoy moviendo, pero creo que no cambia, eh. A ver, cambia el modelo de las cejas. Ah, no, espera. Ya, ya cambió, ya cambió, pero se ve rojo aún. Ah, espérate. Eh. Lo estoy cambiando. Lo estoy cambiando, tranquilo. No te preocupes. Soy, 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 soy este muy bueno. Espera. Vale. Ok. Espérate, déjame cambiar la ceja, espérate. Voy a, voy a poner... Ah, mira, aquí me miro bien cejón. Esta tiene... No, se mira medio. Ok, espérame. Bueno, si quieres, no me esperes. Ah, no hay problema, eh. Hay tiempo. Gracias. ¿Seguro que hay tiempo? Es que me dijeron que ya era ahorita y dije, no mames, no mames, ¿cómo que ya ahorita? Era... En principio era hasta la una, pero vamos a estar un poquito más. Ah. O sea, pero... O sea, pero por mí, porque soy un pendejo, ¿no? Porque entre tarde... No, no eres el único... Ah, no soy el único pendejo, ¿no? No soy el único pendejo. Ah, no, no, no. Entiendo, entiendo. Entiendo completamente lo que me quieres decir. No, no, no. Hay más pendejos como tú no te creas único, pendejo. Así me quisiste decir. No, no, no. No, está bien. No, no, no. Ya estoy acostumbrado. Tú eres único, tú eres único. Ay, gracias, rey. Tú más. Nada, ay. Ya dale. Gracias. Nada. Te amo. Y a ti, bajo. Ay. Ay, no mames, no mames, no mames a huevo. Ok. Hay que hacerlo con más calma. Tal vez me apresuré un poquito, gente. Tal vez me apresuré un poquito, ¿sí? Ok. La cara. Yo opino que la cara hay que, hay que hacerla igual que el de fragmentado. ¡Oh, no! Ya dos meses contigo, N. Me mandas un saludito, corazón creciente. Un saludo para ti. Thank you. Gracias. A ver. Esta cara, en definitiva, no es el de fragmentado, eh. Ok. Cara de la madre. Se parece más. Se parece más. Esta me gusta más, eh. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Gracias por los bitardos. Thank you very much. Como tú. No. Como yo, no. Quiero hacer al de fragmentado, wey. Así que, chiste tiene. A ver. Envejecimiento. ¿Lo hacemos viejo? ¿Cómo lo hago viejo? A la verga. Hay diferentes tipos de viejo. ¿Lo hacemos viejito? No, viejito no. Porque según yo era joven, el de fragmentado no. ¿No? O bueno. No era, no era tan joven. Así, mira. Dejémoslo como que está medio arrugadito, va. Está horrible. Está guapísimo, gente. Yo a este wey lo veo y sin pedos lo beso, eh. Era adulto. Parece chuerk. Tú pareces un guapo, mi amor. Como de 30. Tenía como 30. Ay, pues sí. Pero se miraba bien. Así bien, así quién sabe cómo. Así bien sexy. Ok. Longitud de mejillas. Ancho de hueso. Ojos abiertos. Ya 10 meses. Ojos abiertos. Así lo vamos a dejar, va. Espesor de labios. Uy, estos labios como para besarlos así bien carnosos. A ver, espérate. Ancho de mandíbula. Bien así, así de que bien así este mandibulón. No. Así vamos a dejarlo. Mentón. Anchura de cuello. Un cuello así, mira. Chiquito el cuello, mira. Chiquito. Bajitamente la mano. Bajitamente la mano. Ancho de barbilla. Bien barbilludo. Bien barbilludo la verga. Sí, mira. Pinche barbilla roja que voy a hacer, hijo de su puta madre. Ahí están. No. Se ve horrible. 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 Ok, eso no lo movamos. Eso no lo movamos. Pestañas. Pestañudo. Bien pestañudo. Pestañudísimo. ¿Así? ¡No! Yo pensé que era otro tipo de pestañas. ¡No! Ok, no, no. A la verga. A la verga. Ok. No. No. Los ojos. Los ojos. ¿Qué le hago? Los ojos, gente. ¿Qué le ponemos aquí? Ojos abiertos. Ojos abiertos. A ver. ¿Qué hacemos? No, ya no le muevas. ¿Por qué no? A mí me gusta así. Gente, ¿está guapo sí o no? Gente, ¿lo besarían? Yo sí lo besaría. Yo sin pedos lo beso. Yo sin pedos lo beso. Ok. La ropa. La ropa. Tal vez esta ropa... Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Ok. ¡Ah! Así me gusta, eh. Así me gusta. Y si le ponemos... Y si le ponemos pantalones... O sea, pero pantalones... Bueno... Ah, no. ¡No! ¡No! Ok. ¡Oh! Ya sé cómo hacerlo. Lo vestimos como una persona normal. Se parece a ti, guapo. Sigue. Adelante. ¡Gracias! Mira, lo vestimos como si fuera un don. Lo vestimos como si fuera un don, cabrón. Esto no es como un... Esto no es como un don. No. No. Tampoco. Tampoco. Lo vestimos como si fuera Patricia. Hola, soy Patricia. A ver. ¿Qué le queda mejor? No. 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 W. No. No. Esto no lo usaría yo y luego tampoco. Mira, P de Patricia. No. Tiene que ser algo más como... Algo más como una camisa como de un señor. Te quiero muchísimo, Roger. Gracias por tanto. Gracias. Eh, mira como... Como si fuera Quackity. El Quackity se viste así, eh. Fuera de pedo. Eh... A ver. A ver. A ver. No, esto no. 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 algo así. Se mira como muy de cholo esta, ¿no? Se mira como muy de cholillo. ¡Ah, mira! Fajado. Fajado podría ser, pero esta camisa no me gusta tanto. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos, gente? ¿Qué le ponemos, gente? ¿Y si le ponemos este saco? No. ¿De qué lo vestimos? ¿De qué lo vestimos? Esa es la pregunta. No, de cuero, no. ¿No hay una camisa que parezca como de señor? ¿No hay una que parezca de señor, gente? Parece que no, ¿eh? Parece que no hay de don. No hay de señor, cabrón. No hay de señor. Oh, esta me gusta un chingo, ¿eh? Esta también me gusta, ¿eh? Es buena. Es buena camisa. Oh, esta me encanta. Y mira, mira las texturas. Se miran preciosas, cabrón. Buenísimas. No mames, qué chingón, ¿eh? Hay esta música de misterio. Hace una vez, un niño que vivía muy alejado. Se llamaba Roger. Y estaba vistiendo a un personaje. A un personaje de GTA V. para una serie llamada Proyecto Siento Algo en el Pito. Así es. Y estaba él haciéndolo. Cuando de repente comenzó a ahogarse. ¡Oh, oh, oh! Así es. Comenzaba a ahogarse y se percató de que lo que había comido le cayó mal. ¡Oh, oh! Es mentira. Todo era bait. Y luego estuvo bien. Verga, no sé qué ponerle, güey. Esta de señor no combina nada y se mira muy de señor. Se mira muy de don. Ok. Ya sé. Tengo una idea, gente. Tengo una idea, gente. Y si le ponemos gafas como de... como de... como de Oda. A ver. ¿Unas gafas como de Oda? ¿Por qué todas son de pinche y señor excéntrico? No. Quiero unos lentes de pendejo. Lentes de pendejo, por favor. Estas. A ver. No digo que sea de pendejo. No. Tal vez lo dije mal. Vamos por los gritarlos, Lando. Esto. Mira como el... Mira como el pinche Mariana. Mien, etcétera. Ese. A ver, gente. ¿Cuál, amigos? A ver. ¿Uno o dos? ¿Uno? Yo tengo esos lentes. ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? Deja de moverte, hijo de tu puta madre. ¿Uno o dos? ¡Neta! ¡Ah! Ah, a través de un hijo por los bitardos. Thank you very much para ti, ¿eh? Gracias. A ver, amigos. ¿Qué opinan? Se mira muy pendejo el personaje. Me gusta. Güey, se parece al de Bully, pero ya ha crecido, güey. ¿Sí o no? Es el de Bully, pero ya ha crecido, cabrón. Me encanta. Me encanta. Está horrible. Por eso mismo me encanta. Me encanta, güey. Me encanta. Soy yo. Se parece a mí. Ok. Los ojos. Los ojos, ¿qué? Está horrible. Los zapatos, ¿qué? ¿Qué? ¿No te gustan mis zapatos? ¿No te gustan mis zapatos de moda? Bueno, los... ¡Ah! ¡Estos! ¡Estos! Estos son los buenos. Estos son los buenos. Gente, vean esto. Vean este flow de señor. Vean este flow de señor. ¿Sí o no? Vean este flow de señor. Flow de señor 100%, güey. 100% señor, cabrón. 100% señor. Ya está. Confirmo. 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 Perfecto, camarada. Ahora que ya estás en el avión, esto que quede entre nosotros ya que me has caído bien. He puesto en tu mochila un pequeño kit con el que podrás empezar tu misión. En nada estaremos sobrevolando la zona de la serradera, controlada por el gobierno. Ahí estarás seguro hasta que puedas llegar a la comunidad a la que pertenezcas. Me gusta. Me gusta. Que tenga suerte. Dale, suéltame. Suéltame. No se necesita. Suéltame. Suéltame a la verga. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé volar! ¡Los pendejos vuelan! ¡Los pendejos vuelan! No le piques a la F. ¿Y si le picamos a la F, gente, esta vez? ¿Y si le picamos a la F tan solo esta vez? ¡Solo no! ¡No! ¡No! ¡Uy! Casi me pego, ¿eh? Pero no. Porque soy Roger. El paracaidista, gente. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Amigo! ¡El de hace rato! ¡Ayuda! Cámara, mijo, ya te la sabes. ¡Celular! ¡Billetera! ¡No le saques el chipote! ¡Chocaleo! Ok, la música, ¿cómo se la bajamos? Me tiene un poco hasta los huevos, ¿eh? Volumen de la música. ¡Vete a la verga! ¡No se va la música! ¡No se va la pinche música! ¡No se van los efectos! ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! Hasta ahí llego. Parar oír. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Escucho una música! ¡No soy esquizofrénico! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí que me escuche! ¿Por qué nadie escucha mis problemas? En ese momento cambié de parecer. ¿Por qué nadie escucha mis problemas? ¿Por qué estoy calvo? ¿Por qué me afectó la alopecia? ¿Por qué? ¿Por qué soy pelón? No entiendo. En ese momento caminé por estas tablas a la verga. Sonó algo. Pero no me importó. Sonó algo. Sonó algo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Ah! ¡Perdón! ¡Dios! Tengo una linterna. Tengo... Vale. La linterna no. Ponte la pistola. Ok. No sé qué estoy haciendo. Eh... ¿Cómo... ¿Cómo uso la pistola? Vale. Los números de abajo del inventario, ¿vale? Sí. Esos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el teclado. Cualquier objeto que te pongas en uno de esos es para usarlo, ¿vale? Por ejemplo, ponte la pistola en el 1. Arrastralo. Voy. ¡Ah! Entendí. Y ahora, cerrando el inventario, le das al 1... ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una pistola! ¡Manos en alto! ¡Maldito! Eso es. No dejaré. No tiene munición. No dejaré. Venga, dispárame. Dispárame. Es que... Es una broma. Es que estudié actuación. Qué bien. Qué bien actuar. Sí, sí, sí. Toda era una broma. ¿Ves? Mira, no te puedo matar. Eso es. Eso es. Sí, sí. Para la munición es lo mismo, ¿vale? Te pone la munición, por ejemplo, en el 2. Ok. La munición no la veo. Es que estoy ciego. Ah, ya vi. Ok. Creo que ya vi. Vale. Te la pones en el 2 y ahora cierra el inventario y dale al 2. Ya verás lo que hace el personaje. Espera, no sé cómo ponerla... Ok, espérame. Un momento. Es que estoy pendejo. Espérame. No, no te preocupes. Listo. Recargando. Estoy rec... Tengo munición ahora, eh. Ahora qué harás. ¿Eh? Tengo munición. ¿La has dado al 2? Sí. Tengo munición. ¿Ahora qué harás, eh? ¡Dame todo tu dinero! Perfecto. ¡Dame tu dinero! ¡Dámelo! Estoy bromeando. No me das miedo. Eres un calvo. Esto no es... Por cierto, tienen la ropa mal, Roger. No se te ha dado cuenta. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Si me visto bien? No, fíjate. Levanta los brazos. Da la X. ¡Ay! Es que... Es que mi... Es que mi abuela no me la cosió... Es que mi abuela no me lo cosió bien. No me lo cosió bien. Ok, voy. No te preocupes, ven. Ok, te sigo. Sí, sí, te sigo. Hay una tienda de ropa. Descubrieron que no estaba bien cosida la ropa. Tienes... Tienes los... Los brazos tocados. ¿Y qué? ¿Te vas a burlar de mí? No, hombre. Te voy a ayudar. Ok, ayúdame. Mira, en la flechita negra esa... Sí. Vale. Tú lo que tienes que cambiar son los brazos, ¿vale? No toques la... La prenda de ropa como tal. Ok, comprendo. Ve cambiando los números de brazos. Ok. A ver, espérame. Dale a la X. Sí, sí, sí. Para que lo vayas comprobando tú mismo. Ah, ahí está, ¿no? ¿Ves? Ese, por ejemplo, te vale. Ah, pues este me quedo. No, chingue su madre. Ahí está. ¿Te gusta como me veo? ¿Que ya no soy pobre? ¿Ya no soy pobre para ti o qué? ¿Ya no soy pobre para ti? Es un pobre diablo. Sí, sí lo soy. Vale. Vale, ya está. Ya lo tiene guardado. Perfecto. Oye, te agradezco mucho, ¿eh? Claro. Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Soy Magisius. Magisius. Mucho gusto, Magisius. Hola. Igualmente. Ah, bueno. Adiós, pendejo. ¿Eh? Dime algo, cabrón. ¿Por qué te vas? ¿Qué te pasa, pelado puto de mierda? Pelado puto de mierda. Pelado puto de mierda. Pelado puto de mierda. Vete a la chingada, pinche. Es que sí, pendejo, ¿eh? A la verga. Sí, sí. Órale, así no se trata la gente. ¿Qué pasó con esta gente? No, de veras. Es un mal educado. Es una persona. Habrá que ponerle mobs para que se muera. Oye, tengo una pregunta. Dime. Púntame. Ok, ya que estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es mi deber? Dime. Te cuento por encima. Sí. Ya he visto la tienda de ropa, ¿vale? Sí. Eso que tienes ahí, la tienda de tatuajes, ¿vale? Ok. Para ponerte los tatuajes necesitas tinta, que la consigues pescando, ¿vale? Ok, comprendo. Y, por ejemplo, ese tío de ahí te vende la caña de pescar cuando tengas chatarra. Oh. La chatarra es la moneda de este mundo. Ok. ¿Y si, por ejemplo, si yo jamás me quiero poner nada en la piel, tatuajes y así? Ah, pues eso que te ahorras. No tienes que pescar, por ejemplo. Ok. Comprendo, comprendo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Estaba investigando un poco. ¿El qué? ¿El que investigabas? Sigan, sigan. No, 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 ¿cómo estás? No, 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 ¿cómo estás? Es que quiero saber cómo estás. No, yo estoy muy bien. ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué me apuntas? ¡Oye! ¿Sabes qué? Escucha, Larry, arréglate ahora lo de los brazos, ¿vale? Adelante de la ropa. Sí, sí, sí. ¿Por qué me estaba apuntando? ¿Por qué? ¿Por qué la gente...? Sí. Esto es una zona neutral, ¿vale? O sea, aquí podéis venir siempre que queráis, da igual de la estación que seas. Ok. Y tienes de todo, ¿vale? Comprendo, comprendo. Para hacer la comida, adentro tienes una ruleta, tienes un blackjack. Ok. ¿Sabes? Tienes ahí el hospital, pues cuando mueras del todo reapareces. Yo no voy a morir. Ah, vale. ¿Tú crees que yo voy a morir? Mírame. Mírame la cara. A ver, la verdad es que tienes un poco... Yo creo que sí. ¿Cómo? Tienes un poco la cara de Juan Guarnizo, pero calvo. Que yo creo que sí, un poco. Hostia, ¿qué le está pasando? ¿Cómo? Oye, oye. ¿Estás bien? Es la antorcha humana. Oye, ¿te estás quemando por si no te das más cuenta, eh? Te soplo. Tranquilo, eh. De nada. No hablo con pelados. ¿Cómo, perdón? No hablo con pelados. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, pendejo, eh? Lo van de piojos. ¿Y qué tiene que lo sea? Eh, no estoy peinado. ¿Y qué? Eh, sí. Sí, no uso gel. ¿Y qué más da? Eh, pendejo. Pero es tu puto problema con los pelados. ¿Qué tal a la verga? Ahí, ahí. Haciendo amigos. Así me gusta. Sí, sí, sí. Es que soy muy amistoso. Vale, vale. Me parece perfecto. Pinche pendejo. Si me escuchas, pendejo, pendejo. Ya dos meses contigo, mi amor. Déjame chuparte las patas. ¿Qué? ¿Vas a dispararme? Dispárame. Dispara. Anda, dispara. Anda. Aquí no. Aquí no. Vas a valer verga, hijo de tu puta. Hacer una rola. Hacer una rola. Hacer una rola. Dale al espacio. La rola. ¡Oh! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? Dispara. No tienes bolas. No tienes huevos, güey. No disparáis aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No se puede? Aquí no. Aquí es la única. Aquí es la única zona que es eso mismo. Zona de paz. A partir de estos muros podéis hacer lo que queráis. Podéis matar. ¡Va! ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Fuera del recreo, cabrón! ¡Órale! Salgamos, hijo de tu puta madre. Salgamos. Te espero afuera. Te espero fuera de la escuela, cabrón. ¿Eh? ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Dale! ¡Dispárame! 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 No tengo munición. Recargando. ¿Qué? ¿Qué pasó, culero? ¿Qué pasó, eh? ¿Muchos pinches huevitos? ¡Hora, hijo de tu puta madre! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde corres, hijo de tu puta madre? ¿Qué pasó, güey, eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Baja! ¡Eso! ¡Baja! ¡Pinche pendejo! ¡Baja! ¡Que se vaya a la verga, hijo de su puta madre! ¡Todo porque estoy pelón! ¡Buenas, oficial! ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Finley! ¡Firulais! ¿Cómo estás, Firulais? ¿Todo listo? Así es. Ese es mi enemigo. Mi enemigo mortal número uno de habla hispana. México. Panamá. Ecuador. Costa Rica. Venezuela. Vale, ahí elige el micrófono que usas tú y súbele para que te podamos oír. ¡Hola! ¡Ah, hijo de tu puta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hijo de tu... Ahora... No, no se te oye. ¡Hijo de toda tu pinche perra bomba madre! ¿Qué te pasa, pendejo, eh? ¡Órale, pendejo! ¡Ah! ¡Chingas a tu madre, pinche perro! ¡A la verga! ¡Te vamos a agarrar a vergasos! ¡Órale, pendejo! ¿Para qué te resbales? ¡No te resbales, pinche pendejo! ¡No te... ¡Y pares, hijo de su puta madre! ¡Y párese, pendejo! ¡Y párese, pinche nalgazmeadas, hijo de toda tu puta madre! ¡¿Qué pasó, cabrón?! ¡A juego! ¡Te metes con el pelado de aquí! ¡Hijo de tu puta! ¡Si yo sé pinche karate kid, pendejo! ¡Ándale, pendejo! ¡Y áórale, pa' que ya no hables más! ¡Para qué te caes, cabrón, eh! ¿Para qué te...? ¿Hola? ¿Te maté? ¿Qué? ¿No aguantaste? ¿No soportaste, pinche panzona? ¡Y a la verga! ¡Listo! ¡Le di su merecido! ¡Le di su merecido a ese hombre! ¿Viste? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí está tirado! ¡Así es! ¡Así le hacemos en mi barrio! ¡Pero la han matado! ¡Bueno! ¡Es lo que hay, ¿no? ¡Madre mía! ¡Se metió con un pelón! ¡Es lo que jamás debió de haber hecho! ¡Dime! ¡Ven, ven! ¡Habla con este tío para que te cure! ¡Que estás tocado! ¡Ok, ok! ¡Con este de aquí! ¡Este de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla con este y te cura! ¡Ay! ¡Samuel de Luque! ¡A ver! ¡Te vas a curar, pelado puto! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Tráeme un electrolite, cabrón! ¡Pero! ¡Pero en fa! ¡Yarvis! ¡Ayúdame, güey! ¡Ah! ¡Yarvis! Tráeme un electrolite, pero en fa, güey! ¡Comeme la verga, pelado! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué haces, cabrón? ¡Déjenme dormir! ¡Déjenme dormir en paz! ¡Ya me levanté, hijo de tu puta madre! ¡Comeme la verga, pelado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te chingué hace ratito! ¿Y qué hiciste, eh? ¿Llorar con tu mami? ¿A que te levantaran? ¡Y vos me comiste la verga! ¡Tiengas a tu madre, pendejo! ¡Y te parto la madre aquí si quieres! ¡Ahora, hijo de...! ¡Otra vez quieres pelear, hijo de tu puta! ¡Qué pendejo! ¡Qué pinche esquius, hijo de tu puta madre a huevo! ¡Y agárrese los vergasos! ¿Que para eso eres bueno o qué? ¡Eso soy bueno! ¡Porque luego es tarde, hijo de tu puta madre! ¡Porque luego es tarde, hijo de tu puta...! ¡Porque luego se va a hacer tarde, pendejo! ¡Y agárrate los vergasos! ¡Y agárrate los vergasos! ¡Y agárrate, cabrón! ¡Y agárrate! ¡Y agárrate! ¡Ay, perdón, señora! ¡Ay, pendejo! ¡Ándale, hijo de tu puta! ¡Ándale, cabrón! ¡Pas si luego es noche, hijo de su puta madre! ¡Y agárrese! ¡Sí! ¡Ándale, pendejo! ¡Ándale, cabrón! ¡Derechazo! ¡Sala, verga! ¡Señora, perdón! ¡Ah! ¡Chincazate! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¡Otra vez no soporta! ¡Ah! ¡Ay! 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 Eliminado. ¡Ay! ¿Hola? ¿Jugador? ¡Párame! ¡Me siento mal de la pancita! ¡Ey! ¡Ya, pendejo! ¡Ya! 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 ¡Amor y paz! ¡Amor y paz! ¿Ok? ¡Pendejo! ¡No te metas con los pelados, eh! ¡Primero aviso! ¡Digo segundo! ¡Hola! ¡He vuelto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Ya habéis terminado de pegaros? ¡Sí! ¡Ya le partí su madre por segunda vez al pendejo ese? ¡Por segunda vez! ¿Cómo ves? ¡Soy bueno para los trancazos, no? ¡Eres un killer! ¡Sí! ¡Yo soy un chingón! ¡Se va a llamar Roger el Megapuño! ¡Así es! ¡Ese soy yo! ¡El Megapuños! ¡El Puñoyer! ¡El Puñoyer! ¡Así es! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Efectivamente! ¡Oye! ¿Y mis lentes cómo los recupero? ¡Mira! ¡Dale a la T! ¡A la T! ¡Y vale! ¡Pon barra! ¿No tienes barra? ¡Fix PJ! ¡Todo junto! Eh... O sea... F-F-I-X ¿Ah? ¿S-S-I? ¡No, no, no! ¡F-I-X! ¡Ah! ¡Fix! ¡Ok! Ok, ya, perdón. ¡Fix PJ! ¿Es que te entendí SIX y dije SIX? ¡Ah! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Bueno estado! ¡Ya lo tienes todo! ¡Gracias! Oye, cada vez que pierdas algo de eso, le das... Usas ese comando y te lo arreglas. Sí, te agradezco mucho. ¡Oye! Una pregunta. Por ejemplo, si yo en algún momento... Ah... Quiero cambiarme de ropa, ¿lo puedo hacer? Eh... Claro, en la tienda de ropa. Ok, perfecto. Pero al momento, si te refieres en cualquier sitio, no. Lo que puedes hacer es quitarte prendas de ropa. ¡Oh! ¿Quieres que me la quiten? Ahora le das al tabulador... ¿Al tabulador? ¿Le das a vestimenta? Sí. Y... ¿Ves que se abre un menú? ¡Ese calvo! ¡Oh! ¡Eso es! ¿Así? Y lo vas poniendo. ¿Y te gusta como me mido? A ver... Eh, a ver. Podrías estar más musculoso, la verdad. No eres mi tipo. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡No! ¡Está bien! ¡No me hables! ¡No me hables de nuevo! ¡No me hables de nuevo! ¡No, no, no! Ok, ok, ok. Pero... ¿Y si te muestro, por ejemplo, esto? Ah, me pides cinta. ¿Qué haces de nudo, señor? Bueno, a ver. Ah... Yo creo que hay falta, eh. ¡No! ¿No te gusta? ¡Un gatito! Yo creo que hay falta. ¡Uy, una gatita! ¿Cómo que falta? ¡Meow! ¡Uy, una gatita! ¿Qué te defiendes con qué falta, eh? Que mucho puño, pero que te falta truño. Roger, ¿qué te voy a decir? ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Me voy! Sí, la verdad. ¿Y ese es calvo? ¿Cuál calvo? Se burlan de mí por ser calvo. Así es. En ese momento. Roger. Se puso la ropa de nuevo porque fue humillado. ¡Esta gente no me respeta! ¡Esta gente no me respeta, amigos! ¡Esta gente no me respeta! ¡No me quiere! Gracias por los bitardos. Thank you very much. Thank you. Amigos, opinan que mi personaje está fachero, ¿sí o no? ¿Mi personaje está fachero, amigos? ¿Yo? ¿Es una especie de mercado donde ustedes pueden poner en venta artículos que vayan a encontrar? Yo opino que está muy fachero, eh, la verdad. ¡El hijo de puta del sprint! ¡El hijo de puta del sprint! ¡Chingando a todo el pinche planeta Tierra, cabrón! Pueden comprar, pueden poner en venta... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Vale, acá nos curan. Señor, ¿podría venir para acá, por favor? A ver, pregunta. A ver, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre, señor? ¿Qué le ocurre? Ok, tengo una pregunta. Tengo una pregunta más, ¿ok? Bienvenido. Ok. Eh, por ejemplo. Por ejemplo. Si yo de la nada me pica una cobra con veneno en el pene, ¿tú lo sacarías? Depende, si te hace el pene más grande, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, ¿tú me quitarías este veneno de ahí? No, yo no. No tengo antídotos. O sea, ¿tú agarrarías ese veneno y lo sacarías de mi pene si fuera de vida o muerte? Ok. Yo creo que eso como pillaría ganglera, ¿sabes? Lo que haría sería coger, apuntaría y dispararía. Ok, perfecto. Así se corta la infección, ¿sabes? Ok, tengo una pregunta. Salvamos la otra parte del cuerpo. Entiendo, entiendo, comprendo, comprendo. Ok. Eh, tengo otra pregunta más, ¿va? Venga, va, dale. Ok. ¿Ocupo quedarme aquí o me van a llevar a...? No, no, te llevamos. ¿Sí? ¿Eres paramilitar o insurgente? Eh... Insurgentes. Vale, perfecto. Pues ahora en un grupillo que se haga os llevaremos a vuestra zona de inicio, ¿vale? Muy bien, muy bien, claro. Y ya esperáis ahí y ya mañana iniciéis para el evento. Claro. ¿Quieres que hable con esta voz? Eh... Como quieras. O sea, no sé que sea Batman. Me da igual. Soy Batman. Ah, vale. Pues hable con lo que quieras. Muy bien. Ahora el aviso, ¿vale? Vale. Cuando esté todo aquí un grupillo de gente, de los insurgentes, os llevamos a la zona. Perfecto. Ve explorando, pero no me mate esa gente, ¿vale? Por favor. Tranquilo. No mato a nadie. ¿Y este güey quién es? ¿Hola? ¡Jim! ¡Jim! ¡La verdad, Jim está guapo, eh! ¡Pórtate bien! ¡Gente! ¡Yo no he matado a nadie! ¡Amigos! ¡Yo no he peleado contra nadie! ¡Literalmente! ¡Sprint me estaba golpeando! ¡Me estaba golpeando! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy nuevo! ¿Haces por ese resup? ¿Cuál nuevo, Daniel? ¿Haces por ese resup? ¡Thank you very much! Ok. Él me contó que explorara. Así que voy a explorar. Lo voy a hacer. ¿Jean? ¿El de BTS? ¿Mataste a Spring? ¡No! ¡Yo no lo maté! ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! ¿Ok? ¿Está lloviendo? ¡Está lloviendo! ¡Así es! ¡Está lloviendo! ¡En ese momento! ¡Dije yo! ¡Está lloviendo! ¡Y sí! ¡Lo confirmé! ¡Estaba lloviendo! ¡Encontré una fogata! ¡Y no sabía para qué! ¡Hola, Roya! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias por esa resup, Leopold! ¡Thank you very much! ¿Sabes qué? Le subiré la música. ¡Me gusta! ¡Música tensa! ¿De que me perdí? ¡Voy llegando! ¿Puedes iniciar desde cero? ¡Ok! Así es. Esta es mi historia. Soy Roger. El Pelado. Peladoyer. Soy yo. Y esta es mi historia. Acompáñame. Hoy tenemos... Mi historia. Episodio. Mi historia. ¡Hola! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¿Por qué se agacha así? ¡Samael! Hola, Samael. ¿Cómo estás, mi vida? ¡Mi vida! ¡Mi vida! Sin ti yo me siento vacía. El personaje de fragmentado lo consumió por completo. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada, gente! ¡Yo estoy bien! Estamos bien. Estamos de puta madre. ¡Ah! ¡Aquí tienen los controles! ¡Que puedo controlar todo! ¡Sí! ¡Me atraparon! ¡Me atraparon! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Ya le sé a las teclas! ¡Ya sé rolear en GTA! ¡Miren! ¡Puedo hacer esto y luego esto! ¡Estoy enojado! ¡Estoy sorprendido porque es cine! ¡Ya no más! ¡Tu chango se ve bien azteca como diría la juventud de hoy en día! ¡Oh! ¡Qué bien azteca! ¡Me miro bien asteril! ¡O azteca! ¿Cómo es? ¡Ez a la parte de la piedra de la piedra! ¡Alguien! ¡Acquete! Zatara de la piedra! ¡Ez a la fama! ¡Fue a tenemosca porque es el 해야 de la piedra! ¡Trolleré! ¡Oigua salero estaré! Miren! ¡Si DAISO! The 25 so beltissimo! Yo gu aresí. Jesús vor con un pueblo templado. Gracias. 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 ¿Quién te no mames? ¡Suba! 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 En ese momento paré de bailar, porque se me estaban quedando viendo. No sabía cómo paré de bailar. ¿Cómo, cómo, cómo verga paro de bailar? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Baile shock? ¡A la verga! ¡No! ¡Aaah! ¿Esturdy? ¿Qué es esto? ¿Esturdy? Oh, 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 oh Movimiento sensual, movimiento sensual Sexy, sexy Yo soy sexy, sexy, sexy I need your love, I need your excitation Yo soy sexy, sexy, sexy Hola Ya se te oye, ¿eh? Hola No, 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 es que el problema es que se supone que estoy en Push to Talk Pero me escucho todo el tiempo Y estoy acá diciendo cosas feas de la gente y me escuchan Qué bueno, qué bueno, me alegro, me alegro ¿La has cambiado de dónde? ¿En el menú? Eh, sí, esa está No mames, cabrón Oye, espérate, ¿cómo paro de bailar? Déjenme, le pregunto A ver, ponlo, ábrelo si quieres Que lo miro en tu streaming Oigan, tengo, oigan, disculpen Disculpen, tengo un pequeño problema No puedo parar de bailar Tengo la música en mi cuerpo, en serio ¿Cómo paro de bailar? Ayuda Roger, ¿por qué te ves tan igualito a la vida real? Wow ¿Cómo? ¿Quién es Roger? Esa es la cuestión ¿Quién es Roger? ¿Cómo te hago? ¡Ah! ¡No mames! Y ya cuando te levantes ya vas a estar bien ¿Neta? Mira, así se ve mi menú Vale Sí, lo tienes en especial para hablar Ah, no mames, qué pedo, sí es cierto Grande, grande ¿Y qué tecla tienes? ¿Cómo tú? ¿Qué tecla tienes para hablar? Le puse la N ahorita, pero lo tenía antes que en uno del mouse Pero pensé que con eso se iba a arreglar y... ¡No mames, es Vicky! Vale, ¿y has probado lo del F4? Lo de alejarte y el F4 Sí, ya reinicié, reinicié con F4 y todo Hostias A ver Le toca reiniciar, pero fue FM Ya Bueno, pero entonces No, pero escucha, Vicky, no te preocupes No hace falta que reinicies hoy Eso ya mañana No mames, gente Gente, ya sé bailar y luego quitármelo ¿Y si me quiero mimir aquí? Vamos a mimirme Ay, puse un stream de Roger Ya me levanté Porque puse un directo de Aldo Geo Así es ¡Ay, puta madre! Me caí ¡Ah, la verga! ¡Mira! ¡Mira! Camino sobre los tubos, güey ¡No mames! ¡Mira, mira, mira! Ya cuatro meses, ya se está formando el bebé, Jaja ¿Cómo? ¿Qué bebé? ¡Parkour! ¡Mira! ¡Ah, perro! ¡Parkouroyer! ¿Y la música? ¡Oh, música tensa! Así es Me encontré un gato Hola, buenas tardes Hola, Calvito ¿Cómo? ¿Puedo acariciar tu cabeza? ¡Ah! ¡Ey, qué te pasa, pinche furro, pendejo! ¡Ah! ¡A la verga, pinche furro! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡No me digas, pinche calmo! ¡Vete a la verga! ¡Pinche furro! ¡A la verga! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Tengo algo que decirte! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dime! ¡Dime, men! ¡Dime, cuéntame! La verdad es que yo detrás de esta máscara oculto algo igual que tú ¿Qué ocultas? ¡Dime! Una calvicie No puede ser, enséñamela La calvicie No puedo Gracias Gracias. 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 Coco. Su. 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 Muy bien, gente. Muy bien. La hemos logrado. Ah. Lo hemos logrado, gente. Sobrevivimos. No pudo contradecir un neutrón No aguantó, no soportó No soportó Corrí demasiado rápido Que ni se dio cuenta que corrí ¿Hola? Hola señor, ¿cómo está? Estaba Estaba en los bosques, ¿sabe? Apreciando lo que es los bosques Y así Cuidado con los bosques que hay pumas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hay pumas? No es broma ¿Como la maca de ropa? ¿Como la maca de ropa? ¿Hay marcas de ropa? Y te saltan igual que como te saltan De la maca de ropa, ¿eh? No No, no me diga eso, señor No me diga eso, por favor Así que tened cuidado porque en los bosques Oh, no Hola Vale, subiros aquí para los... ¿Me subo? Hola, ¿cómo estás? ¿Te deja a ti subirte, Larry? Creo que no, creo que no ¿No? ¿Es de dos solo? Te traigo una mesa si quieres, ¿no? Sí, sí, darte mejor uno más grande Oiga, disculpa Este... No, no, no Este general ¿Qué pasa? ¿Será que yo puedo manejar? No Señor, es que le juro Yo tengo una... Tengo... Tengo... Yo, mira Yo sé manejar muy bien, mira ¿Quieres ver? Que no, que no No hace falta, no hace falta No, 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 no Confía ¿Tienes fe? Que le creo, que le creo Que le creo ¿Ves cómo lo hago? ¡Ayuda! Muy bien, eh ¿Viste? Muy bien ¿Viste? Vale Carne aprobado Ok, entonces ¿Me dejas a mí llevarlos? No No, ni siquiera sabes a dónde vamos Ustedes me pueden decir Y yo le doy así de que Este, para la derecha y así ¿Sabes? No, te lo juro Soy... No Te lo juro Esperen ¿Me subo con ellos? Sí, sube Ahí arriba Ok, pero ¿puedo manejar? Eres un disco rayado Roger, ¿lo sabías? No Oye, pero así Con otro tema, ¿ok? ¿Puedo manejar? Te voy a pegar cuatro tiros No, 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 no Por favor, no Estoy chiquito Sube a la... Eh, sube a la... Sube al... Al coche Que vamos ya a la zona ¡Ay! No, ella no Por favor, que ella no suba ¿Esta quiere decir click? ¡No! Por este lado Por esta puerta de aquí Por la F Ella no suba Hola La otra puerta Acá No, la puerta Del otro lado Por acá La otra puerta y a la E Yo no pienso estar aquí Si está ella aquí Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Venga Vamos al sitio Nos veremos mañana Oigan Oigan, estoy muy incómodo O sea, ¿será que la pueden bajar? ¿Por qué? No os cae bien Estoy bien incómodo Pero a la verga No mames Estoy bien incómodo No mames No mames No mames No mames Yo pensaba que nos entendíamos entre calvos, ¿eh? Hostia Así es ¿Veis eso de ahí? ¿Veis ese lobo? Madera, madera, sí Ajá Vale, ¿veis el lobo, no? Todos los animales que veáis Matarlos, son comida ¿Vale? Ah, ok Todos Y esos coches ¿Veis esos coches que están destrozados? Sí Todos esos coches tienen loot, ¿vale? Oh, vale Todos los coches que veáis de ese estilo Os acercáis Y los looteáis Y los coches que veáis Que sean más normales Como este Pero estén tirados a la carretera Si tenéis los materiales adecuados Lo podéis reparar y usarlo, ¿vale? Comprendo, comprendo Entendido Mira, aquí empieza Para los calvos, ¿no? ¿Ves? Aquí lo tenéis, el cartel Aquí empieza vuestra zona, ¿eh? Insurgentes Ah, porque dice insurgentes Claro Somos nosotros, ¿no? Oye, ¿y por qué hace rato Había un camión lleno de paramilitares Y nosotros somos tres? Porque da la casualidad Que han entrado más insurgentes antes que ahora Solo por eso No te preocupes Ah, ok Vale Vale, mira, por aquí Pueden bajarse Ok Vale Eh... Para bajaros a la F A la F, a la F ¿A la F? ¿Le doy de nuevo a la F? A la F Comprendido, ok A la F de nuevo, ¿no? A la F de nuevo, va En vuestro... No, no, no Roger Dijiste la F Dijiste la F de nuevo Ok, tranquilo Tranquilo, tranquilo Perdón, perdón Lo siento, lo siento Vale, escuchad Tenéis toda la tienda de campaña en el inventario, ¿vale? Ponerosla en algún número Que queráis Ah... Yo... El objeto de la tienda de campaña Arrastrarlo al número que queráis Entendido Listo Vale Ah, ahí está Os sale el menú, ¿vale? Ajá Para moverlo, Roger Es con el click izquierdo Para moverlo de posición ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! O sea, ¿lo puedo poner aquí? Sí, podéis ponerlo aquí Donde queráis Poneros cada uno La que queráis Aquí Aquí, lejos de todos Ok, ¿y lo finalizo ya? Cuando finalices Le tienes que dar a la E Si no me equivoco Ahí está, finalizado, creo No puedo poner mi casa Finalizado Es cine Increí... Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? ¡Ay! ¿Hola? Hola, hola ¿Hola? ¿Te quieres vivir conmigo? A ver, vamos A ver, ven ¿Entra? ¡Entra! ¿No puedes? Creo que ya, creo que ya ¡A la verga! ¿Andas aquí? Sí, sí, sí ¿Y te gusta? Creo que estamos encimados De hecho, un poco Pero está bien, ¿no? O sea, estás cómodo Ah, sí Yo no me incomodo La verdad Ah, ok, perfecto No, no, no Para nada, me gusta Me gusta Mucho Solo que yo duermo con tenis Ah, yo también Ah, bueno, bueno, bueno Oye, ¿te incomoda Que yo me orine por las noches? No, no te preocupes Yo me empierno Ah, ok Mientras Orines para allá No hay problema No, no, no Es que yo Es que yo Es que yo meo todo Ah, o sea Salpicas y así O sea, lo más seguro Es que también te orine a ti Y a todo Y ya no sirva la Esa, la tienda Y así No te incomoda, ¿no? O sí Pues ya me han orinado antes Ah, pues no pasa nada, ¿no? Pero es que la mía Sí huele muy mal O sea, huele Huele fatal Es que no tomo mucha agua O sea, no te preocupes O sea, si quieres Te puedes ir, ¿eh? No te preocupes Bueno Ok Está bien Me quedo solo ¿Cómo vais? ¿Eh? Bien ¿Me salgo? Ok No, no, no No, me salgo, me salgo No, ya me salí Ya me salí Si quieres Métete ahí Ya puedes desconectarte No, no, no Es que me gusta aquí ¿Cómo que...? ¡Ey! ¡A la verga! ¡Ah! Pinche pelona Hija de tu chingada ¡Vete a la verga pelona! ¡Vete a la verga pelona! Mira, ponte El objeto de munición En una... Del número de abajo El de al lado de la pistola Por ejemplo Si no tiene nada ¿Y esa alarma? ¿Ah? Ya la descubrí ¿Cómo? ¿Qué es esa alarma? Ya la descubrí ¿No estaría escuchando el altavoz? Que vayas a dormir No, no ¿Tengo que vivir? Sí Tienes que vivir Pero Es que me quiero quedar contigo Yo me voy a roya No ¿Y cómo voy a dormir? En cuanto vaya cada uno a dormir Me voy yo también Pero es que no puedo Dormir sin ti Mi vida Sí, sí que puede Sin ti yo me siento vacía Las ganas de sentir la vida Si te has puesto la munición Dale al botón ¿A qué botón? Al que da No me quiero mimir Gente Al dos Al tres Al cuatro No me quiero mimir No me quiero mimir Ah Ya está recargando No me quiero mimir Exactamente Ya está Fácil Ahora No me quiero mimir Pero mejor Mejor no gastarla ¿Verdad? No, no, no Porque mañana lo vais a usar Sí, sí, sí Me imagino ¿Para qué lo usaremos? Para qué lo usaremos Os vais a hinchar a disparar ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? Pero oye Preguntas demasiado, eh Bueno, es que yo quiero saber Ya, ya Pues es mejor descubrir Que saber Oiga Oiga No, es muy fácil Mañana el evento Es que la zona esta del pueblo Tendréis que eliminarla ¿Vale? Tendréis que limpiarla Todos los irradios que hay Y ya os quedaréis con la zona Para que podáis construir vuestra base Oh Vale Y ya empezará ahí la serie Y ya empezaréis a hacer lo que queráis Ok Oiga Espero no molestarlo, ok Pero tengo una pregunta más Ok Es que yo casi no pregunto Pero mira Es que yo tomo mucha agua en la noche Entonces Yo me orino mucho Si la orino ¿Ustedes la lavan? ¿O tengo que lavarla yo? ¿O la dejo que se seque? En el sol La tienda de campaña es tuya Tú sabrás lo que haces con ella Ok Y si me meo mucho Y huele muy feo Pues usa pañal Ok ¿Y tienes pañales por aquí? Es que no traje No Proba ahí en la basura A ver si te deja ¿Tú crees? No, no Yo creo que me voy a mear La neta Es que Ni modo Me voy a mear Así en así Ah, bueno Pues suerte Bueno Señor Señor capitán Me despido Me despido Ok, lo quiero mucho Descanse, soldado Oiga Una pregunta más ¿Qué? Es broma Es broma Ya no le quiero preguntar nada más Porque ya lo molesté mucho ¿Verdad? No, hombre No te preocupes Ok, buenas noches A mi Mir Venga Descansa F8 Kit Roger, ¿vale? ¿Cómo? ¿F8 Kit? Sí Escribe Abre ese el F8 Y escribes Kit O sea U U I T ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Claro Como quitar Pero sin la A y la R Ah, ok Kit Muy bien Eso Ok ¿Tú la has puesto ya, Larry? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Ya la he puesto Vale Pues igual Para entrar por aquí Espera Oiga Ya le piqué kit Y no pasó nada Ah, era Era nada más poner kit Ok No, no Ya está Ya Ya no se Amigos ¿Ustedes creen? Ah, la verga Amigos ¿Ustedes creen gente que le O sea, yo creen que ¿Creen que le pregunté mucho? ¿Creen que le pregunté mucho? Yo creo que no Yo creo que le pregunté así Mira, poquito Yo opino que le pregunté La verdad, poquito ¿Eh? Sí, ¿cómo chingas? ¿Yo chingar? Para nada Para nada Oigan, amigos Me dejan gente ir a miar De verdad, tengo unas ganas de miar Horribles Cabronas Amigos Voy a miar gente Y regresamos, gente ¿Va? Ahí vengo, gente Ahí vengo ¡Ey! No me digan nada malo ¿Eh? Hola Roger ¿Cómo estás? Quería decirte que eres un gran estreamer Y que me ayudaste en mis peores momentos Eres alguien muy especial para mí Y si no fuera mucha molestia Te quisiera pedir un saludo menor que 33 ¡A's! ¡A' ¡Aá! ¡A a! ¡Aá! A la acércite de la pandemia Se cagó encima Y si me cagué, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Eso fue esa donación Vamos a hablar mal de él y a sacarlo del fandom Vamos a hablar mal de él Ok, como quieran Háganlo Pero que sepan lo que les va a pasar ¿A poco sí? ¿A poco sí? Oigan amigos, hoy teníamos plan junto con Rivers Junto con Rivers y Mariana Pero no me han dicho nada Te quiero refuerzos, bitardos, gracias Pero no me han dicho nada No me han dicho nada No me han dicho nada ¿Qué hacemos, gente? Ah, no tienen internet No tienen conexión No tienen conexión Vamos a introducirlo más al fandom para que se traumen Thank you very much Gracias por esos bitardos Gracias Bueno, amigos ¿Podemos hacer un play quiz en lo que lo arreglan? O a lo mejor y nunca se arreglan No mames A ver, gente ¿Será que les marco? Gente, ¿les marcamos a Mariana? A ver ¿Le marcamos a Mariana? A ver, ¿qué dice? O le marcamos a Rivers A ver, Rivers Dibet Dibet Dibet, ¿dónde está Dibet? A ver El número que usted marcó está fuera de servicio ¿Qué? ¿Cómo? Rivers, ¿me bloqueaste? ¿Qué? A ver Por WhatsApp Oh, se ve el número a la verga ¿Por qué se ve el número, güey? ¿Oda? ¿Oda? ¿Buena? ¿Buena? ¿Oda? ¿Buena? ¿Estás en el baño? Güey, te prometo que me vas a casar Te canché en el baño Te canché en el baño No mames Me estoy cambiando Porque ya voy a prender directo, güey Ah, ¿pero tienen conexión o no? Ya, acabo de regresar hace Un minuto Es que me dijeron Sí, es que lo que pasa es que no tienen conexión Sí, pero ya Ya O sea, hace un minuto regresó Y por eso me vine a cambiar Ah, ok Bueno Oye, ¿a qué vamos a jugar? Pues la pasión es el mojón Mira, te voy a decir lo que le dije Ya tú elijé Ok, dime Mira Eh Puede ser Uno Puede ser Fall Guys Puede ser Raft Puede ser Uber Bandits Super Bunny Man Uy, qué chingones Todos los juegos que dijiste Qué chingones Tengo un vergo de ganas Es Es broma, es broma ¿Cómo? Cambiamos el plan por ti Ah, no, no Jueguen ustedes entonces Váyanse a la verga Jueguen ustedes No, hagan su plan Yo me quedo solo Hagan su plan No, ya me sentí mal Ya, bye Buenas noches Bye No Aquí con toda la gente Que sepan Que ya me incomodé Me sentí mal Ya, no Que mejor hagan su plan Ustedes No, buenas a canciones tristes Deja, pongo Aquí una canción triste Espérame, espérame, espérame Lo voy a hacer, lo voy a hacer A ver Ok, espérame, espérame, espérame Espérame, espérame No, no, espérame Espérame Déjame, pongo la cámara aquí Blanco y negro Tienen los culos conectados Con la river No mames ¿Cómo que no vamos a jugar, River? Ya tienen su plan ustedes, ¿verdad? No ¿Te incomodaste, güey? ¿Estás bien? Ahorita me dijiste Que ya tienen plan ustedes No, no No, sáquenme, está bien No, no teníamos plan No No No, no No, no No, 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 River No, está bien Y me puse a buscar el jueguito No, jueguen ustedes dos, Warzone Jueguenlo todo el día si quieren ¿Cuál es la canción de TikTok? La de ¿Cuál? La de ¿No? No, no ¿Cuál? No, no, la de La de Ay, es la que siempre ponen, güey ¿Cuál? Yo puse la que siempre ponen No, güey, es una de Ay, no me acuerdo cuál es, güey Oye, no ¿Cuál es la verdad? Bueno Bueno, Rivers ¿Te gustó alguno de esos? ¿O buscó más? No, no, no Hagan su plan ustedes dos Hagan su plan ustedes dos No, pendejo No, sí Aquí la gente pone No, háganlo ustedes dos Ya Deja Deja River Deja a Mariana en paz No, mira Aquí dicen Ya, ya se incomodó, güey Ya mejor cuélgale Sí, ya No, no, no Ya No, o sea Si ya Si tienes un plan Yo me voy No, no, no Rivers Si tú quieres jugar Warzone Con el Mariana Games Twitch Juega con él No, no, no Ya entendí Que Riboyer No es un dúo real Güey Si es un dúo real No, no, no Yo ya entendí Que cuando jugamos Tú y yo juntos Al este Human Fall Flat Al Depan y Federico Todo Todo ese pedo Es fake Yo puedo morirme En cualquier segundo Y a ti Te vale madre Y prefieres estar peleando Todo el tiempo No, no, no ¿Sabes qué, Rivers? ¿Sabes qué, Rivers? Se me puede salir el pulmón Al toser ¿Sabes qué, Rivers? Está bien, déjalo así Déjalo así Déjalo ¿A qué jugamos? No, no, no Yo ya no voy a jugar a nada ¿Sabes qué? Mañana Mañana voy a jugar Con Aldogeo Y con Quackity Ya Ya lo decidí ¿A poco? Sí ¿A poco sí? No, de hecho No, de hecho No, ¿Sabes qué, Rivers? Juguemos algo Y aquí la gente pone Sí No Entonces sí lo voy a hacer Es broma Juguemos algo juntos, Rivers Estaba trolleando Jejeje Revers Dale pues Prende directo, Rivers Ahorita jugamos algo Ahí voy Oye, pero ¿te gustó algún juego de esos? O busco otro rápido en Steam Antes de prender No, sí Todos me encantan Pendejo No, sí Bueno, si no Ahí vemos A lo mejor la gente Tiene alguno Gente, recomienda un juego Vamos a jugar al mojón Doyer y yo Ojo Jugamos Roblox Sí, Roblox Y ahí no tienes que bajar nada Y ahí están todos los juegos del mundo Ok, pero Pues encuentre uno chido, ¿no? Hay que seguir a la gente No a los típicos A la verga Uy, que los típicos Que están bien culeros Dicen los que les gusta a la gente ¿Oyeron eso, gente? Les dijo culeros Y todos los culeros también Y que doors Que no sé qué Que no Que se callen a la verga No mames Qué mal pedo De parte de Revers Gaming And Funny Moments GG Velada Cuatro Tres ¿A poco? ¿Quieres que vaya? Y te parto tu madre Ah, no es cierto Ah, es tu oportunidad O sea, tú me quieres partir la madre, Revers Sí, ya puse el mañana el jueves Y luego tú puse la siguiente semana Y luego cuando venga Aldo Se lo va a meter tres días, güey Tres días lo voy a invitar Culera Va, yo jalo Si quieres que te parta tu madre Yo jalo Me parece excelente Dale Revers A ver, explícate la cola, pues Bye Ya está Bye Bye No mames La detesto Ok Bueno Bueno amigos ¿Qué hacemos? En lo que esperamos a Mariana Revers Y Mariana Revers ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? Podemos ver Play Quiz Podemos ver algo Pero Revers se refiere al Warzone de Roblox Para TQM Ah, se refiere al Warzone de Roblox Claro que sí Era ese, gente ¿No? Seguramente Jueguito de miedo Fan Arts Vamos a ver Play Quiz ¿Va? No, porque Fan Arts ya no Porque la gente Porque la gente Por alguna razón Ya no le gusta que mire Hashtag Sproyer Ni nada de eso Yo no sé por qué Este Hace por los bitardos Thank you very much El bendejo Si apoyas al rescate de perros En situación de calle Ya me paré de manos Ahí está, mira Parado de manos ¿Qué opinas? Haces por los mil bitardos Tavora Thank you very much Es que no lo tiene actualizado Eso es por esa resub Adal Salomón Eso es por ese dólar Yay, thank you very much Buenas tardes Don Algon ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, a ver qué dicen por aquí Ya lo hemos jugado Ya lo hemos jugado Y sale mal Y salió mal Ese día nos peleamos El Mactiro se peleó Todo salió mal No Y luego te enojas Porque te decimos de tu tripa Te llevas y no soportas No, 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 ¿sabes qué? Hablemos de algo Antes de seguir con este directo Hablemos de algo seriamente Pausemos las alertas Quitemos la música Pausemos No, no, no Y los voy a regañar Y los voy a regañar, gente Yo Sigo enojado con todos ustedes Ustedes saben lo que pasó ayer No se hagan No, ¿sabes qué? Espérame un momento ¿Hola? A ver, espérame Lo voy a acomodar Puta madre Ahí está No, no, no Probando Ustedes y yo estamos peleados Hoy que están aquí presentes En este auditorio En esta clase No se hagan pendejos, ¿eh? No se hagan pendejos Lo que me dijeron ayer No tiene nombre Y no, no, no Y no me salgan con cosas, mijos, ¿eh? De que, ay, Roger, no sé qué Yo no estaba ¿Qué pasó? No Ahora también Mira, por uno lo pagan todos Por uno lo pagan todos Por uno lo pagan todos Y se chingan Y no se hagan huelles Estoy esperando sus disculpas Llevo Más de una hora y media En directo Estuve, estuve roleando Y yo no vi Nada de Perdón, no, Roger Perdón, Roger No, no Yo no veo nada Y si no me lo piden Ya nomás ataque de besitos Y se va a acabar Y se va a acabar para siempre No, no, no No, no, no Hablen con la mano Hablen con la mano Hablen con la mano Yo ni estaba No, no, no También pide perdón tú Por no estar ¿Eh? Con más razón pide perdón tú No estabas No estuviste No pudiste detener a la gente No hiciste nada No, no, no Está bien Quitemos ya este momento Quitemos ya este momento Ya está Suficiente Ya Ya Ya, 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 ya Eso fue los bitardos Carla Yo te recomiendo uno muy bueno En Roblox Se llama The Trials ¿Puedes? Es como Saugues Va Pero con juegos más chidos Si no, muchas gracias, princesa Va, gente Anoten, gente, va Anoten The Trials Anoten, gente Mentalmente, gente The Trials Eso fue esa resup Albertowski Señorón, como se encuentra La tarde de hoy Le agarra a mano Y le hace un solecito Así todo enfierrado Almohadilla W ¿Cómo? Le debo una disculpa, Royercy Gracias por esa resup Gracias por los bitardos John Terry Colax Thank you very much John John Terry Colax Hola, soy nuevo Y WTF Me encantan las vibes de AK ¿Cuáles vibes? Las vibes de pendejo Gracias por esos bitardos Gracias por la sub Voltec Gracias por los bitardos Grim Ok, gente Miramos Play Quiz Mira, aquí hay uno que se llama Adivina al streamer cantando ¿Quién es? Adivina Es nuevo Hace seis horas Ahora le vete a la verga Pinche perro Adivina al streamer Ay, pendejo Me asustaste A ver Aquí la música Quitamos esto Muy bien Chat Chat Modo sub Amigos Adiós amigos Despídense Pero perdón Pero perdón De qué Cara llorando fuerte No, no, no No, no Ah, o sea Dices perdón De qué O sea Que ni siquiera lo aceptas No, no, no Amigos Dorito Si me piden perdón Ya perdonarnos Boiler Dorito, gente Si me piden perdón Si no, no Si yo no veo un spam de Doritos Yo no los voy a perdonar jamás Spam de Doritos O yo no los perdono Bueno, amigos Veamos este video Gente, que se llama Que se llama Adivina al streamer cantando De Play Quiz A ver, veamos Ok, gente Eh, si me equivoco Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que sea Abriendo las puertas De mi corazón Para que decidas volver Play Quiz Escucharás a streamers Cantando Y deberás adivinar Ok, amigos Si me equivoco En más de cinco Regalo veinte Al subs, gente ¿Va? Te pedimos perdón Por lo de ayer Si tú nos pides perdón Por amenazarnos De mostrar el hashtag No, 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 no Y lo voy a mostrar Con más ganas ¿Quién es? Play Quiz Es el Quackity, ¿no? Una mujer Que es una señora Así es, así es Anda Ella es señora Tiene hijos Ya Presta mucha atención Vende dulces y tamales Entrando esta canción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ari Game Place Ari Game Place Ari, qué verga Estaba cantando No, hombre, Bárbara No, hombre, Bárbara Con más razón Tienes que pedir perdón Tú, ¿eh? No llegaste Ibai 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 Llanos Ibai Llanos Es muy bueno Ibai Llanos Es muy bueno Quisiera que te sientas Como yo me siento ¿Qué serás? Oye, Boiler Ayer venía Agustín Viendo el stream Desde el bus Y del susto Se me cayó Mi Coca-Cola Qué bueno Págame la Coca-Cola Y pídeme disculpas Roger Págamela tú Se como tú Sin sentimientos Pues nada, amigo Aquí me quedo Luzu 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 Game Place Luzu Pues nada No, 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 no No, no, no No, no, no Ni me hables todo Amigo Aquí me quedo Todo el evento Mirando el cielo Ah, mira de Kármala Qué chingón, ¿eh? Adivina el streamer cantando Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué Tiene mucho talento Es Saroyit Regalitos así tengo miles Le atinamos, le atinamos Aunque a veces no sepa qué Le atinamos Me disculpo por ser demasiado fachero Gracias, Henry, por lo visto Thank you very much Verga, no sé Me acaban de joder Me acaban de joder Es de la Tam ¿Es de la Tam? ¿Es Nemo? Es de la Tam Es de la... No sé Es de la Tam Voy a decir Nemo Ay, cabrón ¿Qué mierda es esto? Un mundo donde compartir Autoplay Autoplay Ay, Dios mío Socorro Socorro Un mundo ideal No, por Dios Un mundo donde compas No mames Han despertado al lloros Vegetta 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 Mi Dios Todo poderoso Vegetta 777 Han despertado al lloros Muah, muah, muah Minche Vegetta mierda No dice ninguna pista No dice ninguna pista No tengo ni idea Perdónanos mi vida Te quiero mucho en algo No, 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 no No sé La verdad No sé No se me ocurre a nadie No mames El 6 Si le, si le queda bien Si le queda bien Si le queda bien Cuando quiera que te dé Tú solo llámame Quiere que se repita Lo de la otra vez De una vez No, no, no Y aparte me nalgueas No, no, no Barca, Quien Cuando quiera que te dé Tú solo llámame Quiere que se repita Lo de la otra vez De una vez Llegale Soy adicto a la seducción No mames Pues quien va a ser Me gusta hablar Es bien sucio Tú va a toser a mi socio Pero por qué lo ponen Sin música Suena muy raro Soy un hombre De negocios Mío, mío Tuyo Presta A quitarte Y no te cuesta Póngale música Aunque sea Rubius Y parece un niño De 10 Yo no dije nada Pero igual Le pido disculpas No, no, no No, no, no No, no Rubius El Rubius Tiene Y parece un niño De 10 Es vejetitas Me disculpo En el nombre De toda esta mamada De insensibles Y por no estar Por ir al gym ¿Qué? Niño de 10 Es vejetitas 7 Que mis ojos Te Que Oh 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 La virga Que pido We Que despierten Con la luz De tu mirada Yo ¿Qué tal estás? Pues el Roger El Roger Por supuesto Es Roger Que mis ojos Te despierten Con la luz De tu mirada Yo No mames Lo dice por supuesto Es Roger A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ay no mames Por supuesto Es Roger Roger Es Roger Es Roger Los ojos Te despierten Con la luz De tu mirada Yo Qué chingón ¿Mayichi? No le había atinado Que eras tu XD Ay, vete a la verga Chingas a tu Vete a la verga De este pinche canal A la chingada Vive y deja vivir Hakuna Es de España No pido perdón ¿Qué pasa? Mayichi Mira, está con Mariana ¿Eh? Vive y deja vivir Hakuna ¿Esto fue en Minecraft Extremo, no? Probemos nuevamente ¿O fue en Tortilla Land De esto? No sé Me suena que esto Es Minecraft Extremo, no? ¿O es Tortilla Land? No sé Una matanda Probemos nuevamente El Osvaldo El Mariana Me sorprende que cante Tan bien Ay, a mí no me dijiste Nada Y a mí no me dijiste Órale, así estamos Playquiz Que no te debía más El gallón Que no te debía más Ay, como un analista Esto Carre, carre El morro chingón El morro chingón El morro chingón Romado ¿Por quién? ¿De verga le pasó a Carre? Que salió de Santa Fe Y te dio un ACV Y ahora que La humana Quiero que me den Los rayos del Cristinini ¿Eres Cristinini? Sol Cristinini Quiero que me den Los rayos del sol Y que van Los rayos del sol Como te veas Te parto la madre Vete pa' tu pueblo Te pienso re... ¿Sabes? No sé Cantante estrella Roger Love Eso es por esa red sub Thank you very much No lo sé Te parto la madre ¿De parto la madre? ¿Quién es? Vete pa' tu pueblo Te pienso re... Con lo que me quedaba Para el pasaje Le mando esto Para pedir perdón Mi vida Por favor Un ataque de besitos Cuando termine Que mi dinero No se vaya a la basura Por fi Thank you very much For los bitardos Ya veremos Ya veremos Si ataque de besitos O no Ya veremos Ya veremos ¿Sabes de quién se trata? Voy a decir Imantado Imantado me la juro Te parto la madre Vete pa' tu pueblo Te pienso reventar Me la jugué Me la jugué Con todos los bitardos Guapo es la primera vez Que mando beats Solo te veía Que se siente ya salir ya En los play keys No sé Si sentí Si sentí bien bonito Oigan la verdad Parece una pendejada Pero sentí bonito Sentí bonito Que chingón Que me tomaron En cuenta Por fin Por fin Dios Dios No puede ser Estoy yo Estoy yo Axoser Axoser Vengo llegando Porque estamos pidiendo Perdón Ya nada Nada Así déjalo Así déjalo Algo Fuera De aquí Tú cominas con el Que culote No Axoser El mar Ese bikini Se ve fenomenal Adivina el streamer Cantando Iluminan Con su luz Correré Volaré No lo sé No lo sé Es de España 100% Pero no sé Hola pedazo de caca Gracias No mames Iluminan Con su luz Correré Volaré Puta la hueá Conchitumare No sé No sé La verdad No sé Me suena mucho la voz Pero no sé Me suena mucho la voz Pero no sé No violeta Con su luz Correré Puta madre Ya van dos Que pierdo Piqueta y la arrogancia Perdona Por la distingancia Deja el brillo De mi oreja Tú en la No mames Ya valí verga Gente Ya valí verga No mames No sé No tengo ni puta idea No por favor No Dios Piqueta y la arrogancia Es por si Ya perdona Por la distingancia Deja el brillo De mi oreja Ya van tres Ya van dos seguidas perdidas Está la verga Es el sprint Es el sprint Es el sprint ¿Cómo que Rogerina? Está muerta I'm in your eyes I see you hold me mine Nani 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 Ya si Nani Nani Gamer ¿Qué dije? Nani Gamer Nani Gamer Dije Nani Gamer Si es muy tonto Soy así Ya me parece Seguro lo sabías Y o Juan Y o Juan Uh temazo eh Y o Juan Pero ese clip de cuando es Wey Este clip de cuando es Aldo Geo Aldo Geo Aldo Geo Aldo Geo Aldo Geo Aldo Geo Man Te maiken Robles Robledo Ojo eh Esta persona También hizo la canción De Me siento Solo O sea Se dan cuenta Todo lo que usa Él Es autotune eh Robles Sé la verdad Robles No te hagas Robles Sé que usas autotune Lo sé Robles Ya lo sé Yo lo sé No se parece Robles No se parece Tu voz Con Gloria Morir Tu 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 Pero de noche conmigo Le gusta portarte mal Papi Gaby no Deja lo que quieres pescar Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Pero de noche conmigo Le gusta portarte mal Deja lo que quieres pescar Eh Jugador 50 Eliminado Elisa Elisa Chaval Hostia puta Despierta Mira Que ya Amaneció Amable 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 Que ya amaneció Ya los va En un día de estos ¿Por qué todos los streamers Cantamos esta puta canción? Degref Que suelo pensar ¿Por qué todos cantan esta puta canción? Hoy va a ser el día Día menos pensado Degref En un día de estos Oigan que por cierto amigos Amigos Ayer Ayer Degref Comentó en un clip De lo de los sustos, gente de ayer Y puso Susto del año O sea, ya me imagino nominar como a tres categorías diferentes Este puto año Ya basta, hijos de puta No todo es algo del año Ya déjenme No todo es algo del año No reconocí su voz Reborn Reborn, no No, no lo sé Ya veremos Reborn Es el puto Comanche, ¿no? Es el Comanche, es el Comanche, es el Comanche Comanche Una de tu tipo Silberg Es Silberg, ¿no? Como no es Silberg, me corta un huevo, ¿eh? Ah, sí es, sí es Sí, tenía que ser O sea, tenía que ser él, güey Caballo homosexual De las montañas El chocas Oh, oh, oh Si lo sabes El chocas, ya lo sé Es él ¿Ves? Deja tu respuesta en los comentarios Playquiz No, ¿qué? Hablar, ya hablo de Playquiz Oh, oh, oh Cuando Playquiz me amaba Me sentía tan feliz Grande Playquiz Te queremos Playquiz, te queremos A mí nunca me han donado A mí nunca me han donado los de Playquiz No, 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 Playquiz, está bien No, 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 no Ni me hables No, 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 no No, 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 no Está bien Porque este es un canal espectacular Que nos ayuda mucho a los streamers A crear contenido Besos y abrazos para todos Grande Playquiz Muchas gracias por participar en este Playquiz Aquí tienes algunos videos similares Que te podrían gustar Vale, me gusta Me gusta Me gusta Pues miren Lo único bueno de esto Es que no les debo subs Porque le atiné Le atiné A casi todo Nomás me equivoqué En Tres En tres Únicamente en tres Oye, pero ya fuera de pedo Qué chingón que aparecí, eh Qué chingón que aparecí, güey Qué chingón que aparecí, loco Qué bonito Qué bonito Ay, mi pezón Gracias por esa sub Alan Sinter El Serran Gracias por esa sub El Javi Magalix Gracias por ver la gente Por dar las suscripciones, amigos Un beso Gracias Ok, gente ¿Qué más podemos hacer? Gracias por reaccionar Roger Cara sonriente Menor que tres ¿Qué? No El timing Gracias, Playquiz Hola, precioso Pido perdón Por burlarnos De tu tripita Tengo Por los bitardos Carra de luna El timing Playquiz Grande Los de Playquiz Qué timing Literalmente dije No, a mí nunca nadie me dona Y pum Llegan aquí los de Playquiz Perdón por lo de ayer, Boiler Pero solo te diré que ayer me comí un taquito de tripita Felicidades por salir en Playquiz Gracias Gracias Mi canción, güey Mi pinche canción, güey I used to rule the world No, ya no más porque luego me sacan en este Playquiz Es broma Es broma, es broma Ya no más cantar, ya no más cantar Suficiente Ya no más Basta Basta Amigos ¿A qué podemos reaccionar? ¿O qué podemos mirar, gente, en lo que comenzamos? Dice Playquiz que nos perdones Playquiz ¿Los perdono? ¿Los perdono, gente, por lo que me hicieron? ¿Los perdono? ¿What? Se me acaba de, se me acaba de recomendar un canal Y dice Roger reacciona a fanarts Esos seguidores Están bonitos ¿Qué leches? Acabamos Por eso es bitardos Thank you ¿Por qué subiste? ¿Por qué un canal subió? Roger reacciona a los fanarts Ok Ok, está bien Está bien No pasa nada Está bien Está bien Bueno, amigos Aquí la cuestión es Aquí la cuestión es, gente ¿Qué miramos? ¿Qué video podemos ver? La capital no La capital no Porque me voy a morir de hambre Y no es plan para morirse de hambre No es plan No es plan ¿Qué podemos ver, gente? ¿Qué podemos ver? Otro de Play Quiz Otro de Play Quiz Mi mamá está viendo el directo conmigo Dice que eres muy lindo Y le gusta mucho cuando haces karaoke ¿Le puedes mandar un saludo? Le decimos, Yanny Gracias Un saludo para, eh, para Yanny Gracias Seguimos por los bitardos Reacciona a Tina diciendo que Quackity ganó el Minecraft del ano en los streamers awards Reacciona a Tina diciendo que Quackity ganó Eh, hay un clip de eso que me lo puedan pasar ¿Por qué estoy en tendencias? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en tendencias? ¿Qué pasó, weón? Culeado con Chitumare Entro y sale Roger 10.000 tweets Roger 10.000 tweets Eh, a ver Adivina la bandera en dos segundos Por guapo Por guapo Ay, ay A ver, adivina la bandera Adivina la bandera en dos segundos Adivina la voz de De personajes Y sale Merlín en la Sale Sale Merlín No, adivina el logo correcto Uy, este Uy, este El logo correcto A ver este 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 Hijo de su puta madre Bueno, chat Díganme adiós, gente Dorito Se me dicen adiós, gente ¿Va? Dorito, gente Por favor, Dorito Dorito Quiz Probaremos cuánto recuerdas de famosas marcas Ok Si me equivoco A la verga Pírate Ok Aquí ya pusieron el logo de Starbucks No sé cuál es el original, cabrón Y vete a la verga Ya empezamos mal Ok, gente A ver Tendrás pocos segundos para adivinar 43 logos Ok Si me equivoco En 21 logos Regalo 50 subs ¿Va? Si me equivoco En 21 logos Regalo 50 subs Acabo de subir la apuesta Acabo de meterle más poder Play quiz Por favor Espero que estén fáciles Porque si no Valió verga Valió verga Me haré el logo correcto Play quiz Comencemos con Instagram Hijo de su puta madre Yo diría que es el de la izquierda ¿Cuál crees que sea el logo correcto? La A La A Si no es la A Me corta un huevo Si no es la A Literalmente me corta un huevo Adivina el logo original Adivina el logo original Ay cabrón ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la B? ¿Es la B? Es la B La B de burro B de burroyer El logo correcto es La opción B ¿Cuál de estos dos locos Es el correcto? La A La A La A Yo no me acuerdo que esa madre Este para allá Digo para allá La A Una nueva oportunidad De adivinar El logo de Spotify Es la A Es la A La B se mira fake La verdad La B se mira fake La B se mira fake Hola bitch Estos son mis primeros rogers No te podemos pedir perdón Porque ayer no hubo stream Gracias por eso rogers Eh ¿Cómo? Ayer si hubo stream No te hagas pendejo BMW Uh la puta Me suena que es la B Me suena que es la B Es la B Es la B Me suena que es la B Es la B de burro La opción A es Puta Puta la wea La correcta Google 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 Es la B Es la B Es la B Es la B Seguro que es la B Segurísimo que es la B Estoy segurísimo Segurísimo Veme Google oye Sigamos con Burger King Ay ¿Cuál es la puta diferencia? La G no Ah Se mira Se mira muy feo la A Se mira muy feo la A Es la B La A se mira feo la verdad No les quiero mentir Es la B Vamos Subway Hijo de tu puta madre Es la B Es la B de burro Es la B de burro Eso fue a los bitardos Sebalqui Saludos pitudo Gracias Gracias Thank you very much Es la B Es la B de burro Puta madre El logo de Playstation Nah es la B Es la B Es la B Es la B Así es Como amante de la franquicia Si te equivocas En la siguiente tienes que bailar la gallina Perfecto Perfecto Cartoon Network Nah se pasaron de verga Se pasaron de verga Literalmente El puto niño que escoja B Es un pendejo Es un completo pendejo No mames Aquí si es muy obvio que es la A Es super obvio que es la A Es la A 100% eh Neta El niño que haya Que haya O sea que haya puesto B De verdad No tuvo infancia No tuvo infancia Es la A 100% Ahí está Ahí está Chrome Es la A Es la A Es la A Es la A La B ni de pedo es Es la A La B ni de pedo es Veamos como te va Con el logo de Netflix Nah es la A Es la A Es la A También es la A Es la A 100% también Muy Vamos Vamos ¿Cuál dirías que es el correcto para Coca-Cola? Uh como Tiene un guion En Es la Es Es la A Es la A Es la Es la Es la Es la Es la Es la Opción A Sirve para mi ¿O no? ¿O no? ¿Seguro sabes cuál es el logo correcto de Disney? No mames ¿Cuál? Play quiz Se pasaron de verga eh Se pasaron de verga Es la B obviamente No mames O sea la A parece un robot Parece un robot bien raro ¿Quién sabe cómo? Nah es la B Es la B Esta marca es muy famosa Domino's Pizza A la virga Deja intento Creo que Creo que es la B 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 Oh Si Ebay ¿Ibai? No Ibai es A la virga Se pasaron de lanza eh Yo diría que Puta madre cabrón A ver déjame acuerdo Déjame acuerdo Déjame acuerdo No Es la B 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 Es literalmente la B La A no puede ser Si es la A me corta un hue... Nah No Yo no Yo no terminé la frase No terminé la frase No voy a hacer nada No voy a hacer nada Uh ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? Es No Es la B Es la B Es la B No Es la B 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 La opción A es la Correcta Nintendo Switch Ah hijo de tu puta Se pasan de verga Pinchis Pinchis cabrones Los del Play Quiz Son unos cabrones Son unos cabrones Aquí si se pasaron de verga Yo diría que es Apuesto Que es la Apuesto que es la Apuesto que es la Apuesto a que es la Apuesto mi huevo derecho A que es la Es la Vamos Vamos ¿Qué loco elegirías tú? Es la B Es la B Es la B Es la B Yo soy consumidor de FedEx Es la B Twitter Nah Aquí también se pasaron de verga Aquí también Aquí también se pasaron de verga Obviamente es la B Nah Es la B Se pasaron de verga La verdad El logotipo correcto es La opción B Sí Se pasaron de verga Se pasaron de verga Taco Bell No sé Yo no consumo Taco Bell Aquí ni siquiera hay Pero me suena que El logo es morado Me suena que el logo es El logo número A El logo número A No puede ser que dije eso El logo número A El logo número A Es la B Es la B Es la B Es la B El logo número A B Perfecto Adivina cuál es el logo correcto Yo diría que es la B Yo diría que es la B Yo diría que tiene así las manos así Así como Como de un abacho ¿No? Es la B Es la B de burro ¡Vamos! ¡Coño! ¡Uh! No, es la A Es la A Es la A Yo me acuerdo bien de esto Es la A Contra mí no pueden aquí Es la A La alternativa A Tiene el logo correcto La alternativa A Así es Fortnite No pueden contra mí Yo era niño Fortnite Es la A Es la A Yo usaba este logo Para las miniaturas La A ¿Cuál de estas dos opciones Es el logo original? Uy, la puta madre Ay, cabrón Me suena que es Me suena Me suena mucho Final de Microsoft Que es la Me suena mucho que es la Es que Gilet Nada, Gilet es la B 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 Es la B 100% ¡A huevo! Oh, la verga Me suena que es la B Me suena que es la B Me suena mucho que es la B Me suena mucho que es la B ¡Vama! ¿Cuál es el lado correcto del logo de KFC? Uy, hijo de tu puta madre Si se dan cuenta Es como Es como un monito, ¿no? Es Es un monito parado, güey Yo creo que es la Yo creo que es la Yo creo que es la Es la Es la A La Mastercard Hijo de su puta madre Es la B Es la B Es la B Es la B de burro ¡Vama! Mercedes Benz Nah, es la B Es la B Es la B La A ni de pedo Mira, como sea la A Vete a la verga Apago directo, ¿eh? Es la B ¡Vama! La NASA Uy, what the fuck Es la A Es la A No me suena que sea la B Como sea la B Es un efecto mamamela La opción A es la correcta ¿A poco si mi amor Le da un beso a la mano? Nah, es la B Es la B ¿Qué es eso? Es la B Es la B 100% Vamos PayPal Uy, como falle PayPal que lo uso Es la A Mira No, no, no No voy a decir nada No Es la A 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 100% Güey ¡Vama! Adobe Uy, a la virga Me suena que es la B, ¿eh? Me suena que es la B Me suena que Adobe es la B Bueno, lo bueno es que me sonaba ¿Recuerdas el logo de Bitcoin? No sé No lo sé La La A La A No Mira Mira Como los exámenes, ¿ok? Debe de ser la B Ya fueron muchas A Es la B Play quiz Es la B Play quiz No mames Es la B Play quiz B Sirvió la lógica de los exámenes ¿Cuál crees que sea el logo correcto? Tiene hambre de persona buena No lo sé Creo Es que yo no tengo roles Es que no sé Pero diría Diría que es la A, ¿eh? Diría que es la A Diría que es la A Porque no sé Se mira como más bonito ¡Vama! Santander Ay, cabrón Hijo de su puta madre Voy a decir que es la B Voy a... No, espérate Es que mi mamá iba aquí Todos los días, güey Y me llevaba con ella, güey Me llevaba con ella Que sacara dinero Y su puta madre No lo sé, cabrón Tanto que sufrí, güey Tanto que sufrí Acuérdate, acuérdate Acuérdate, hijo de tu puta Es la A Es la A Es la A Es la A ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Podrías adivinar el de Tesla? ¿Es la A? Tesla es A Tesla es A Tesla es A Tesla es A ¡Bama! ¡Twitch! Uy, como falle esta Como falle esta Me corren Me corro No, es la A Es la A Es la A Ok, gente Si no latino a esta Me retiro de Twitch Es la A Uy, la sintieron cerca La sintieron cerca Hijo de su puta madre Ups Ups Me suena que Ups Es la B Me suena que Ups Es la B Ups Literalmente es la B El logotipo correcto es La opción B ¡Vamos! Walmart Ah, la verga No, es la A Es la A Es la A porque se mira más As tetas Estéril ¡Vamos! ¿Recuerdas el logo correcto de El de Tik Tok? El de Tik Tok es la A ¿De Tik Tok? El de Tik Tok es la A Deja tu respuesta en los comentarios Si quieren empezar con el quiz Play quiz ¿A quién pertenece este skin? Como se quedan pensando A ver ¿Será o no será el de Tik Tok? Yo opino que es la A ¡Ay, que hice la intro! ¡No, no! A ver Déjame lo busco Tik Tok ¡Ah, sí! Era la A ¡Meh, meh! Le atinamos, gente Le atinamos Otra vez No doy subs ¡Uh! Play Quackity Play Quackity Bueno Aquí la pregunta es ¿Estarán ya mis amigos? A ver Les pregunto si ya están A ver A ver, un momento, gente ¿Va? Creo que ya están Pero Les pregunto, ¿va? Hola Roger Podrías mandar un saludo a Bani Y dile que le eche ganas a la uni Un saludito para Bani Bani Salte de la universidad, por favor Gracias A ver ¿Qué les ponemos por aquí? ¿Qué les pregunto? Déjame les pregunto Eh Les voy a preguntar Eh ¿Onda Rivers? No la veo por aquí Aquí está Rivers ¡Oda Dibeth! ¡Oda Dibeth! ¿A qué hora Le damos Saludos Espero Respondas Pronto Gracias Le seguía chingando Amigo, le mandé mil mensajes Le mandé mil mensajes Amigo, todo lo que les puse O sea, todo lo que le puse a ella Se lo mandé por separado Así de que ¡Oda Dibeth! ¿Cómo estás? Ojalá que responda ahorita O mañana Cuando le dé la gana No tiene por qué ser ahorita No, si quiere mañana Puede ser mañana O sea, si ya quiere responder mañana Puede ser mañana Sin pedo Yo aquí me quedo aquí Aquí me quedo como pendejo Aquí me quedo como pendejo A ver amigos ¿Qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer en lo que vienen? Porque jugar no Jugar no se puede Hasta que vengan ellos ¿Qué podemos reaccionar? El menos ofendido No, no, no ¡Oh! ¡Me respondió! Ok Es que me puso A ver amigos ¿A qué se refiere? A ver, puso Pues yo creo que como en 25, ¿no? Y le puse yo Ok ¿25 horas? Se referirá 25 segundos Minutos Milisegundos Horas Días Semanas Décadas Lustro ¿Qué lustro? ¿Qué se referirá, gente? ¿Años? ¿Será años? ¿Será años acaso, gente? ¿Será años? ¿Creen que sea años? Puede ser posible que sea años Yo no descarto esa opción Porque puede ser posible Porque conociendo a Este River Y a Mariana Ellos siempre llegan tarde Ellos siempre llegan tarde No son puntuales Les vale verga todo No lo sé No lo sé Ya veremos Ya veremos Dijo el ciego Bueno Tenemos 25 minutos Libres Bueno Tenemos 25 minutos libres En teoría Porque ustedes saben Que a lo mejor Y llegan más tarde Ya sé Podemos ver Solo pasa en Chile ¿Quién es Royer? Para el ciego Es la luz Para el hambriento Es el pan Para el enfermo Es la cura Para el triste Es la alegría Para el prisionero Es la libertad Para mí Es un meón No es verdad Por favor Perdónanos No puedo vivir Sin tus besitos Ok Hola Ok Ok A ver ¿Qué puso Rivers? Minutos Popo Estupebish ¿Me dijo Estupebish? ¿Qué significa eso? ¿Es en inglés eso No, gente? Déjame Le pregunto Quackity Para que me Para que me traduzca ¿Va? Quackity A ver Aquí está Quackity ¿Qué significa Estupebish? Oigan Hoy vi que hay gente Que el Quackity Puso una historia Que se estaba chingando Unos camarones Y le puse Eres un culero ¿Y saben lo que me respondió? Me respondió bien Mamón Me respond O sea Te lo juro Lo que me puso Me dieron ganas De pegar una putiza Cabrón Pinche Quackity Mamón Me puso Mmm Q Ricos camarones Me estoy chingando Hijo de su puta Hijo de puta Así nomás Mmm Que ricos camarones Me estoy chingando Es mi primera vez Donando Me podrías mandar un saludo No es cierto Sui No mientas Sui No mientas No mientas Mentirosa O mentiroso Es que Wey Te lo juro Wey Lo escuché con su voz Y me dio Machín coraje Así Mmm Me ando chingando Unos camarones Bien ricos Anda Y me enojé Hola Roger Hoy conseguí trabajo Y sobreviví en el proceso Gracias a tus directos Te quiero Gracias por los beats Marichikani Gracias por los beats Gracias por los beat Gracias por los beats Gracias por los beats Gracias por los beats Con Coca-Cola Con Coca-Cola Por favor Algo más Amigo ¿Por qué está roto Amigo ¿Por qué está roto Esto wey Del McDonald's? Alguien le pegó ¿Qué pasó? Eh Sí Quiero una Muchurrón Una Muchurrón Se está cagando de risa Güey La del McDonald's Que tenga un buen día Güey Literalmente soy yo En el Rollplay Amigo ¿Sí o no? Era yo En GTA V Hace ratito Amigo ¿Sí o no? Literalmente soy yo Soy yo No puedo ser más yo Boludo Pique y pique el culo Nos acaban de meter La verga Nos acaban de meter Un puto anuncio Nos acaban de meter Un anuncio por el culo Y no es cierto gente No apuesten Apostar es malo Di no A las apuestas No No one Ya en vano La gualó Qué chingona intro Qué chingona intro TNNN Cachan que vine a trabajar Y preferí traer almuerzo Para no gastar Ni en almuerzo Ni en pasaje De volviendo El Mariana habló bien bonito De ti ¿A poco tienen clip? A ver A ver A ver ¿Tienen clip de eso? ¿A poco habla bonito de mí? El Mariana Gameplays A ver 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 ¿Ya? ¿Así? A ver A ver A ver Pásalo Póngon Pásalo Póngon Y en la mañana salí apurado Y traje la mantequilla Ah no mames Allá también tienen sellos Allá también tienen sellos Gente No mames Ustedes también tienen sellos Verga Cómo me cagan los putos sellos ¿Eh? Cómo me cagan los putos sellos En todo Latam Está eso No Póngon Cuidado con chino Matt Sí ¿Qué es esto? ¿Habéis visto antes? No Hay algo para mantener algo largo ¿No es? Es un tostador chileno ¿Un tostador chileno? ¿A poco? No mames ¿Sabes lo que es? Sí En cámara Ok, entonces hay holes en it Entonces probablemente no es para cheese Aunque puede ser para chino Puede ser para lumi Son buenos para tostar ¿A poco? ¿A poco? No mames No mames ¿A poco son buenos para tostar? A la virga Gracias Es una grilla ¿Qué mamaste? De alguna forma Que son de chile Sí Así que voy a pensar que es relacionado con carne ¿Con carne? Sí Porque comemos mucho carne Bueno, yo siempre creo que es en Sudamérica Grilled Todo es grilled Así que voy a ver Y parece que es No sé ¿Qué? ¿Es una forma de sosa o algo? ¿Qué? Es un tostador chileno ¿Qué? Un tostador chileno ¿Un tostador chileno? Ok, pues no estoy muy cerca Sí Yo solo quería explicar ¿Cómo me caí? ¿Cómo me caí? ¿Quieres explicar cómo me caí? Pasé de gráfica Chucha, no me quiero caer ¿Aj? ¿Ajá? ¿No se caió esta niña? ¿Ajá? Salió volando ¿Ajá? ¿Se caió esta niña? ¿Ajá? Salió volando Ah, no ma... Uh, qué rico se ve ese caldo, cabrón Oye, Roger Tengo una duda Dime ¿Coleccionas algo? ¿O gastas tu dinero en algo innecesario? ¿Coleccionas algo? ¿Y tú en qué gastas? Antes solía gastar mucho dinero en skins de Fortnite Y ahorita ya no Ya no O sea, la verdad Yo no gasto en nada, güey Yo no gasto en nada más que... Más que la comida Y este Minion Y ya ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cazuela 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 de vacuno Mamá, ¿Ese es el pecado del perro? ¿Sí? ¿Sí? También tiene derecho a comer cazuela También tiene derecho a comer cazuela ¡Eso, señora! ¡Eso, señora! ¡Eso! Es que neta O sea, a ver O sea Tú Ponte en el pop De ser así como que Como que un perro Y comer todo el día croquetas ¡No! Dale algo más Dale este pollito Algo, hombre Pobrecito Miren lo que pasó aquí recién En pelo bravo ¿Qué pasó? Miren lo que pasó aquí recién En pelo bravo Con Orgín ¡Ah, la verga! Se cayó todo Se le cayó la estructura Y se le metió en el paradiso Acá Menos mal que ¿Qué pasó, cabrón? ¡No mames! Oye, pero esa madre Esa madre puede ser muy Muy este peligroso ¿No? Esa madre atraviesa y vale, verga Es el peligroso del taxi Pero no mames Menos mal que No agarró ni un pasajero Bueno, si no Lo hace peor A risa como lo dicen, güey Recién aquí En pelo bravo No mames En mi casa, muchachos El que se gana el calor Es de pu... Hola, Roger ¿Le puedes mandar un saludo A mi mejor amiga Nani? Es fan tuyo Menos Un saludo para Nani Eso fue a los bitardos Gracias mucho Puro hueón No más Y... Mira, mi papá Mira, mi papá Ah, mira ¿Ves ese invento? ¡Pirro! ¿Vieron? Sí... Mira, mi compárez ¿Mira? Es un cartón lo que tiene ahí Mira, mi compárez Ay, el medio incendio en JJ Y nadie me saca Que fueron estos conchonadores Que me cortaron algo Ese Ese hueón es loco Que bueno que venía bien vacía Como para poder acoger A todos estos pasajeros Entre otros Tú Recordemos que hoy día Son 1200 buses más Los que se están poniendo En las calles de San... Vamos a comer al drop con huevito ¿Qué pasó? No entendí Acoger a todos estos pasajeros Entre otros Tú Recordemos que hoy día Son 1200 buses más Los que se están poniendo... En las calles de San... Vamos a comer al drop con huevito Al drop con huevito Este hueá es un huevo duro Que en concha su madre Lo metió ¿En serio? ¿Quién en concha su madre? ¡No! ¿O qué? ¿Qué se rompió? Palabras de Mariana A Roger A ver, a ver, a ver, a ver 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 Ay, no mames A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver Te digo, tiene un carisma Tanto en directo ¡Pérate! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mano, ¿qué piensas Del boom que estás teniendo ahora? No te pone nervioso Tener tanta gente Es duda No trato ofender O burlarme Aclaro por si acaso ¿Pero de qué hablas? Aquí nomás somos Como tres personas Aquí nomás somos Tres personas ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? Como fuera de directo Entonces era obvio Era obvio O sea Y al final del día Todos están En donde están Por ellos mismos Por su mérito Te digo, lo de Roger Roger es una persona muy ¡Qué ricos camarones Hace rato, saludos! Vete a la Quackity Hijo de tu puta No seas mamón Que eres tú Pinche pendejo Hijo de la ch... Eres tú, cabrón Eres un culero, Quackity Vete a la verga Qué pinche emputé, güey No, te juro Cómo Qué ganas de putearte Como lo dijiste Ay, qué ricos camarones Qué ricos camarones Me ando chingando Hasta le pusiste De que te saboreabas Hijo de la chingada Culero Culero Vete a la verga Eres un culero, Quackity Yo bien antojado Y tú Qué ricos camarones Me ando chingando Qué ricos camarones Vete a los por el culo Los camarones Cómo ves, cabrón ¿Eh? Y suscríbete Hijo de tu puta madre Suscríbete Me está marcando el Quackity A ver Bueno Qué ricos Pichas camarones ¡Eres un culero! Vete a la verga Para eso me marcas Les eché Les eché Limoncitos Alecita Valentina Tabasco Caramba Toma Toma Y los limoncitos Al lado Ahí bajita Vete la mano Y no mames Y habían un chingo Así que me podré comer Los que yo quisiera Los que yo quisiera Y después Después sabes lo que hice ¿Qué? Me comí más Cabrón Qué rico Qué rico La verga Bueno, ¿por qué no te vas a la verga mejor, culero? ¿Eh? ¿Eh? La risa, hijo de tu puta Hija de puta Me vale puta verga Lo que hayas tragado Me colgó a la verga Me colgó el culero ¿Vieron? Pinche presumido de mierda O sea, vino aquí a presumirme Que se chingó Los, los, los camar Los camaroncitos Ahí va Quintamente Mano Puta Madre Cabrón Qué rico Ay, vete a la verga Pinche cuacete Pendejo Me ha antojado Ya tengo un chingo de hambre Por tu culpa Un culiao Qué estás haciendo Qué estás antojando La puta madre Cabrón Me ha antojado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Oye, recogí una de estas ¿Qué es eso? ¿Chockeys? Ah, chockeys ¿Son las chockeys? Estaban en el suelo Pero, pero, pero ¿Por qué se llaman chockeys? ¿Chockeys? Aguas van ahí Y me entró la curiosidad Porque toqué esto Toqué esto Y dije Juan, ¿Cómo va a traer Tres galletas? Hermano Trae cuatro galletas No mames Creo que no me comí ninguna Trae cuatro Un hijo de su puta madre Ahí A la chingada Andy cabrón Grita tu rumbo Por favor ¿Qué está pasando, güey? ¿Anda bien borracho? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Antofagasta, Chile El baño no podía salir Tuve que romper la puerta ¡A la virga! No, pues está bien, ¿no? ¿Para que no se muera? A mí A mí, por favor ¿Le puede echar el arroz? Que yo no calculo las medidas Igual me quedó rico el arroz con pollo Mami Le dije por mejor Que usted me echará el arroz Mira cómo me Vita la virga Güey Ve Ve ese pinche Ve esa pinche calabacita, güey Confirmo, gente Soy una cuenta fake Pueden seguirme en Instagram Como Roger Con doble R Roger Gatoyer Gracias por esa resu... Eh, eso es por los bitardos, Roger Thank you very much ¿Qué es la cazuela? Le quiero arroz con pollo, güey Güey, ve Neta, ve los pedazotes, cabrón Ve esa pinche mamadota Eso es por los bitardos, vale Thank you very much ¿Qué dice? Tranqui, Roger Yo puteo al Iken chileno por ti Dale Mira, pato culiao Deja de wear con las weas de camarones, weón Nadie quiere esas weas de camarones Tampoco por la chucha, weón No, tírale más mierda Tírale más mierda Tírale más mierda Tírale más mierda A ver, aguanta ¿Cómo dijo? Se lo leo yo, se lo leo yo En chileno A ver si me sale Mira, pato culiao Deja de wear con las weas de camarones Un weón Nadie quiere esas weas de camarones Tampoco por la chucha, weón Eh, chingas a tu madre, coquití Chingas a tu puta madre, cabrón A la verga Eh Vete a presumir las pinches, pinches este camarones A tu, a tu pinche casa, wey Oh, weón, no era nada de lado de piña ¿Y qué era? ¿Y qué? ¿Es morrón? ¿Es el botón? ¿Ah? ¿Es morrón? ¿Y concha de tu madre? ¿Es una casata? ¿Qué sale eso, weón? ¿Cuándo se estáis seguro nomás? ¿Cuándo se estáis seguro? Ya, te mandaste palo y palo, palo y palo ¡Palo y palo y palo y palo y palo! ¡Uf, a la verga! Hay que vean chilevisión ¿A qué hora? Televisión ¿Cómo que vean chilevisión? ¿Cómo que vean chilevisión? Pero con respeto, con respeto Para, 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 para ¿Qué trajo en TV? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eduardo le dio pena ¿Y qué channel está saliendo usted en este momento? Eduardo ¡El mega, de vera! ¡El mega! ¡Ah, la cagó! Se equivocó de canal Se equivocó de canal ¡Exactamente! ¡Mire! ¡Mire, chido, Bob, en TV, más! ¡Mire, me viene! ¿De qué canal soy yo? ¿Eh? Pero yo te lo veo siempre en el mega Por eso ¡Se cambió, señor! ¡Ah! ¡Se cambió! ¡Uf! ¡Oh! ¡Falta promoción! ¡No, mami! Cuando estás tomando chilevisión Piola con los K Pero llegan los Pacos Cubiles ¡Eh, a los Pacos! ¡Ah, perro! Así voy a ir, hermano Mañana al colegio Vicente Olvídate que vais con esas zapatillas ¡Culia! Te voy a ir a buscar Y te va a poner Te la mea a matar la raja ¿Esta es la mierda? ¿Cómo? Vicente Vicente Olvídate que vais con esas zapatillas ¡Culia! Te voy a ir a buscar Y te va a poner Te la mea a matar la raja Si es verdad No creo que sea verdad Vicente No creo que sea una broma Que sea buena De verdad Te la estoy diciendo de verdad No entiendo este humor Pues entiéndele Entiéndele Escucha, está ya haciendo ¿Por qué te comí la sandía así, weón? La gente normal se la come así No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esa chingadera? ¿Qué es esa chingadera, cabrón? Es un túnel, ¿verdad? No, no Uno a veces se pregunta ¿Qué tan lujo es morir? Pero Esa es la pregunta que uno se hace Pero, ¿qué mierda? Güey, ¿ya vieron los...? Ala, mira Güey, tiene un camaro tuneado Mamón Mamón Miren, cabrón Estas papas Están en oferta Acá en el totus Miren Estas papitas así Que nos gustan a todos Miren, chiquillo ¿Qué? 5.500 pesos En oferta, chiquillo Mira ¿Eso cuánto es, gente? ¿Eso cuánto es? ¿Eso cuánto es? Güey, a cara ¿El gato de mierda ¿Hasta dónde llegaste? 6 dólares ¿Te basta romperme el sillón? Vaya, a ver Cuando te pille Te voy a sacar la cresta Una cosa fea Que le hizo el sillón Gente, ¿quiere sacar la cresta? Es como que te va a sacar la chucha Una cosita muy fea Que le hizo el sillón Nunca más, ¿verdad? Dime que vives con hombres Sin decirme que vives con hombres ¿Qué? Gente A ver Yo No hago eso Yo no hago eso Bueno Y si lo he llegado a hacer Es Para que A ver ¿Tú Tú vas a dejar Esa basura ahí? No La dejas ahí Para que Para que tomen aire Para que estén frescas Porque luego Porque Vámonos Ni una wea Es que mi señora Ni una wea Ni una tosta Wea Pero tranquilo Si Tenemos que Algo hacer Abre la puerta Vámonos Ya Yo me dejo Este Oh Oh Que chingado Cumpleaños Feliz Que chingado Que chingado A ti Cumpleaños Cristian Suare El cumpleaños Cabrón ¿Cómo es que metieron ahí las velas? Sople Sople Deseo que lo cruce nadie más en la calle Sople, sople, sople Esperen el tortazo Ya Tortazo 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 La risa La risa del tiktok Mira, mira, mira Que chingado Jajajaja Jajajaja Ah, perro, mira Wey, literalmente Es mi personaje En el GTA, wey No seas mamón Vean esto, wey Es mi mismo Outfit Nadie El multiverso El inicio Allá viene ¿Cómo? No entendí El chancho Corriendo Ah, creo que ya entendí Ya entendí Le está metiendo el aire Ya, 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 ya Ya entendí Lo capté muy tarde, wey ¿Qué hacía aquí, wey? ¿Es eso? ¿O no? ¿O qué era? No, 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 no ¿No era eso? Si hiciera eso Ah, sí le entendí Sí le entendí Sí le entendí Sí le entendí Allá viene el chancho Corriendo Cuidado Corre ¡Qué hombre! ¡No! ¡Pendejo! Wey, ¿cómo es que? ¿Cómo se resbaló? ¿Cómo es que se resbaló, cabrón? ¡Qué hombre! Pero, pero, niño A mí no me gusta nada Ese amiguito culado Con el que andáis para arriba No sé, si es un amigo nomás Además, él es gay Sí, ¿estás seguro que es gay? ¡Claro! Dice que venga Chuma a Martín los picos El chucha, toma el... Ok Para los que no entendieron Para los que no entendieron Lo que digo es que Que venga que me chupe el pico O sea, que venga que me chupe Es que ¿para qué lo explico? Es que si no entiendes No le entiendes, papi Si no... Si no le entiendes, no le entiendes, papi Ni modo Ni modo ¡Claro! Ni modo Dice que venga A Martín los picos El chucha, toma el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está la verga? ¡Ahí está! El rollo ¿Yo por qué? ¡Ahí está! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Ay, hijo! ¡Se murió! Acabo de ver lo que no quería ver jamás Va a ser mi vida Arriba de la... Bebítex ¿Qué es el bebítex? Casi me da un ataque ¡Eh! ¡Es Similares! ¡Es el doctor Similares! ¿Qué? ¿Es el doctor Similares? ¿El doctor Simi? ¿Qué? No puede ser En Chile también hay doctor Simi No puede ser No puede ser No puede... Otra razón por ir a Chile, güey Si me enfermo Puedo ir al... Puedo ir al... A ese doctor Simi ¿Qué, güey? Esta güeya me paralizó los pelos Todo arriba de la cocina Haga una lauchita Oye, me quedó mirando Se asustó más que yo, obvio Y gracias a Dios Tenía un veneno puesto de la otra vez Por ahí Parece que se lo comió Pero no sé en qué momento va... ¡Ay! ¡Ahí pasó de nuevo la desgracia! ¿Qué está pasando? No, esta güeya me supera, Marco Una güey asquerosa, güey, ¿no? No, esa güeya... Su cara es una cara de víctima Todo, pero recién pasó Ahora se escondió... ¡Ah! ¡Una rata! ¡Un ratón! No, esta güeya estoy chata, güey, de verdad ¿Qué quiere decir? ¿Estoy chata? ¿Estoy vieja? ¿Estoy chata? ¿Qué es estoy chata? ¿Estoy vieja? ¿Estoy harta? Ah, estoy cansada Estoy aburrida ¡Bueno, decidanse! ¡Cansada! No, no, estoy paralizada, güeya, de verdad Ahora no sé en qué momento me voy a ir para allá Hacerme la valiente Abrir el comedor La puerta del patio Para que esa hora se caga para atrás Dios mío, cacho, hijo, güey A la grande le puse cuca ¿Cómo? ¡Sí! ¡Broma, ay, mamá! No lo vayas a creer ¿Qué pasó? Murió Ricardo Arjona ¡No! ¡Estoy guelando! ¡No! ¡No, se murió! ¡No, mentira! ¡No, se murió! ¡No, mentira, huevo! Estoy segura de que yo tengo el perro más miedoso del planeta Bueno, él le tiene miedo a las moscas A las moscas Mamá, haz lo tuyo Una mosca Aquí está ¡Volvió! ¡Pinche perro culón! Mamá, mira, no digas la palabra, solo aplaude La risa, la risa ¡Ven! ¡Venga! Cuando estás grabando el meo panorama y te hacen eso Es bonito ¿Qué? Pero a la altura, porque baja ahí no me gusta A ver Oye, cabrón Güey, yo sería... Güey, sin pedo sería yo, cabrón Sin pedo sería yo, cabrón Sin... Ningún problema sería yo, güey Es bueno, miren cómo andan y amas en el hospital No, mamá ¿Qué pasó? No veo bien porque ya está ya sube Hola, Roger Te quería decir que gracias a ti soy muy feliz Eres muy amado por todos nosotros No, gracias por esa resup Thank you very much Gracias El momento más humilde que hemos visto con mi bestie A ver Me he jugado Me he jugado Me he jugado Y ahí está el dueño Te quiero, güey Estamos en Corea ¿Qué? Los chilenos están en todos lados Estamos en todos lados Junta el espermatozoide ¿Cómo? ¿Esa era en Corea? Oh no, no entendí, güey Corea Los chilenos están en todos lados Estamos en todos lados Junta el espermatozoide En el óvalo Uno Se juntan Se hacen uno Ajá Y el óvalo Es 500 veces más grande que el espermatozoide El óvalo Y entra un espermatozoide nomás Entonces Se juntan En el óvalo Y va por ahí por las trompas de Felipe Ajá Y va para allá Para el útero Es un video de un Es de un proyecto Es un video de un proyecto Ajá Y en el útero Tiene toda la pinta de que es un video de un proyecto, eh 100% güey El bebé empieza a crecer Y a hacerse Eh ¿Simbionte? En vídeo Ajá Los bebés Nace Nada Nueve semanas Nueve meses Nueve años Nueve ¿Año? La mayoría de los bebés miden Dos metros Estamos viendo el backtrío Miren Dos metros Y pesan Por ahí Algo de 100 100 gramos Estuvo ¡Hola verga! Y esas chichis No, ¿qué pasó? Estuvo muy bueno, eh Me gustó Me gustó Pero aquí la cosa es ¿Será que ya están? En teoría Deben estar ya mis amigos, eh Bueno A ver Déjame la pregunta Revers ¿Ya? Amigos Me estoy Tengo unas ganas de miar Hola Oyer Estamos haciendo una dinámica a streamers En donde me dices e imitas el mejor personaje Que tú crees que sabes imitar Si no quieres puedes decirme ¿Cuál es tu frase fab de alguna película? Eh Que imite a alguien A lo mero ¡Ay, boy! ¡Se me acabaron las cervezas! ¿Así o no? Los ataques de besitos me recuerdan Cuando amaba por primera vez Y cuando yo era así con mis ex Me haces sentir segura otra vez ¡Ja, ja! Gracias, supongo Por los bitardos ¡Thank you very much! ¡Hazas por la Submarlob Sushi! A ver ¿Será que ya está? No me No me No me dice nada Revers, eh ¡Ay, soy homero chino! ¡Chino no nos llamamos cervezas! Eh No sé si ya están, eh A ver ¿Será que les marco, gente? Les marco Les marco a Revers y El Mariana A ver No, espérense, espérense, espérense No, 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 no Primero quiero mear Primero quiero mear Primero ¡Ay, me estoy meando, maestro! ¡Me estoy meando, maestro! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Ay, rolón, eh! ¡Ahí vengo! ¡Ay, things! ¡Ay, things! ¡Ay, things! ¡Indan ideas! ¿Me estaban marcando? ¿Quién me marcó? Bueno, ya que Ricardo se fue, voy a proceder a olfatear su silla. ¿Nadie contestó? ¿Nadie contestó? ¿Te lavaste las manos? No, porque me estaban marcando y quería llegar ya. Ahí vengo, gente, ahí vengo. Ahí vengo. Ya. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, chat? ¿Hola? Ay, quieren ver mi escote, quieren ver mi escote. Ay, se vio mi escote. Ay, se vio mi escote. Ay, no manches. Estoy viendo esto. Míralo en tu stream. ¿Qué es esto? Me mandó algo Mariana. ¿Qué es este TikTok? Este TikTok de Mariana que me... A ver. Hola, Roger. El último video de Solo Pasa en Chile es de un estreamer chileno que se llama El Mequita. Me sale mucho en TikTok y realmente son muy graciosos. ¿El Mequita? Ey, no es ningún troleo, ¿sí? ¿El Mequita? Oigan, oigan, sin pedos. Si yo estuviera en ese concurso, yo gano, gente. Ustedes lo saben. Amigos, yo sin pedos gano, güey. Yo sin ningún problema voy a ese concurso en este Lima, Perú y gano. Y gano sin ningún problema, ¿eh? A ver, al cine, al cine. Esto me lo mandó el Mariana. Ojo, gente. Esto me lo mandó el Mariana, cabrón. Uno. ¡Bravo, bravo! ¿De acuerdo? Porque aquí hay gente que pone cringe. Ah, pero si le dice el Roger. Ay, Roger, a ver. Roger, repítelo. Eh, hijos de su puta madre. Cochinos puercos, ¿eh? Hipocondriacos, hipócritas. ¿Culeros? Es que es diferente. ¿Cómo va a ser diferente, güey? ¿Alguien dijo cepillín? Ok, suficiente, ok. Eh, suficiente, chat. Suficiente, suficiente, suficiente. Quítalo, porfa. Prefiero un balazo en la pierda que seguir viendo. Quítalo cuando tú lo haces. Es distinto, se siente bonito. Ey, no seas culero, cabrón. No seas culero. Déjale, pongo aquí al Mariana. Ya, ya lo vi. Déjale, pongo. Muy bueno. Le dejo mi me gusta. Es que me lo pasó. Yo ocupo de decirle si me gustó o no. Y la verdad es que sí me pareció buena idea. Sí me gustó. Ese me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Dejo mi like, dejo mi like. Dejo mi me gusta. Dejo mi me gusta, ¿ok? Te toca. ¿Cómo la ves? Haces por esa sublúpida. Thank you very much. Te toca. ¿Qué va a andar tocando, cabrón? ¿Qué va a andar tocando a mi hijo de tu chingada madre? Oigan, aquí la pregunta es. ¿Ustedes irían a un evento así? ¿A pararse de frente? Y decir. No. Casi lo digo. Roger, eso es peor que ver los fanarts. ¿Quieren que vean los fanarts, gente? Oigan, por cierto. A ver, amigos. A ver. Hay mucha gente que se pregunta. ¿Cómo chingados veo los fanarts? Amigos. Es que, miren. Los fanarts de esos, gente que me han salido. No es ni por hashtag ni nada. Literalmente es el para ti de Twitter. Hola, Roger. Busca Blue Lagoon Island. Una opción para los viajes del trío Saludos Corazón Morado. Blue Lagoon Island. ¿Qué es esto? ¡Ah, perro! Se mira muy bonito aquí, ¿eh? Se mira muy bonito aquí, ¿eh? Este... No. No, ¿qué? Mentira. ¿Pero por qué mentira? A ver, amigos. De verdad. Gente, se los juro, ¿eh? Borra Twitter. Chat, yo no voy a borrar Twitter. ¿Ustedes bórrenlo? ¿Ustedes bórrenlo? A ver, amigos. Miren. Yo no sé qué mierda hizo Elon Musk, pero de un día para otro, de la nada. Entraba a Twitter y veía tweets de gente que ni seguía. Y le hacía así, ta, ta, ta. Y veía dibujos así, randoms. Y veía de todo. O sea, de verdad, vi de todo, güey. Vi de todo. Y no es... Y no es porque yo haya dado likes a ciertos hashtags. No. Literalmente es que me aparecen dibujos, tweets, cuentas, random. Literalmente es así, ¿eh? Literalmente es así, gente. Y no les miento. Se los juro. Así pasa, entonces. Pues ni modo, hasta que lo quiten, me va a seguir pasando que yo entro y pum, 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 pum. Bajo, dibujo. Bajo más, tweet, bajo. Ya. Ya. Tenemos que ir a Perú, ganar ese concurso e irnos. Hay que ir a Perú, hay que ir a Perú. Güey, ¿verdad que lo ganamos sin pedos, güey? ¿Verdad que lo ganamos sin pedos? Güey. Esa, ese, tú conoces a esa gente, men. O sea, yo realmente, yo he tenido amigos así. O sea, yo he estado muy cerca de este mundo, Taco, la verdad. Pero hay gente, hay gente que siente que no está en la vida normal, que está en un anime. ¿Por qué? Pues no sé. Hola. Hola, Rivers. ¿Cómo estás? Espérame, que sentí gotitas de saliva aquí. ¿Alguien me tejó? La verdad que sí, como que, ah. Si tú me enfermaste entre tú y Ari, ya no sé quién fue, la verdad. Yo no fui, yo no fui. No sé quién fue. I eat my dinner in the bad hope, then I go to sex club. Eh, Semariana. Ok, concurso de llámete kudasai entre los tres. Sí, sí, hagamos nuestro mejor llámete kudasai, ¿va? A ver quién gana, a ver quién gana. Ok, empieza Roger. No, 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 tú primero, tú primero. Eres capaz de dejarme abajo. Empieza Boiler. Eres capaz de dejarme abajo. No, no, primero tú. Primero tú. No, 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 ay, apa. Tú estabas confiado, güey. Tú estabas confiado. Ovalo, tú primero. Ovalo, te lo juro. Eres capaz de dejarme abajo. Yo primero. Sí, dale, dale. Ok, no, dale, dale, tú primero, güey. No, tú dale, tú dale. Ribis. Ya, cabrón, ustedes, ya. Ribis, Ribis. No, yo no. Ah, Ribis, 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 Ribis. Lleganlo primero ustedes. No sé cómo va. Ok, Ribis. Este, a ver, a ver. Tienes que hacer como que gimes, ya, ya. Osvaldo, a ver, a ver, tengo una pregunta. O sea, ¿tenemos que hacer también el del primero o no? Pues el que salga mejor, ¿sabes? Es el que le excite más a los otakus. A ver, pero es nomás el, 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 ya mete Kudasai. O también es el, ah, ah. Y que la gente califique. ¿Qué significa, güey? Hacer una encuesta. Es como, ya para, por favor. Ajá, ya para, ajá. Algo así, ya para, por favor. Ya. Ok. Dale, Ribis, Ribis, Ribis. No, güey, güey. Me están prostituyendo, güey. Me están prostituyendo. Ok, ok. Boiler, tú primero. Ok, eh, Ovalo, tú vas. Ovalo. No, 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 Boiler, Boiler. Todos que te pongan Boiler en el chat. No, 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 Boiler, Boiler, Boiler. Dime cómo, dime cómo, dime cómo, dime cómo. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Como en el video, güey. Ya sabrás tú cuál de todos los muchachos te gustó más, cómo le hacía su interpretación. No, dime tú cómo quieres que le hagamos. Todos tienen que serle igual. No, ey, no, soy culo, Boiler. Todos tienen que serle igual. Todo el mundo está poniendo tu nombre, güey. Todo el mundo está. Boiler. Todos tienen que serle igual. A ver, dime cómo quieres que lo haga. Al principio le haga. ¿Así? Ajá, ajá, tú improvísale. Ajá, déjate llevar, déjate llevar. Dale, pues, dale, pues, dale, pues. Ok, voy, 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 voy. Tres, dos, uno, acción. Ah, ya me te quedas ahí. ¿Así? Ok, vamos a jugar River. Vamos a jugar River. No, no, no. Vamos a jugar, vamos a jugar River. Pijo de puta. No, Osvaldo. Osvaldo, yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí hasta que tú lo hagas. Yo no me voy de aquí hasta que tú lo hagas. Vamos a jugar, vamos a jugar River. No pienso moverme. Siento que le faltó sentimiento ese, eh. Es que yo voy a decirlo mejor. Ya, ya, me te quedas ahí, ya. Dale River, dale River, vas tú River, vas tú River. Se la llevó, se la llevó el mejor. Dale, River, vas tú. Tres, dos, uno. Güey, no lo voy a hacer, güey, no lo voy a hacer. Rivers. No lo voy a hacer, güey. Hey, Rivers, Rivers, Rivers. Mira, y se for también. A lo mejor al final, güey. Rivers. Who got the dog shot? Uh, 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 uh. River, River, Rivers. Rivers. Uh, uh. No, güey. River, Rivers, Rivers. Ok, no lo hagas tan sexual, güey. Pero vas a perder. O sea, lo voy a hacer de la manera más X posible. No, Rivers. Échale gana, Rivers. Rivers. No, güey. Rivers, Rivers. Ni de pedo, ni de pedo. Todos aquí ponen, todos aquí ponen Rivers. Ándale, Rivers. Ya mete Kudasai, ya está. Dale, dale, pues, dale. Y perdí. Dale, dilo, está bien. No, ya lo dije. No, está bien, dilo sin ganas. No, dilo otra vez. Dale, Rivers, dilo. Ya mete Kudasai. Ahí está. Eso creo que no le gustó a los otakus. No, aquí la gente no le gustó. Vamos a ver. ¿Quién le salió mejor? Ovalo o Boiler. Ahí ya están haciendo. Ok, lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de nuevo, eh. Te voy a chingar, te voy a chingar. Lo voy a hacer de nuevo y te voy a chingar. Y me voy a llevar todo el corazón de la gente. No, ya no quiero. La verdad, el mojón lo hizo mejor, eh. Está bien. El mojón lo hizo mejor. No, está bien. Porque ya estoy acostumbrado. Sí, porque eso lo dice a los señores. Y te acaba de ventilar. Y no mames lo que acabas de decir, Rivers. Acabas de decir, Rivers. Acabas de cagar. Ventilaste todo lo que hace. No es ningún secreto. A ver, le pega el monitor. Cacaroto. No es ningún secreto. Cacaroto. Asterisco se caga encima. Mira. Mira, tiene que ver este. Tiene que ver este TikTok. A ver, pásalo, pásalo, pásalo. Es bueno, es bueno. A ver, a ver. René. ¿Sí sabes el lore de René, Rivers, o te lo explicamos? El de la canción, ¿no? El del René, el que tenía un ciber, el que le mandan donaciones. El René Gould, René Gould. Ah, no, no tengo ni idea de quién es. ¿Cómo que no? No, no, mames, Rivers, Dios santo, Rivers. No, no, no. Cuéntemelo en el resumen. No, no, no. Lo que está a punto de ver no es un top. Es un resumen de lo que... Básicamente, René Gould es un muchacho que hace streams, pero la gente le manda donaciones así bien culeras. Bien culeras. Bien pasadas de verga. De que este René, es que le pega a mi mamá, René, que no sé qué, que no sé qué hacer. Y luego, no, mames, ¿cómo le vas a pegar a tu mamá? Ajá. Así le hace, así le hace. Vienen donaciones muy puercas. Ajá. Bien pasadas de verga, pasadas de verga. Es un TikTok con un audio de René Gould. Guáhalo. Ok. Ok. Este no es René Gould, ¿verdad? No, no, no. Este no es René Gould. Este es un TikTok. Es un muchacho que hizo un TikTok. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. Uno, ya. Ayer me agarré chingadazas con mi abuelita porque no quiso echar pata. Qué pedo. Bueno. ¿Qué se me recomendó? No, no morida. ¿Qué es este clip? No morida. Ay, Dios mío, qué bueno es. También tiene que ver este de J.H., güey. Tiene que ver. Este es buenísimo. Este te va a encantar. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí, güey. El del perrito. No, ¿cómo lo vas a perder, el Mariana? Aquí está. Aquí está, aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Opolo, Opolo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El del perrito, güey. Ok, ya. Espérate, espérate. Primero lee el contexto. ¿Ya lo tienes? Dice, cuando mi perro quiere que le dé pollo tres veces al día. Ajá. Ok. Una, dos, tres. Espérate, no se me puso. Espérate, espérate. No, 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 no. Ay, estás pendejo. No, se me puso, perdón. Soy Pug, soy Pug, soy Pug. Ayer. Dale, a la cuenta de tres, dos, uno, ya. Ya. No, pero ¿usted qué piensa, pues? Que yo soy el eilosmus colombiano. ¿Usted me cree, pues, accionista de socio de... Ay, se me atabó. ...Más Sucretes. Ah, se me atabó. ¿Se va a ser yo dónde? Está muy bueno, está muy bueno, cabrón. Es bueno, güey. Se me atabó. No, Ribis. No, Ribis de la Ribis. Ribis de la Ribis. ¿Ribis? ¿Ribis de la Ribis? ¿Del ten gris, amiga? Espérame, güey. Es que se traba... Sí, a mí también está intermitente todavía, eh. ¿El qué? ¿Tu conexión está mal? ¿Andan mal, amigos? El internet. No. Sí. Y se burlaban de mí. Y se burlaban de mi internet. No, no, nos vamos a seguir burlando. Nos vamos a seguir burlando. No te preocupes. A mí se me soluciona mañana. Tú vas a estar así toda la vida. El problema se te va a ir a ratito, eh. Roger, no nos estás criticando por nuestra internet, eh. Con todo amoroso. Ahorita llueve tantito y se te va el internet. Y aparte se inunda tu casa también. Yo prendo el abanico en tres y vales madre, Roger, eh. Cuidado. Definitivamente. Ok. Qué broma, Boiler. Te queremos, te queremos. No, 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 no. ¿Está bien? No, 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 no. ¿Está bien? Lo que estás a punto de ver. ¿Abre el Watson, Roger? ¿Abre el Watson? Yo sé por dónde vive Roger y por allá. O sea, llueve tantito y pum, se inunda, eh, choques, destrucción. Anda, búrlense de mí. Búrlense de una persona pobre, ¿está bien? Búrlense de una persona pobre. Anda, está bien. Pobre, pendejo. Dijo tus earnings con el código de Fortnite. Dijo de tu madre. Dale, dilo, dilo, dilo. Ay, dale, güey. Vas a la casa de Roger, güey, y hay un señor. Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le podemos ayudar? Pendejo. Tiene una fuente donde está Roger y del pito de Roger sale agua. Así, pendejo. ¿Ves cómo estoy vestido yo, güey? Eh, tengo shorts, tengo unos tenis, naikas y todos así como que, este, cagados. Y te burlas de mí, pendejo, eh. Y te burlas de mí, estúpido. Oye. Tú ya no eres un clínico. ¿Quién es? Tiene una conexión, ¿no? Bueno, los escucho medio mal. ¿A mí? ¿A mí se escucha mal? Sí, sí. De verdad. ¡Ay, se burlan de mí! ¡Miren cómo están acabando! De sus canciones rotos, es cierto, que me acuerdo. Es verdad. Tengo, tengo fritos de lumba laseados. ¿Y te burlas de mí, imbécil? No puedes contra mí. Yo soy la pobreza. Trátame bien, pendejo, ¿por qué me dices imbécil, güey? Yo soy la pobreza. Pero qué fuerte, ¿eh? Sí, perdón, erupé. Jamás había erupado. Oye, sí voy a jugar Resident Evil 4, pero cuando se vayan estos puercos... Ah, ¿vas a jugar a la demo? Sí, pero dura como 20 minutos, ¿no? Dura como 20 minutos. Creo que dura como media hora. Bueno, creo que depende de cuánto juegues. Sí, 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 dura como 20 minutos. ¡Uy, se puso muy tu rola, eh! ¡Uy, se sasa moviendo el cuerpito y sasa! ¡Baila, baila, baila, baila! Ah, sí se me laguea de repente, ¿eh? Ahorita que hablás escuchó así medio raro. ¡Meta! ¿Y nomás soy yo? No, pero no siempre, no siempre, no siempre. ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mira tú con su cuerpito que está delirando. Ok, a ver, ¿qué vamos a jugar, güey? Porque nunca me dijiste nada, Moiler. Yo te dije varios juegos y tú me dijiste nada porque te fuiste a mimir. ¿No te acuerdas que te fuiste a mimir? ¿Tú bien? ¿Me acabo de levantarme? Es que yo ayer nada más dormí cinco horas, güey, porque me desvelé haciendo las comidas. ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro! Haciendo las comidas, ¿no? ¡Claro! Porque todo el mundo cocina a las tres de la mañana. ¡Claro, Mariana! Pero es que si no me las hago, entonces ¿quién me las va a hacer, güey? Es que no sé si tú entiendes eso, Ribis. El Mariana, el Mariana, bueno, el Mariana. ¿Puedes comprar las comidas? El Mariana. Ahí va el bracito, ahí va el bracito flaquito. Pero va. Oye, Mariana, ¿viste? Me parece la gente que te metió un madrazo el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, boiler? Que si ya viste que te tiraron mierda de nuevo. No, ya, basta. ¿Ya viste? Ya, ya, ya le comentamos ayer, ya le comentamos ayer. ¡Ya! ¡No, yo quería comentarlo! No quiero que saquen otro TikTok. No, está bien. ¡Ya! Tiene miedo a la funa y no está Aldo para tanquearla. Es verdad, no está Aldo. Ya, no, no hay miedo a la funa. No me gusta que saquen más de 20 TikToks. Hay miedo a la funa. Bueno, el Mariana, hablemos... Dime. ...de que estás bien mamado. Y en menos de dos meses. En menos de dos meses. ¡Muéstrales! No se puede. En dos meses. Ay, recuerdo yo esas épocas en las cuales todos, cuando empezábamos, creíamos que nos íbamos a poner mamados en dos meses. No es que tenga nada en contra de mí. ¿Dejaste? Pero no nos vamos a poner... ¿Eh? ¿Dejaste tus principios? ¿Por qué quedar bien? ¿Mariana? ¿Este es un... ¿El Mariana? ¡Remon! ¡Remon! ¿El Mariana? No, mamá. Lo que acaba de decir. ¿Lo oyeron? ¿Lo escucharon? Lo mismo. No, sa, sa, sa. Moviendo el culpito y sa, sa, sa. No puede ser princesa de Yerobia. No, yo la realidad es que si estoy bien mamado y que la Rivers no aguanta nada, güey. No aguanta una vergüiza mía. ¡Uy! ¡Mendejo, güey! ¡A tu madre y salseo aquí! Yo estoy aquí presente. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Te caes en el primer round, ¿eh? No me aguantas dos rounds, ¿eh? Ni de pedo. Ok, el Mariana. ¿Contra quién te pegarías tú en la velada cuatro? Rápido, ya. Con la Ribis. ¡Oh! ¡Halo, halo! Fírmala. ¿A poco, a poco? ¡Hazlo! La Ribis estaba muerta, ¿no? ¡Ihhh! ¡Amazonate! ¿Te imaginas? No, Ribis, men. Men. Hoy la vi entrenada, la Ribis, men. ¿Y cómo se llama? Sí. Sí, sí estaba puteadísima, ¿eh? Sí, estaba puteadísima, men. Estaba hecha a mí. Grande, Ribis, grande, Ribis. Y le pasó mi mayor inseguridad. Lo que pasa es que cuando yo empecé en el gimnasio, me llevé unos chorcitos, unos chorcitos normales. Y yo me acuerdo que me sentaba en las máquinas y se me marcaba el sudor como de los huevos y el culo. No sé por qué, güey. Pero, güey, es algo normal. Pues es que de ahí emites... Ajá, pero no es sudor del culo, ¿sabes? Es como que simplemente estás caliente. Sí. De tu cuerpo. Entonces... No se va a aclararlo. Lo dejaba todo ahí mojado. Güey, la River se sentaba en la máquina para hacer espalda y de repente, ¿cómo se llama? Se levantaba y se veía un culillo y dos huevos. Así, güey. En el angola. Confirma, güey. Confirma, confirma. Un cul... Confirma, güey. Las pinchas narotas y dos huevillos. Así es. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, no va. Pero, güey, es que no es en sí sudor porque... Si yo me toco la nalga, no estás sudada, ¿sabes? No, no, no. Es como el calor que está emitiendo tu mano en ese momento. Sí, sí. El vapor que está soltando tu mano. No, es como... El vapor del ataque con Tyra encima. Sí, sí. Es raro porque yo también no sudo, güey, pero cuando llevaba esos shorts y me sentaba... Sí se veía, perdón. Es que tenía ganas de bostezar. Y me sentaba... ¿Qué pasó? Se sentaba en Johnny que él lo estaba entrenando y también lo dejaba así, güey. Y en segundo... Tenía ganas de bostezar. A la virga, no más. ¿Por qué le da tanta risa, güey, que te va a arrojar? ¿No estás bien? Es que le hizo... Es que le hizo bien curado, güey. Déjame en paz, pinche Boiler. Déjame en paz, güey. Déjame decirme Boiler, hijo de tu puta madre. Ya, pendejo. Oye, no, pero... Pero sí le mete en la ribis, güey. Tiene un chingo de aguante en el... Como cardio, güey. Sí le mete muy duro. ¿A poco sí aguanta en Machine Rivers? A putazos. No, hombre, no me estaba muriendo. En una o dos semanas me voy a subir al ring con ella, güey. ¿A poco? Me dijo a mí el Ronnie Coleman. Me dijo, oye, este... ¿Cómo se llama? Cuando quieras, ve para allá y para que te subas a hacer sparring. ¿A poco? ¿Y te la vas a putear? ¿Y le vas a pegar a una mujer? A Chile no, güey. Me da bastante miedo porque a mí la Rivers... Esa madre ya es un arma blanca, güey. ¿A poco? ¿Neta, Rivers? ¿Es una potencia? Y yo vi un chingo donde le mete un putazo a producción, güey. Y a mí, sí, a producción... ¿Le pegaste a producción, Rivers? Sí, güey, pero ¿por qué él quiso? No, Rivers. Pero es que ni aunque te lo pidan tienes que pegarle así a una persona... Qué mala onda, Rivers, de tu parte, Rivers. Eso le causaba felicidad, güey. Es que tú no entiendes las cosas. Es que es masoquista. Es masoquista. Es que... Le gusta que le pegues. Es que, por ejemplo... Es que, por ejemplo, yo soy más culturismo, ¿sabes? Físico-culturismo. Claro, tú eres más de que tienes músculo pero no pegas duro, ¿no? Ajá, obvio. Ah, claro. Y te vas a hacer el pene chiquito por tomar esteroides, ¿no? Es pura fachada, ¿no? Es así con una pura fachadita, ¿no? Eso es una falacia. No se te hace el pene chiquito por tomar esteroides, güey. Claro que sí, güey. No, claro que no. Claro que sí. Eso está desmentido allá, güey. Es natural, ¿no? Es natural. Es natural lo que me estoy inyectando, Rivers. Es natural. El pene no se me está haciendo chiquito, güey. Es aceite extra virgen ahí, pues, ahí metido, güey, en el músculo. No, no. Eso se desmentió, güey. Eso no se les hace el pene chiquito. Lo que pasa es que las dimensiones de sus músculos, del cuadríceps, se ven tan grandes las piernas que se ve chiquito el pene. No es pequeño porque así nació. No es porque se meta algo, ¿verdad? No, ya lo tienen así. Sí, definitivamente, güey. Pero no significa que se les haga chiquito el pene, güey. Claro. Puede pasar que ya no se pare, men. El pene. ¿Qué? Sí, puede pasar. Puede pasar. Eso creo que sí es real. Dicen que son los huevillos los que se encogen. ¿A poco? Ah, los huevos dicen que sí. Hablan así. Y hablan más agudo, ¿verdad? También. Bueno, lo de la voz también es un mito. Lo de la voz también es un mito. Yo conocí a un cabrón que el vato seguro estaba dando eso de que quería ser como Miss Nuevo León. Digo, Mr. Nuevo León. ¿Cómo? Ajá. Y hablaba bien agudo. Y no es no... O sea, los hombres normalmente tienen una voz también. Es que si vas a entrar a Miss Nuevo León, pues tienes que hablar agudo porque eres mujer. No, pues me dijo Mr. Músculo. Ah, Mr. Músculo. Ah, bueno, si vas a entrar como detergente. ¿Cómo sabes? Pues porque me gusta el tema, gente. Y pues convivo con gente. Ajá. Claro, claro. No es por nada más, ¿verdad, Mariana? Convives con gente chocheada. Sí, güey. ¿Poneses a alguien, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo quién? Pero no tiene nada de malo, güey. O sea, porque es gente que también le mete a la dedicación. De hecho, cuando te chocheas, necesitas estar más dedicado, ¿sabes? Necesitas meterle más a la alimentación. Ah, Mariana, ¿y tú le meterías a eso, Mariana? No, porque al físico que quiero llegar no es algo que se chochea. No se ocupa eso, no se ocupa eso, ¿no? Sí. Yo nada más quiero quitarme la camisa y de que quieres que te aburque con mis dos manos. Pues ya las tienes así, ya las tienes bien ricas las manos, así como para que fuera así como que mi collar, ¿no? Así bien rico, así. Cállate, puto Roger Fuerco, Boiler, pendejo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pones así, Mariana? No, no. No, lo único que quiero es como que tener... Se pone nervioso. O sea, ya no tener pancita, pues quiero como que verme bien quitándome la camisa, claro. Oye, pero ¿qué te pegué? Te dije, estaba más durillo, güey. Pues yo sé que estoy duro, pues. Eso no lo dudo, verga. ¿Eh, Boiler? Ya se mira, ya se mira mamadillo, la verdad. Yo lo miro y digo... Uf, uf. Oh, güey, estoy tomando inching, güey, vitaminas también, güey. Maca, que es el jengibre. Me compré jengibre porque vi ahí por ahí unos estudios que era bueno tomar jengibre. Güey, que me lo como crudo. No, mames, casi me vomito, güey. Casi me vomito, güey. No, ya me compré unas cápsulas de jengibre, güey. Que es buena para la digestión y no sé qué más. Pues sí, mejor eso en vez de comerse el jengibre, ¿verdad? Pendejo. Oye, pero yo nunca había escuchado que le contras a la gente que tu vida al gym es como de una señora de 45 años después del Zumba. Uf. Porque tu cardio, tu cardio es en la escalera. ¿Y qué tiene de malo, güey? El cardio en la escalera es más de entretenido. ¡Virgola, virgola, 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 virgola! El cardio en la escalera es para señoras de 45 años que para la pump y para los glúteos. Pero es bueno el cardio en la escalera, güey. Pero vas todo... O sea, a lo mejor es bueno si vas en chinga. Pero ibas así y te volteaba a ver y te vayas así. Pero es que tampoco quiero hacer el puto cardio de mi vida, güey. O sea, porque la idea es también aumentar el cardio que hago es más como para estar bonito. Respirarme, güey. La cara no se puede trabajar. Síganse peleando, síganse peleando, síganse peleando. Sí, por eso... Ya, últimamente, pinche ribis. Síganse peleando, síganse peleando. Sí, 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 sí. No, mames, no le sabe la ribis. Eso lo hacen las nalgonas. Es, eso lo hacen las nalgonas. ¡Uy, qué chingado! ¡A ver, lo que le quiso... ¿Qué le quisiste decir? ¿Qué te he insinuando, Pogón? ¿Qué te he insinuando, Pogón? ¿Qué te he insinuando, güey? Y aparte, yo ya estoy más nalgon que tú, Rivers. ¿Tú qué vas a ver, güey? De la pinche vida. Pero más que yo, más que yo, imposible. Yo no más digo, ¿eh? Más que yo, imposible. Oye, la tinta tengo en close friends de Instagram, ¿no? Sí. ¿Viste mi pinche foto del salido a todos nalgonos? Sí, sí, las he mirado, las he mirado y digo... Güey, gente, la voz sí como estaba posando el cabrón. Por algo lo digo. Por algo lo digo. El cabrón estaba posando en el... Así... No es... Es que no lo quiero hacer, güey, porque me van a... Pero, güey, estaba... ¿Qué? ¿Qué tienes en contra, pendejo, de esa foto, puta mierda? Tal cual. No es broma. Güey, ¿y qué tiene que este...? Ojalá los abuelitos fueran eternos. No, no se escúlera. No, no estaba haciendo... No estaba haciendo... Ey, escúchame. No estaba haciendo la típica pose que hacían las muchachas en secundaria. No, 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 no. La típica pose que hacían las muchachas en la secundaria... ¿Qué se me cañó? Era que una pierna la hacían hacia atrás. Yo no estaba así, pendejo. Yo estaba así... Mira la foto, la puedes mandar. O sea, la voy a enseñar, obviamente. Pero quiero que me voy a firmar en mi cabeza. No, está... No, porque se me ven los huevos en esa. Espera, déjame, veo. Pendejo, ¿la subiste? Yo ahorita, güey, mostré mi culo. Sí, pero la subí, pendejo, pero con una canción en donde se me veían los huevos. Gente, ¿tienen captura de eso? Gente, por favor, pásenla, 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 pásenla. No, es que no la subió a los friends. No, 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 no. Es que ahorita yo mostré mi culo y se me vio un culote. Ah. Para que me envidies, pinche Mariana. Mira, a ver. A ver, si ahorita me la pasan. Güey, para nada, Rivers. ¿Por qué crees que el músculo del culo se ve así, güey? ¿Por qué crees que el músculo del culo se ve así como... Pues porque lo estoy relajado, güey, ¿sabes? ¿Me explico? No, pero no te ves tan algo. Sí, se mira Nalgón dejando en paro. Ok, Mariana, 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 Mariana. Es un bote de la Yuki, güey. Mariana, de Nalgón a Nalgón te digo yo, te miras más Nalgón. Te miras más Nalgón. Güey. Hombre, que al chile, güey. Qué pinche coraje me dan. Qué bien se ve el tatuaje, ¿eh? ¿Cuál? Qué bien se ve el tatuaje. ¿El único que se ve? ¿El del bracito? El del good vibes. Se ve muy perro, ¿eh? Pendejo. Ah, ese sí, ese se ve chingón, ese se ve perro. ¿Por qué le dice pendejo? ¿Qué le pasa? Pinche agresivo de mierda, güey. ¿Ves? ¿Ves cómo me tratas tú? ¿Tú dijiste? Acabas de decir pendejo. ¿Ves cómo? Pero fue inconscientemente. No les voy a enseñar ninguna foto, hijos de puta. No les voy a enseñar ninguna foto. O la subo, Rivers. ¿La subo, güey? No, no la subo. A las redes sociales, güey. Súbela, súbela, súbela. No, porque luego van a pensar que soy un sencillo, güey, por andar ahí subiendo fotos en calzones, güey. Súbela, súbela, súbela. No tengas miedo. Si ves, si ves, traído un short o algo así, más deportivo a lo mejor. Pero es que hay gente que está en calzones literal. No, están en calzones, güey. Es un short. Son como calzones licra, güey. Es por eso. Y eso que no me compré los edición Pride, que tiene el culo así como, o sea, lo pregunté por ellos en el Calvary Play. ¿Puedo abrir o qué? ¿El Mariana? Ajá. En el lado del culo no tiene nada. En el lado del culo no hay nada, ¿sabes? Quiero que miren esa foto, amigos, de ahorita. Y díganme que no estoy bien culón. Mira, 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 Mariana. A eso aspiras tú, güey. A eso aspiras tú. Roger, esa mamada está ahí gritada, güey. Güey, no está gritada, güey. Me la acaban de hacer. Roger, esa mamada solo tía Turbina lo tenía así. Pendejo, me la acaban. Mira, muéstralo, muéstralo, muéstralo. Gente, solo tía Turbina estaba así. Amigos de mi chat, chat, sí o no. Literalmente me acabo de parar. Es real. Ese culo es real. Roger, ese culo me acabo de parar y lo acabo de mostrar. Literalmente ese es mi culo. Ese es mi culo. Es real. A ver. Eh, para que la gente diga, ay, es que Roger no es cierto. Ahí está. Lo demuestro, lo demuestro. Natural no plastic. Bombastic. Digo, la pose es un poco favorecedora. Estamos en cuenta. Sí, también. Esa es mi pose natural. Está sacando el culo. Es mi pose natural. Está sacando toda la naranja, güey. Bueno, a ver, ok, ok, Rivers, ok, Rivers. Haz tú la pose. Haz tú la pose, a ver. Tengo un chingo de ganas de una marucha de queso. ¿Yo por qué? Tengo un chingo de ganas de una marucha de queso. Vamos a hacernos una marucha de queso. Apagamos directo y la hacemos. Va, 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 va. No sean pendejos. Las maruchas de queso son las más culeras, güey, que hay en el puto mundo. Va, 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 va. Oye, no, pero ¿sabes qué? Si está rico, mojón, que no sé si has probado tú. Es un ramen. Creo que lo mentimos. Ah, del ramen más picoso del mundo, que es como carbonara. Uno como rosa. Ajá, pero, güey, a esa le pones queso y le pones leche y queda, güey. A ver. De cabroncísimo, güey. Pero el de marca Bulldog. No, se me lo hizo Ama. Sí, se me lo hizo Ama. Sí. Es ese. Sí, güey. Está súper rico. A verlo. Ahí voy. Es este. En WhatsApp o en Discord. A ver. Sí. Oh, ya sé cuál es ese, ya sé cuál es ese, güey. Sí lo he visto, sí lo he visto. Es carbonara ese. Le pones leche. Se lo juro, gente. ¿Cómo le pones? Eso queda como una pasta. Le pones leche y queso. ¿Le pones leche? ¿Le pones leche ahí? ¿Leche le vas a poner? Le pones leche. O sea, y queda como una pasta, como una, no queda como ramen, no queda muy líquido, pero queda como. Pero primero hay que coserlo o nada más con la pura leche lo tomas. ¿Te lo tomas con la leche? No, 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 pendejo. Le echas leche y queso y lo revuelve, güey, y queda como una pasta así, como una pasta. ¿Pero no necesitas suficiente leche como para hervirse? O sea, primero no lo haces con agua. Sí, lo haces con agua, lo cocinas con agua. Ah, y luego ya lo combinas con leche. Y luego le quitas el agua y lo pones ahí, le pones leche para que el queso como que se, no sea tan duro, ¿sabes? Que el queso se derrita con la leche y quede así como. Ah, dice aquí la gente que es como un carbonara. Ese pica horrible. No, 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 el que pica es el otro, gente. El que pica es el rojo, ¿no? El que dice por dos, una madre así, ¿no? Por dos, spicy. No comer. Sí, spicy. ¿Spicy? Vamos a prepararnos uno de esos, güey. Bueno, amigos. Acá tengo la casa, güey. ¿Puedo irlo yo? Amigos, cuéntanos el día de hoy qué vamos a hacer. Esco de su puta madre, Tartaja. Miren, 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 antes de empezar. A ver, dime. Tartaja está en todo, güey. ¡No, mames! Mariano versus Adrián, coach. Pelea de mamá. ¡Oh, te tiró! El Mariano versus Adrián, coach. No, mames. Prepárate, Mariano. Tartaja no me tiraría porque yo voté por él en los putos Esla. No creo. Tartaja acaba de tirar. Yo lo tengo comprado, men. Yo lo tengo comprado a Tartaja. Le digo, no, Tartaja no me funes. 500 pesos así. Mariano, ¿te pelearías contra él? ¿Contra Tartaja? No. Adrián, coach. Ya sabes, sí. No. Ahora ya nos chocas, ¿eh? Ahora ya nos chocas. Ahora es Adrián, coach. No que no, pendejo. No que ni más hablar. ¿Cómo así, Adrián, coach? Tenemos mentalidad de 12, ¿eh? La verdad, ahí sí le doy un punto, ¿eh? Ahí sí le doy un punto. Grande Rivers apoyando al Mariano. Grande Rivers, grande Rivers. Pero en todo lo demás. Grande Rivers. Donde te pillemos, tarara, tarara. Ya me te cago. Ya me te cago. Ya. Probando el punto de la gran coach, ¿no? Ya. Ya. Probando el punto. Ya. 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 Ya me te. Ay. Cudasai. La voz, la voz, la voz, pendejos. La garganta. Yo no me la chingo, yo no me la chingo jamás. Mira. Hombre. Ya. Me te. Fígaro. Oye, River, esto sí sangre el día de hoy. ¿Por qué crees que sea? Herpes labial. Literal, güey. Ya no tengo herpes labial. Ya soy libre de herpes, gente. Bésenme, bésenme. No, no, no. Estoy bien. ¿Y por qué te digo eso, güey? Por besarnos, ¿no? Por andar mamando culo. Sí puede ser, ¿eh? De verdad. Sí, 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 sí. Podría ser. No, me dio porque hubo un día que me dio temperatura, güey. Convulsioné y al día siguiente me salió herpes. ¿Verdad convulsionar? El día siguiente tenía sífilis, ¿no? No, no, no. El día siguiente me dio. No, no, no. Es que. No, es que realmente me pasa eso. Es común. Ah, ok. Lo que no es común es la garganta. O sea, tú comes sano, ¿no? Tú comes mucho pene y así, anos. Cuando se permite. Ah, cuando se permite nomás. O sea, jueves y así, ¿no? Jueves y viernes. Oye, a tu mamá, ve tus directores. ¿Te da pena, cabrón? Señora. Señora, ¿qué opina? No, ya está acostumbrada. Señora, ¿qué opina de que su hijo mamá culo? ¿Qué opina? Pregúntese. No, no. No, no. No es cierto. Ya le he dicho, ya le he dicho. ¿Qué? No sé, jueves. Qué bueno. Ahí se pasa el chingo. No sé cuánto estábamos cotorreando. Y le dijo, en un juego me dijo, Baldo Cochino hace ser un pinche puerco de generado. Así me dice. No sé. No sé cómo fue el tema, güey. Ah, no. No sé qué me está diciendo. De que, ay, no, mijo, qué asco. Porque estábamos hablando de comida. Y le dije, ay, ama, si supiera lo que yo he comido, lo que yo he probado. No, no, no. Lo dejaste bien a la imaginación, güey. Lo dejaste bien a la imaginación, culero. Mamón, ¿qué dices? Pero, porque mi mamá, es que tú no has cotorreado con mi mamá. Ah, tienen la confianza, sí, tienen la confianza, sí. Sí. Ah, pues está bien. No, pues está bien, está bien. Está bien. Saludos, tía. Está bien. ¿Cómo que, tía? Pues sí. Es que tú no eres de Monterrey, ¿verdad? No. Nadie aquí es de Monterrey más que tú. Boiler es de, ¿cómo se llama? No, tú nomás eres la única rechia, güey. Ajá, así es. Es que eres papá de tus amigos, le dices tía y tío. ¿A poco? No, no, no. Eso ni yo le digo a nadie, güey. Eso solamente es una gente que realmente es de Monterrey. Tú eres de Matamoros. Tengo aquí desde los seis años, Ribis. Por eso. Y ese pedo se inculcó apenas, no sé, güey, eso no sé, loco. No, eso siempre. Yo jamás le he dicho tía ni tío, güey. Es tía y tío, los de Monterrey, sí, te lo juro. ¿A poco sí, Ribis? ¿A poco sí, Ribis? Por eso piensan que nos casamos entre primos en Monterrey, porque a todos decimos tía y tío. Aquí ponen, ¿en Chile igual, Pobón? Ajá. ¿En Chile igual, Pobón? ¿Juleo? Sí, en Chile también se dice eso. ¿Qué te insinuando, Pobón? En Chile igual se le dice tío o tía a los papás de tus amigos. Es lo que yo leí hace ratito, pendejo. Es lo que yo leí también después. En Chile igual. En Chile igual. No, yo le digo siempre, pa, no te sordés. No, yo jamás le he dicho a alguien tío o tía. Sí. Bueno, en España también es muy como que normal, ¿no, tío? Ay, qué bueno, tío. ¿Cómo estás, tío? Tío, ¿qué pasa, tío? Tío. O puta. Ey, polla. Pero tío es como güey, ¿no? Ah, pero tío es como güey, es cierto, tío. Ajá, es cierto. Tienes toda la puta razón, ¿eh, tío? Tía. Estúpido. Sí, la verdad, tío. Tía. Joder, tía. En Estados Unidos también es de DUT, ¿no? ¿Quién es DUT para empezar? DUT, DUT. Ajá, ¿quién es DUT? ¿Por qué se le dice DUT? ¿Por qué? A mí me cae mal la gente como Rocío, men, que dice DUT así. Así nomás, DUT. Ajá. Ay, Rocío, ¿qué estará haciendo ahorita, men? Comiendo. En Brasil, con dos brasileños ahí. Sí, comiendo algo. Y un bebé en su abdomen, un bebé así tal cual. Ay, Rocío, men. Yo creo que es la primera del grupo de Twitch que se va a embarazar va a ser Rocío. Rocío, ¿verdad? ¿Verdad que tiene pinta? ¡Felicidades, Rocío! ¡Felicidades, Rocío! ¡Felicidades, Rocío! ¡Felicidades de Divi Tower! ¡Da regalitos padres! Sí, felicidades. Ok, y la primera persona y el primer hombre que va a embarazar a alguien, el Mariana. El Mariana, el Mariana. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades, Mariana! ¡Eso! ¿Quién crees que se case primero, Aldo, Roger o Mariana? Aldo. ¡Felicidades, Aldo! Yo digo Aldo. ¡Felicidades, Aldo! ¡Felicidades, Aldo! ¡Felicidades, Aldo! ¡Felicidades, Aldo! ¡Estuvo bien chico en tu boda! ¡El que se va a morir primero, Roger! ¡Boiler, Boiler! ¡El primero que va a tener una falla intestinal! ¡Bravo, Boiler, Boiler! ¡Grande, grande! ¡El primero que se va a morir cagando! ¡Boiler, Boiler! ¡Grande, grande! ¡Bravo! ¡El primero que va a toser negro! ¡Bravo, River, River! ¡Bravo, River, 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 River! ¡Grande, el primero que le va a dar una infección de sexual! ¡Sosvaldo, grande! ¡Pero mucho en decir por qué! ¡Por qué me haces decirle Mariano a Sosvaldo! No sabía cómo decirle, güey. Oye, ¿se imaginan? ¿Se dan cuenta que cada día, obviamente, pues vamos a crecer como estamos viejos? Pero, o sea, imagínense que nos llevemos cuando estemos bien viejillos, güey. Y que seamos streamers viejillos. Y que lleguemos todos a horas diferentes. ¿Ustedes se ven streameando? ¿Estamos con 40 años? ¿Qué vamos a jugar hoy, Roger? Pues no sé, ¿tú quién eres? Y así, ¿sabes? O sea, yo de viejito a lo mejor ya no me voy streameando. A ver, pero se ven streameando a los 40, por ejemplo. Yo diría que yo sí, güey. No sé por qué. Yo diría que yo sí, cabrón. Porque, a ver, o sea, piénsenlo. ¿Qué van a hacer de su vida si se retiran a los 30? ¿O así? Pues sí. No, es que yo no me pienso retirar, pero yo pienso seguir creando contenido para otras plataformas que se van a crear en algún futuro. En un futuro se va a crear la plataforma de poder. Pero pones aquí algo y una madre así virtual hace que te puedas ver así como en Star Wars. Ajá. ¿Un holograma? Holograma. Ajá. O lo teta, sí. Ajá. Yo creo que en el hoop definitivamente, gente. ¿En el hoop porn? ¿En el video CX? Ajá. ¿En el Ingapor? En el Ingapor. ¿Mexex? Di una tú, River. Di una tú. ¿Una qué? Una. Una página, pero al revés. Ajá. Una página, pero al revés. Sí, 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 sí. Dale, Rivers. ¿Cuál ya dijeron, güey? ¿Tubret? 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 Di una tú. Di una tú, Rivers. Eh. Eh. Por you. Eso. Ándale. Por you. Por you. Por you. Por you. ¿Qué, güey? Es pajín, güey. Este güey es pajín. Me llevo con hombres desde que tengo tres años, cabrón. Ey. Ey. En el pajín. Hay muchas cosas en la vida que sé que me gustaría no saber. Rivers. Rivers. Algo sabe River. Algo sabe porque... Porque le sabe. Nah. Si no, no lo hubiera dicho, pendejo. Peludos hombres. ¿Cómo? ¿Cómo que peludos hombres? ¿Qué? Oye, güey. Yo tenía en mi historial... Eh. ¿Cómo era? Piegrande.com, cabrón. Por culpa de los Baldo. Porque para los Sland pasados... Eh... Estabas con los zapatos. Ah, perdón. Y lo encontraba en todo Montorrey. Y le encontré una página que era literalmente... ¿Cómo era? ¿Cómo dije que era? Piegrande.com, ¿no? No, pero tenía un nombre mucho más sexoso, güey. ¿Hombre Grande? Hombre Grande. Sí, hombregrande.com. Y, o sea, pues ahí los pudieras haber pedido, güey. Y luego estaba en mi historial hombregrande.com. Ah, pero fue en stream o cómo? Lo que a mí me preocupa, güey, es que tú sigues con mi laptop desde hace como dos meses, güey. La tengo yo, cabrón. ¿Qué? Ah, sí, güey. ¿Eso qué tiene que ver? Ya la vendí. En la casa de Rivers incluso había un este fungo que yo leí de al Mariana a ella. O sea, ya nomás digo, güey. Nomás digo. Ya, ya se lo rezo. Yo nomás digo que tú tienes una cosa que me ibas a dar a mí que era de un regalo. Ah, es verdad. Aquí la tengo. Y aún no te la he dado. Y aún no me la has dado, Boyle. Eh, no. Y me la voy a quedar. No me digas, hijo de tu puta. Oye, ¿cuándo cumples años, Boyle? Yo te traje. En agosto. Es que siempre me ponen. En serio, ¿qué tal? ¿Qué día? Que te valga, verga. No, es cierto. ¿Eres Leo, Boyle? Sí, creo que sí soy Leoyer. Ajá. Sí, somos tres Leos, güey. Tres Leoyers. Tres Leoyers. Increíble. ¡Vamos! ¡Bravo! Oye, ¿qué día cumples? ¿O no dices? Sí, nueve. Yo sí te dije ahorita nueve. Te acabo de decir nueve. Ah. Oigan, lo leo. Los tres somos Leo. Eh, Leoyers. Yo tengo regalos que les traje de España. Hace como dos viajes a España. Eh, me iba a ir cagando. Es verdad, me iba a ir cagando. Sí, tengo ese. Yo creo que también hay temen que tengo varias cosas, güey. Es bien celoso, a la verga. Yo me... Yo me... Pero ¿por qué un Ibai cagando? No, ay, cállate. Cállate nomás porque sí. Ah, sí existe un Ibai cagando. Sí, hay un Ibai cagando. A ver, déjame lo busco también yo. A ver, quiero ver. Ibai cagando. Aquí lo traje. Sí, aquí está el Ibai cagando. ¿Y a mí qué me trajiste, güey? Creo que no lo puedo mostrar. No te voy a escuilar, pero ahí lo tengo. ¿No podemos mostrar el Ibai cagando? No sé. A ver. Yo creo que sí. A ver, no sale nada malo. O sea, sale... A ver, es un culo... O sea, que no es real. ¿Sabes? Ajá, no es un culo real. Pero no es parte de un juego. Ingas, a tu madre lo mostré. Qué bueno que yo... Vamos a ponerlo todos. Si me van a dar a los tres. Sí, sí, sí. Chinga su madre. Chinga su madre. Que no te vayan a ustedes. Yo me vengo contigo, Mariana. No te preocupes. Te apoyo, te apoyo. Apoya la noción. Apoya la noción. Váyale la verga. Si no, que la River se le vaya el internet. Aquí está, gente. Mírenlo. No dejaré abajo, Eduardo. Twitch, Twitch. Repórtele, repórtele. ¿Qué opinan de ese pedo, güey? De que ahorita estás navegando en Twitter y de repente alguien que no conoces ahí se te sale un culón, güey. ¿Por qué? Una foto, polla. Pues así son porque te quieren ver baneado, pero ya no te pueden banear. No, pero antes... ¿De qué relacionado, ah, gaming? O de qué relacionado, ah, anime. O sea, ¿por qué me salen cosas que yo no sigo a esa señora, güey? Ah, en el para ti, en el para ti. Y a mí me sale esa señora en el para ti, güey. Si yo no la sigo, güey. Yo ya platicé gente de esto, pero yo he visto dibujos, dibujos entre varios youtubers donde nos estamos besando y así. ¿Qué más es esa persona? Güey, primera vez. Te está lleno de esas cosas. Ah, o sea que también has visto tú, ¿también has visto tú, Rivers? Claro, güey. Ah, y me decían a mí loco. Y me decían a mí loco, me decían a mí loco. ¿Viste cómo te veo, güey? Ese me mata chismeando a Twitter. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es esto, güey? Ay, chat, men, y me llamaba el loco a mí. Ay, men. Me llamaba el loco. Un perrito salchicha dice, bichinho fofo pa curar de preseado. Y sale un perrito salchicha. Oye, mejor, tengo un regalo que es para ti, que alguien te envió. Eh, que lo tengo aquí. Lo abro por... No, te lo doy, ¿no? Pero recuérdame. O sea, pero recuérdame, güey, porque si no se me va a olvidar. Recuérdame como el gansito, men. Espérame. Recuérdame. Le mandé una nota de Staryuki, güey, y me da curiosidad saber qué dijo. A ver. Déjame se las pongo. Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. A ver, a ver, a ver. Imagínate que diga una cosa bien horrible, güey. Es que yo le mandé esta. Acabo de investigar, men. Te puedes morir por la migraña, Yuki. ¡No! También me enteré que te puedes morir por ser pendejo, Mariano. ¡A la verga! Y te quejas de lo que yo te digo, güey. Amiga, date cuenta. Te cayó el hocico, güey. Te cayó el hocico, loco. Chris Martin es el de Imagine Dragons, ¿no? No, no, no. Es el de Coldplay. ¿Cockplay? Oh, Coldplay, Coldplay, Coldplay. Escuchen, esta canción es buenísima, güey. Esa canción. Rivers, ¿ya tienes una canción con la que vas a entrar? Todavía tengo una idea. ¿Por qué? Güey, le platicamos a Santa Fe Clan para que te deje entrar con la de... ¿Cómo se llama? La de México. ¿Cómo se llama? Ay, tengo varias opciones, güey. Tengo varias opciones. Nada más que es un pedo precisamente por los derechos. Güey, ya sé, güey. Ya sé. Rivers. ¿Qué? Rivers. Rivers. ¿Qué tal con la de Limbo? Te hago una canción. ¡Ojo! ¿Le has una canción? A ver, güey. Yo a mí me gusta el pene. Soy Rivi. Es con Ototuna. Dile que todo culero. A ver, aguantame. Tírenme un pene para que me vaya. Así, así. ¿Hola? Ototuna ahí o no? Dale, dale, dale. ¿Sí suena? ¿Sí suena? ¿Ototun? Así de que no vayan a... Me encanta el pene. Mi nombre es Rivers. Me encanta el pene. Mi nombre es Rivers. Espérame, espérame, espérame. Que te pongo una base, Royer. Ahí estás. A ver, ponla. Sí. 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 Yo. Ajá. Ey. ¿Qué pasó? Tengo que hacer esta entrada, güey. Espérense. Espérate, 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 güey. Espérate, espérate, güey. Espérate. Y viene Rivers, y viene Rivers. Ey. Ey. Ah. Ok, ok. Te pongo algo de reggaetón. Dale, dale. Ojo. Hacemos la canción de Rivers, ¿va? Va, va, va. Canción de Rivers. Ye, ye. A ver. Probando. Espérame. Tiene que ser algo así como... Espérame, espérame. Espérame, déjame, busco. Porque claramente no va a pasar... ¡Esle! Espérame, espérame, espérame. Me quiero subir la gorra. Ok, ya. La tengo, la tengo, ¿eh? La tengo, men. Va, 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 va. Te vas a llamar Trapoyer, ¿va? Porque haces Trapoyer. Va, va, va. Trapoyer, Trapoyer. Eh, pero no quiero rapar, o sea, quiero cantar, quiero cantar. Pero es que ya no sé hacer Trap. Yo, me encanta la verga, me la meto por el culo. Sí, 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 sí. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, la canto, la canto. Tú lo vas a saber hacer bien. Va, confiamos en ti. La canto, la canto, la canto. Trapoyer, todavía no. La vas a saber, lo vas a saber hacer bien, mi amor. Yo skin, oye, yo skin and bones. No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame. Dale, dale. Entrada para Ribis. Entrada para Ribis. Sí, 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 sí. Entrada para Ribis. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Pro, pro, probando. Espérame, espérame, espérame. Sí, sí, sí. Trapoyer, 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 gente. Bueno, no importa, ahí está. Listos. Espérate, espérate, güey. Estoy poniendo el segundo guante. Me parece que tengo un tumor aquí. ¿Qué virga? ¿Qué virga? Oh. Ah, pendejo, espérame, espérame. Yo, me escucha, dale. Sabía yo que no era tan sencillo. Espérame, espérame, espérame. Échale ganas, güey. Espérame, estoy haciendo lo mejor de mí, güey, para que se pueda escuchar también así. Güey, para que tengo tu moda. Qué virga, y se escucha él también. Espérame. Eso lo dejamos, ¿no? Espérame, estoy intentando arreglar. Dale, güey. Estoy haciendo lo mejor de mí. Espérame, River. River. No, mames, que estoy abriendo un juego, güey. Permíteme, permíteme. Se puede abrir el Watson, güey. Se puede abrir el Watson. No, no, no. Se puso a abrir sonos. No, no, no. Se puso a abrir sonos. No, porque me vas a parar atrás. Espérame, espérame. Estoy haciendo lo mejor de mí para que pueda reproducirse. Toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, suma. Y esto está como va a rumbiar. No, 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 no. Creo. Espérame, estoy calando. Hablar, boiler. Ok, te escuchas doble. Espérame, estoy intentando ver cómo solucionar esto. ¿Cómo es pendejo el Mariana? Me estoy ahogando en un mar de dudas. I got those goosebumps. I got those goosebumps every time. I got those goosebumps every time. I want to ride. No, no. A ver, es que no sé al chile qué hacer, güey, la realidad. Ya, no hagamos nada. No la fuerces. Pues si no se puede hacer nada, no se hace nada. ¿Cuál es el pedo, güey? No sé cómo hacerle para reproducirlo en mi bocina, güey. No la fuerces. No la fuerces. Ya, así no se puede, no se puede. Bien, va a tener que hacer así. Espérame, espérame. Because every time we touch, I feel this feeling. Güey, le vas a poner que se pase para... Ah, que tú tienes voice meter, ¿verdad? Ajá, pero chingó que eres un pendejo sin este... Ajá. Güey, tienes una mezcladora y usas voice meter. Déjame en paz, déjame en paz. Te cago. Tú mismo te la acomodaste. Te cago. Te cago. Listo, boiler. Ey, sí. Sí. Pinche base, culera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ey, esto es cine. Ey, sí. Ahí viene Rivers. Ahí viene Rivers. Sí, sí, sí. Ahí viene Rivers. Ella es mexicana. Le mete al babe. Sí, se va a morir. Pero está caminando ahora mismo. Sí, tiene los pulmones negros. Sí, lo dio en una foto. Ahí viene Rivers. No lo censures. Dije pulmones negros nomás. Ahí viene... Ahí viene Rivers. Y viene caminando. Ahí viene con su babe. Y va a ganar. Le va a partir su madre a la otra Rivers. Prepárense. Sí. A la mejor y se muere porque se queda sin aire. Porque no tiene pulmones buenos. Sí. Ah, sí. Yeah, yeah, yeah. Es la canción de Rivers para la velada. Te imaginas que eso salga en la velada real. No mames. Qué culero. Sí. Ahí viene Rivers. Y va pasando. Y va pasando. Sí. Va pasando. Algo que tenga que ver con semen. Rivers, sí. Chupa semen a la verga. Lo te lo... En elote, en elote. Rivers, se agarra semen en elote. Sí, le encanta. Todos los días lo ponen los elotes. En vez de poner crema, pone semen en el elote y se lo come. Perfecto. Sí. Yeah. Ya no iba a ser. Vamos. 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 Sí. Esa es tu intro, Rivers. ¿Qué opinas? Ah, ya aún sigue. Sí. Ah, Pati, ya no tengo... Uy, ya tengo otra vez. Qué grande, ¿no? Rivers, si lo pones... Rivers, si pones eso en la velada... Qué culero. A la neta. Perdón, ahí está. Ya. Pero... Estuvo bien, ¿no? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Mira, ponemos otra canción. Otra canción. Y yo la canto. ¿Sabes? De que ponemos la de... Y luego ese que diga... Rivers, ahí viene la... No. No, ¿sabes qué? No. Dime, 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 dime. Voy a rir yo la música. Espérame que no escucho esta chinga. Ay, otra vez estoy abriendo. ¿Puedo poner otra vez? ¡Puto! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puto? ¿Sí soy? ¿Y qué? Se abrió el juego. ¿Qué juego? ¿Ese te abre un juego, güey? No sé por qué, güey. Es que quiero abrir Spotify y de repente escribo ese y pones on of the forest. Es el problema. Dice... A ver, ¿qué está diciendo la gente? Que cante la de Dios le pido. Ay. Y cuando tú... ¡Aqueles ojos! Que no le partan su madre. Y es que Roger... Que Rivers le cargue la verga en el primer round. Que la Rivers no se la chinguen y sobreviva una ronda. Adiós, le he pedido. Deja a Bochón a miar. No te ha dado nada. Vas a miar. Yo también quiero miar, ¿eh? Ya tenía una idea. Vamos a miar los tres. Vamos a miar los tres. No, no sé. Vamos a miar. Me acabas por los guantes, hijo de puta. Vamos a miar entonces. Vamos a miar todos. Vamos a miar todos. Siguiente, Siguiente. ¡Ah, puta madre! A miar, a miar, a miar, a miar, a miar, a miar. Vamos a miar, pues. A miar, a miar, a miar, a miar, a miar. A miar, a miar, a miar. A miar, a miar. A miar, a miar. A miar, a miar, a miar. Hola, Miones. Bueno, aún no he vuelto. Me voy a quedar callado. Para que toda la gente se vaya. Me voy a quedar callado. Oye, eh, me dieron ganas de hacer popó, men. ¿Qué hago? ¿Haz popó? Aguántate, cabrón. Diablos, nina. La onda aquí es, por ejemplo, tengo que hacer otra comida, güey. Pero en serio, haces mucho ruido. Pues mira, si quieres, si quieres, jugamos y ya, pues te vas a la verga, pendejo. A mi me vale verga, men. A mi me vale verga. Ah, bueno. Luego, así. Vamos. Se le vio el pitillo. ¿A poco sí? Se le vio el pitillo. A ver, a ver, gente. Pasen clip, pasen clip, pasen clip, pasen clip. Sí me lo guardé. Pasen el clip. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí me lo guardé. Sí me lo guardé. Se le vio. ¿A poco se me vio el pitillo, gente? Pasen clip, a ver, a ver, a ver. A ver el pitillo, a ver el pitillo, a ver el pitillo, a ver el pitillo. ¿Cómo se me pudo haber visto, güey? No mames. Sí, pues ¿cómo se me pudo haber visto? A ver, a ver, a ver. Saquen clip. Mariana. Mira, acaban de pasar por Twitter una foto, güey. No mames. Osvaldo. ¿En serio, Rod? ¿Boiler? Se te marca el piturín. Ah, eso siempre. Pero que algo, verga, por si tengo huevos, güey. ¿Por qué tienes un boli ahí? ¿Por qué tienes ahí un hielito, güey? ¿Un cebollito? ¿Cómo se llama? Eres un mendejo, Boiler. ¿Y ese bo... Eres un mendejo. ¿Por qué traes guardado? Un bonice, un bonice. ¿Por qué tienes un bonice? ¿A poco tienes colaboración? ¿Por qué traes un bonice entre los shorts? ¿Ribis? ¿Ribis? Espérenme, güey. ¿Ribis? ¿Ribis? ¿Qué pasó, güey? Ya, ya, todo bien. ¿Ribis, estás bien? Se le pegó el velcro a los cuartos. Aquí, aquí. A los audífonos, güey. Y se le pegó el oído. Aquí mandan los moderadores en el grupo, güey. Una persona que se llama mentita-s para que lo baneen. Pone, quiero cogerte de perrito, patrón. Tírame, paro. ¿Y por qué lo banean? ¿Y por qué lo banean? Pues porque no me pueden andar diciendo esas cosas. Sí, sí pueden. ¿Cómo no? Sí pueden. ¿Quién, pendejo, eh? Mariana, te quiero coger de perrito. Te quiero coger de perrito, Mariana. No, ya, cállate, pendejo, naco, este, Macuardo. Oye, ¿qué vamos a jugar entonces, güey? ¿Ya tienen una idea? Sí. Pues yo dije opciones, güey. Por ejemplo, podemos jugar a Roblox. Project Sunvoid, día 2. ¿A poco tú crees? ¿Tú crees? A Revis le gustó. ¿Se acuerdan que jugábamos mucho de soft stream? Bueno, tampoco mucho, tampoco mucho. Y lo jugamos una vez en directo y estaba muy bueno. Tampoco fue mucho, Revis. Tampoco fue mucho. Pues yo no sé si tú no fuiste, pero sí nos jugamos unas 4 o 5 veces con el Aldo, ¿eh? ¿Con el Aldo? El Aldo nunca jugó porque no le gustaba. Aldo quedó asqueado de ese puto juego, güey. El Aldo decía, no, no me gusta. Sí, pero güey, hace como un año, cabrón, algo así. Roblox, le damos a juegos divertidos de Roblox. Roblox, juegos divertidos, funny. Funny moments. El Mariana es Mariana, funny moments Roblox. Por si no lo conocías. O sea, no de miedo, güey, algo chistoso. Ok, Roblox, de miedo, Doors. Roblox, eh... Algo así. A ver, déjame ver qué hay. Gente, algo divertido de Roblox, algo diferente, algo raro como de la lotería, ¿se cuenta? Roblox, eh... Rocío DTA, mapa Roblox. Rocío DTA, a ver, a ver, pásalo, pásalo, pásalo. ¿Real o es fake? ¡Sí! ¡Ya lo veía venir! Aldo, guión bajo Geo, déjame busco. Ya sé, busca. El Mariana, habitación. No hay la jugada de ese jamás, eh. Búscalo, 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 búscalo. Geo City. Hay uno que se llama Escape Mr. Funny's Toy Shop. Es de miedo. ¿Será de miedo? Aquí hay uno que se llama Venus. Pues de miedo, ni modo. Venus Sex Shop. ¡Mira, una tienda! ¿A poco? Sí. ¿Y qué venden ahí? Venden este Venus, ¿no? Venden a Venus ahí. ¿Qué venderán ahí, en Venus Sex Shop? No tengo idea, no tengo idea, men. Pero he visto yo por Rappi. A ver. Han de vender así como que Fortnite, así figuras, ¿no? ¿Figuras Fortnite? Sí, figura de Fortnite. Lo más seguro es que sí, ¿no, gente? Venus Sex Shop. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Venus Sex Shop? ¿Algún juego que valga la pena jugar, gente? ¿Alguno que les llamen? Hay uno que dice Barris Prison Run. A ver, vamos a mostrar este pedo. A ver, comparte, 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 comparte. No, verdad, no está bueno. Squid Game. Ah, güey, a veces nunca lo hemos jugado al Squid Games. ¿Qué opinan, gente, de Squid Games o qué? Suena bien funny. Va, come culo, ¿no? Sí. Hay un restaurante coreano de barbecue. Ah, güey, vamos a jugar. Juguemos un Tycoon, men. Hace mucho que no juego un Tycoon. Experiencias, restaurant Tycoon 2. No, eso está muy bien. Mariana, Mariana, juguemos a... No, 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 no. Escuchen, escuchen, escuchen. Juguemos a crear un este barco. ¿Sí o no, Mariana? No, esa mamada siempre la jugamos. Esa mamada siempre la juego. ¡Es la primera vez que lo vamos a jugar! Ya sé. No, güey. Ya sé. Tycoon, güey. Ya sé. Roblox, Roblox, Peppa Pig. Roblox, Peppa Pig. O tal vez no. Hay uno que se llame. O mejor no. No, aquí la gente pone sí, Simón, me parece una buena idea. Genial, Roger, te la chupo. Mira, mira, ves que sí. Simón, sí. Aquí ponen Roger, yo no te la chupo porque es un M&M. Así ponen, así ponen. Pues sí, sí lo es, sí lo es. Mira, a ver, aquí ponen Mariana es un pendejo, se la come. Boiler. Ah, ¿por qué ponen Boiler, gente? ¿Qué pasó? Disastre Natural. Ponen aquí uno, Disastre Natural. Ese es muy bueno, güey. Ese es muy bueno. ¿Hay un simulador de un baño público? Va. ¿Ponemos uno? ¿Uno? ¿Uno qué, pendejo? Güey, a escapar del Ronald McDonald, güey. Uh, sí, sí. Eres un pendejo arriba. Sí, 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 sí. Juego de terror, no. Juego de miedo, juego de miedo, juego de miedo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ah, ya, ya. Ah, ah. Vamos a jugar, pues. Vamos a jugar. Adop, Adop Me. Adop Me, Adop Me, Adop Me. Adop Me. Ya sé. Jugamos a CDMX en este Roblox. O sea, huevo, jamás nadie lo ha jugado, ¿no? La Colonia. La Colonia, la Colonia. Simón, Simón. Sonido Pirata con el nuevo Mediometro. No el Mediometro Envidioso. Simón, Simón. Simón. Güey, ¿quién pasamos esto, güey? Ay, qué mamona. Ay, River, es que hago a fiesta, eres. Ay, qué mamona. No, güey. ¿Qué? ¿Por qué es así, River? Más, vamos a jugar mi juego favorito de Roblox. ¿Va? Va. ¿Va? ¿Ya? 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 ¿Ya, Mariana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Mariana Senpai, ya. ¿Qué? ¿Quién es? Yo. ¿Quién? Yo, Mariana. ¿Quién es, hijo de tu puta madre? ¿Quién es? Ay, soy yo, Mariana. Hola. ¿Cómo te llamas? Melissa. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de mí? Ah, y eres tú, el del juego de miedo, sí. ¿Eres una chica gamer? Obvio. Sí, me gustan los juegos y así. ¿Free Fire y esas cosas? A lo que tú quieras, bebé. Ay, ¿te gusta? ¿Te emociona? ¿Te ves como Woody, güey? Ey, no te burles. Ándale, pendejo. No te burles. Así se ríe él. Tiene una bonita risa. Mira lo que me hiciste hacer, Melissa. Güey, ¿cómo era tu sticker, güey? Mira lo que hiciste condenada. Mira lo que provocaste, malvada. Es que tiene un sticker muy bueno, Mariana. A ver, mándamelo, mándamelo, mándamelo. No, no, Rives. Mándamelo, güey. Ok. No, Rives. A ver, aguántame. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Es ajero? Malvada. Mira lo que provocaste. Y es un peli así parado. A ver. A ver, dice que... Métanse, métanse. No, mames. Ahí voy, voy. Métanse. Me estoy metiendo, me estoy metiendo. Este es mi juego favorito. Me da tanta tranquilidad. Me da tanta alegría. Ey, deja de saltar, hija de tu puta madre. Janet. ¿Eh? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo, güey? Ay. ¿Casa? ¿Proveedor? ¿Qué elijiste tú, Mariana? Yo quiero ser cajero. Oigan, no me voy a dejar mis roblox. Vámonos. A cocinero, 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 cocinero. Vámonos todos a la cocina. Aquí estoy. Aquí estoy. Qué increíble. Roger. Oye, ¿os entiendes moneda? Cheque diario. ¿What? Ah, ese ya lo he jugado antes, se me hace, ¿eh? Es bueno este, boiler. Este es muy... No me digas boiler, pendejo. Última vez. Última vez que me hice así. Ok, ¿ahora qué hacemos? Voy, voy, voy. No me acuerdo cómo jugar este juego, ¿eh? ¿Me vengo? Ribis, faltas tú. Voy, voy. ¿Quién está marcando? ¿Quién está marcando? Es súper fuerte, cabrón. Bajar el volumen, entonces. Sí, ahí voy. ¿Jui? ¿Hola? Ahí está viendo. ¡Hola! Increíble, este juego me da tanta paz. Soy nueva jugando. ¿Te ayudo? ¿Puedo llevarte algo? ¿La puedo jugar, güey? Ajá. ¿Cómo se juega? Sí, sí, sí. Y eso te va a meter a nuestra partida. ¿Y quién soy? ¿Un gato, un conejo, un...? Un gatito, lo que sea, men, lo que sea. ¿Sí te metió a nuestra partida? No sé si es la tuya, güey. Tengo un montón en Instagram. Déjame pelear con esta niña. ¿Cajero? A ver. ¿Cacinero? ¿Hay que hacer? ¿Hay que hacer una pizza? No, amigo, yo no estoy con ustedes, ¿eh? ¿Cómo hablo? ¿Ustedes se llaman perro? Sí. Soy perro. Lo conocí con ustedes. No mames, Ribis. No pases tu hija aquí. Eso es malo. Oye, ¿cómo me meto con ustedes? Dale, dale a Link, dale a Link. A ver, salgámonos, salgámonos. No, porque no está Ribis. Ay, Ribis, ¿cómo la tienes que cagar, men? Ey, no te metas con Ribis. Ve, te estoy diciendo a Melisa, hazle caso. No te metas con Ribis. Perdóname, Melisa, ¿ok? Si te metes con ella, no vas a poder besarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. Guapo. ¿Qué pasa, guapo? ¿Tienes asma? ¿Qué tienes? Voy a guardar esos clips para tus hijos, Mariana. Y también para los de Roger. Ya, métanse, métanse, métanse. Ya, nos metemos. Voy, me la meto. Roger, tú no puedes tener hijos. No, no, métete, métete nada más. Automáticamente te mete con tus amigos. Porque este juego está muy bien hecho. Listo. Entré, ¿jugar? Ya entró Boiler, falta Ribis. No, Melisa. ¿Jugar? Pasa, Melisa. Soy cocinera. Cocinera. Ya, Ribis. No te veo, güey. ¡Ya estoy aquí! Oye, Ribis, estás dando un chingo de problema, güey, la realidad. Pero es que no entiendo. O sea... Pues la gente se mete en chinga, yo creo. ¿Te creaste otra pinche cuenta de Roblox? ¿Por qué el pinche Boiler sí puede, güey? ¿Ya estás dentro? Estoy dentro, pero no con ustedes. Te mojas, papi. No te mojes, papi. Yo te pongo aquí el paraguas, mi amor. Tenemos que salir a Boiler porque la cagó Ribis. No, te... Nunca es suficiente para mí. A ver, tú dime. Métete, güey. Métete tú a uno y nosotros te seguimos. Ok. Me metí... Espera, déjate. Yo te digo cuando se abre ya, ¿ok? Porque siempre quiero más de ti. Ay, mañana siempre y hasta el fin. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Dale, Boiler, Boiler, Boiler. Métete rápido, métete, güey. Voy, 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 voy. No, no... Ah, sí, es mañana. Sí, pero falta que Boiler entre, güey. Me metí. ¿Sí? Creo. No, no está Roger. No, no estoy yo. Pinche Boiler, güey. Eres un pendejo, Boiler. Bueno, anda, búrlense de mí. A ver. Boiler, a ver. ¿Nos salimos? Es que, güey... Salte. Me salí. Ok, a ver. Salir. El problema no soy yo. Y no me digas Boiler. Es que métete a servidores y ahí debería de aparecerte, ¿cómo se llama? Cuando uno de tus amigos... Dice, servidores en los que están mis amigos. Cuando uno se meta, ahí te va a aparecer. Rivers, tú métete. Y Boiler, tú actualizas ahí hasta que la Rivers ya se meta. Vale. Ya le piqué play, ya le piqué play. Es que también estaría padre que hubiese gente, ¿no? Para cagar el palo. O creamos uno privado. Dale, Boiler. Ya voy. Voy, actualizo, actualizo, actualizo. Update, 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 update. A mí ya me apareció Ribis. No la tienes a tus amigos, ¿verdad? Apareció, me apareció, me apareció, me apareció. No. Es que no me quiere Ribis. Ah, es que ahora tengo de ambi. Dale. Ahí está. Ahí estamos. Buena. Bien. Meme. 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 Vamos a ir viendo lo que aquí les van pidiendo. Una pizza de queso. Hay que poner aquí la pizza. Ahora, ponle quesho. Ponle quesho. ¿Quesho? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora ponle quesho. Peperroni, peperroni. ¿Queso? Mierda. ¿Queso? No, oye, creo que la cagué. Espérense, la cagué. Ay, tú eres pendejo. Y no lo pongas en el piso, cabrón, porque agarra todos los pinches de mergumelo. Ok, ahora sí, ya mételo, métela, métela, métela. No, no haces pendejo. Primero se tiene que cocinar. Ah, se cocina aquí, ¿no? Ay, pendejo. Ella les va a dar todo el mundo ya. Ey, estoy chiquito. Vamos a poner la coca para que ellos coman Mountain Dew. Ahí va, ahí va. ¿Se hace? ¿Aquí se pone? Eso, cocínalo. Por favor, no quiero ver desastres aquí en mi cocina. No, perdón, perdón, señor. Perdón, señor. Si yo digo que el arroz no está cocido, monjita, el arroz no está cocido. Ok, siguiente pizza. Siguiente pizza de Dr. Andrejo. Ok. Cósela, cósela, mojón. Ok, tomato, cheese. Oh, lo puse mal, aquí es. Cheese. Ahora. Ya la pizza ya está, por favor, retírenmela. Cállate, mi amor. Eso. Ok, cerramos el horno, cerramos el horno. Ahí está, mojón, mételo bien. ¿Cómo? Los demás niños están por allá. ¿Qué pasa con los demás niños? Ahí vale el queso. Nos están ayudando. Yo soy el gerente. Tranquilos. ¿Cómo le hago para ser gerente general? Ok, ahora sí la metemos. Gerente de todo el pedo. Ya está la pizza, ¿no? ¿Quién puso esta mierda aquí? Ay, Boiler, cocinó una pizza con puro tomate. Está pendejo, güey. No, si tiene queso, queso. ¿Quién? ¿Quién? No, tiene queso, güey. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Tiene queso o pendejo? Ribis, ¿tú ves queso? No, no veo queso, la verdad. Está todo pendejo y bugueado con texturas del Minecraft, men. ¿Sí? ¿Tiene queso? Ahí van a bajar el pepperoni. Y fuímonos. Pero tiene queso, mi vida. Es la realidad, Boiler, por el amor de Dios, güey. Ahí está, pepperoni. No puede hacer las cosas. Mira, 140 dólares me acaban de pagar, güey. Tomate. Tomate. Ando feriado. Y... Muevanse, por favor. Con permiso. Ponle queso, Boiler. Ya le puse queso. No estés dando órdenes aquí, pendejo, ¿ok? Si no quieres que te desafarezca. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso del boiler? ¿Quién fue? El niño Mr. Prince. Está quemando la cocina. Esto hay que tirarlo, muchachos. Porque esta pizza es diferente. Listo. Ya la metí, ya la metí, la metí, la metí. Listo. Tres de queso, tres de queso. Vuelve a este pendejo, Mariana. Tú, pinche umpaloompa. Bájate de ahí, de la mesa, cabrón, Ribis. ¿Por qué? Porque estás pisando la mesa. Yo estoy haciendo todo, güey. Estás cochino de los pies, güey. Pendejos, si quieran tener vistas ahí. Dejen de mover las pizzas, pendejos. Estoy cocinando, estoy cocinando. Por favor, en esta cocina no se puede estar cocinando en paz. Ni puta. Güey, ¿por qué eres un italiano, Yucateco? Escúchame, Mr. Prince. A ti ya te tengo entre manos, cabrón. Pórtete bien. Yo también puedo hablar por este micrófono, hijo de tu puta madre. Cuidadito. Ten mucho cuidado, Mr. Prince. Tú eres nuevo. Tú acabas de llegar ayer. Yo tengo aquí dos meses. Cuida las pizzas, güey. Se me van a quemar. No te preocupes, Ribis. Ayuda de cajero, porfa, dice Ceci. No. No, Ceci. Nadie quiere ese trabajo de mierda. ¡Hey! Las pizzas se están llenando de cucarachas y de mierda y de culo. ¡No mames, güey! ¡Qué perro asco! Tírenlas, por favor, que nos van a mandar a la mierda. Aquí en Liru, Cisa, 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 Liru. Ok, listo. Fernanfloo, como decía una gran persona. Fernanfloo, Liru, Cisa. ¡Listo! Voy a desaparecer a Boiler. ¡Ay, hijo de mí! Yo tendría cuidado, güey, con el esportacus este. No me andes amenazando, hijo de toda tu puta madre. ¿Qué pedo, cabrón? Y córrele, y córrele, pendejo. Sé que me oyes, hijo de tu puta madre. ¿Cuál es el puto problema, eh? ¿Qué pisa ayuda? ¿Tiempo doble? ¿Qué es esto? No sé. ¿Me muteo? No sé, pero todo es mucho más feliz ahora. ¡Meto las pizzas! ¡Meto las pizzas! ¡La pizza de Don't Gun! ¡Cósela! ¿Esta mierda qué es? ¿Y esta mierda qué es? ¡Alguien metió una pizza sin queso! ¡Ay, men! ¡Soy feliz! ¡Me voy, muchachos! ¡Voy a ser parte de las pizzas yo! ¡Ja, pendejo! Ok, Rivers. ¡Quítense de mi cocina! Por favor, silencio. Por favor, insolente. Quesito y ponemos anchoa. ¡No, anchoa! Men, estoy en llamas, boiler. ¿Qué pasó? ¡Eh, las pizzas! ¡Sácalas! ¡Ey, ey, ey! No, güey, es que Mariana... ¡Oh, mame, men! Me acompañan por material, dice Ceci. ¡Ceci, no viniste a ser amigos! ¡Men, men! ¡Me asolíe! ¡No, no te alientas el sol! Aquí en la playa. ¡Te mutearon pa' siempre, güey, por andar enojándote con los niños, eh! ¿A mí? Ya no me aparece tu micrófono, güey. Sí, sí, sí. Hay alguien aquí de Roblox. No, mira, mira. Hola, hola, probando, probando. Pendejo, me la pelas. Porque me muteo solito, pendejo. Uh, Roblox, ¿viste lo que te dijo? Ceci, no queremos ser tus amigos, Ceci. ¡Métan las... ¡Deja a Ceci en paz! ¡Déjala! ¡Es mi amiga! Muchachos, vamos a repartir las pizzas. ¡Vamos, go, 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 go! ¡Vámonos al siguiente! ¿Que repartimos las pizzas? Ok. ¿Repartimos las pizzas, seguro? ¿Dónde estás tú, güey? ¡Mira las pinches pizzas, por favor, güey! Mariano, ¿dónde estás tú, güey? Ah, te veo, te veo. ¡Ya se incendiaron dos! Dale, Mariano, dale, Mariano. Vámonos aquí. ¿Qué te puedo con ustedes, güey? ¡Mira a la empleada del mes! ¿Quién es el empleado del mes? ¡Todo culero, tu pinche mono, güey! ¡Ese mono de la Rivers, güey! ¡Ese mono de la Rivers! No es cierto, culero. Oye, ¿dónde están, güey? Tengo que ir a entregar una pizza. Ven, boiler. Yo también voy. ¿Dónde están las pizzas? ¿Pero dónde, güey? Acá atrás, detrás. Salte, salte, Ribis. En el almacén. A ver, vamos por Ribis. ¿Almacén? ¿Ribis? ¿Behind you, Ribis? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¡Ribis! ¡Es un perro! ¿Cómo? Ahora, aquí, tiene que salir una pizza el problema. ¡Eh, tengo un regalo! ¿Por qué no sale ninguna pinche pizza, cabrón? Porque no hay cocineros, güey. Estos niños no son eficientes. Mira, ahí salió una. La agarro, la agarro. En Bonsala. A ver, voy a cocinar yo porque estoy esperando saber. La tengo, la tengo. Y la pones allá. Ok. La pones allá. Con permiso, por favor. Fiesta. Vamos, boiler. Verga, agarré dos pizzas. ¡No, pendejo, mi pizza! Ok, espera que salga otra. Te sigo, te sigo, te sigo. Bueno. Ay, pendejo yo, gente. ¿Por qué no pillaron, güey? ¿Cómo? ¿Quién sabe por qué se buggeó, güey? No se miraba tu pantalla. No se miraba tu pantalla. No se miraba. No sé qué pasó. Y el pendejo roleando. Ok, dale, dale, dale. Oye, ¿y cómo la traigo, güey? ¿Cómo tengo la pizza? Ok, esta no. Tienes que agarrarla, men. Y aquí afuera hay carritos. Boiler, son carritos de uno, güey. No, mira, 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 mira. ¿Se puede, güey? Dale, güey, dale, güey. Llévame. Rivers, no mames. Te trajiste la pizza en la mano, güey. Pendejo. Necesitas una caja, güey. ¿Y de dónde saco la pinche caja? Ahí habían cajas. Vámonos. No nos juntamos con fracaso. Vámonos a la... Se mató, se mató, güey. No. Espérame, ¿dónde están, güey? Aquí, 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 aquí. ¿Cuál son? Aquí, Rivers. Ribis. Mira, me ponen suerte, Boiler. ¡Ey, Mariana! ¡Mariana, hijo de puta! Vámonos, Ribis. Vamos, vámonos. Podemos subir aquí. Haz de pendejo el Mariana. Haz de pendejo. Vámonos en este. Vámonos. Vámonos. Dale, dale, dale. Métele, métele. Dale, dale. Eres tú, cabrón, la que estás conduciendo. ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡No, Ribis! ¡Ribis! Güey, ¿por qué está chueco? Ribis, no mames, Ribis. ¿Cómo? Le encanta el cagadero. Yo lo estoy manejando, güey. Ok, yo me bajo de aquí, güey. Vamos a morir, güey. ¡No! Güey, se maneja bien difícil, cabrón. No mames. Güey, güey, güey. ¿Morí en el juego donde no se puede morir? ¡Rivers! Nos vemos. Tráiganse un carrito, güey. Tráiganse un carrito. ¡Eh! ¡Me pagaron! ¡Papá, papi! ¡Súbeme la mini! ¡Cuatrocientos pesos, men! Tráiganse un carrito. Me pongo bien caliente si me viene moviendo el muri, muri. M, para mutear la música. A ver. Ah, no, es para comprar la puta radio. ¡Dale, llévame, llévame, llévame! Espérame, voy a silenciar la música. ¡Papi, súbame la mini! Me pongo bien caliente si me viene moviendo el muri, muri. ¿Patear al jugador? Patear al jugador. Expulsarlo, sí. Expulsémoslo, expulsémoslo. Expulsar, expulsar, expulsar. Por algo salió, por algo salió. ¡Aquí vive el Mariana! Déjame, le robo algo. Vamos a merguísa, men. Lo que... Ok, acá está la casa, boiler. Dale, dale, te sigo, te sigo, te sigo. ¡Ah, mira, pinche mansión! ¡Hola! ¿Pidieron pizza? ¿Lady Blue? ¡Ding-Dong! Entramos sin permiso. Deberían aumentar tu salario. ¿A poco? Gracias. Un gusto, Lady Blue. ¡Vámonos! ¿Te imaginas que sea como en las películas de Discovery Kids en donde te dicen... ¡Ay, es que no tengo cómo pagarme! ¡Ay, cómo te pago! No te puedo pagar con otra cosa y luego... ¿Claro que sí, nena? ¿Claro de Discovery Kids? Sí, sí, ajá, de Discovery Kids. De... Eh, de Pocoyo. Hola. ¿No tiene cómo pagarme? Eso, hombre, no. Vámonos. ¿Y qué tiene? ¡Ah, soy yo! ¿Eres tú, boiler? ¿Qué? Ah, obvio. Ven, ven, pasa, papi. No mames. No tengo cómo pagarte. ¿Es tu casa? Sí, ven, no tengo cómo pagarte. Pinche casa todo... Literalmente no tengo cómo pagarte. Mira mi casa. Es que tengo dinero para pagarte, güey. Aquí vivo yo. Pinche casa toda culera. Es mi casa, ya no tengo dinero, cabrón. ¿Cómo, Reverse? ¿Te lo encuentro en tu casa? Sí. Eh, ¿dónde estás tú, Ribis? ¿Dónde estás? Estoy por el medio, estoy por el medio manejando. ¿Por el medio? Oye, si hay casas más culeras que otras, eh. Pues sí, la mía está bien culera. Ven, vamos a trabajar de camión. ¿De camión? ¡Esta es la mía! Ay, está bien horrible. Ey, déjate chocando tú, pinche niño. Dile, dile, dile. A ver, hijo de tu puta madre. Escúchame, hijo de tu puta madre. Déjame de estarnos chocando, pendejo, ya. Déjanos en paz. Ya. ¡Déjame! Se puso la cabeza. Mira, tiene cara de gato. Mira, tiene cara de gatito. Mira, es un gatito feliz. Es un gato. Míralo. 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 Vámonos, boiler. Míralo, güey. No mames. Era un gatito miau-miau. Quitamos un camión. Quitamos un camión. No, perro. Pero maneja bien, güey. Coño, se llevaron los camiones. Se cerraron, güey. Se llevaron los camiones. No podemos hacer mucho. Mariana, ok. Agarremos el camión. Ven, ven, ven. Agarremos. Atrácalo, atrácalo. Dile que se baje, dile que se baje. A ver, güey, güey. A ver, hijo de tu puta madre. Es un asalto, gato. Bájate, bájate del pinche carro, pendejo. Bájate. Bájate. Ahí está. Boiler, vete arriba con la despensa. Vete arriba con la despensa, cabrón. Voy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, Mariana. Mariana, estás bien, ché. No puedo, no puedo. Lo lamento. Vete en un carro, boiler. Te extrañaremos. No, no. Perdimos la despensa. Me convertí en tomate, güey. Boiler, perdimos la despensa, padre. ¿Cómo la perdiste, pendejo? Estamos perdiendo. Perdimos la despensa. Bueno, vámonos así. Lleguemos. Tenemos un poco de chorizo. Chorizo, carajo. Teníamos, güey. Se fue la verga. Chorizo, tomate y cajas. ¿Cuántos días tienes jalando aquí? ¿Quién hablas? ¿Quién hablas? A los rivers. Aquí voy. Ah, tú vas con los rivers y yo aquí en mi carrito, mira. Abran, abran. Increíble. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Boiler, te escuchamos por el puto juego. Te vamos a matar. ¿Dónde estoy? Me atoré. Estoy atorada, güey. Soy mercancía. Soy mercancía. Soy mercancía. Mírame. Soy mercancía, güey. Soy mercancía. No, Revis. No, men. Ayúdame. A gusto, sub. A gusto, sub. Como el niño, men. En Charlie y la fábrica de chocolate cuando se atoran en el tubo. Mariana. Mariana, no mames. ¿Aquí qué venden? Pues ya es todo lo que hay, eh. Wow. ¿Ya morí? Este es mi juego favorito. Buenísimo. ¿Qué te puedo decir? Oye, que venga la empleada del mes. Que venga la empleada del mes. ¿Quién es el empleado del mes? ¿La que vimos ahorita? ¿La de la cara de frijol? ¿Venada gratis? No mames que esta es mi casa, güey. Mi casa también está bien feo. Mariana se da cuenta de que es pobre. No mames que esta es mi casa. Viene aguitado la verga. No mames que aquí vivo, cabrón. Me secuestraron. No mames, men. ¿Cómo en un juego de pizzas empieza a haber delincuencia, güey? Luego, luego llegamos los mexicanos. Oigan, on tank, güey. No los veo. Los perdí de vista. Estoy aquí jalando, padre. Ahorita no... ¿Están jalando ya la pizza? A ver, hay que sacar a alguien. Amigos, ¿me dan 400 robux? No, no, no. ¿Cómo podemos votar para sacar a alguien? Mejorar tienda, inventario, opciones. Editar uniforme. ¡Dingüini! ¡Mira una ratita, güey! ¡Mira una ratita, Morph! ¿Cómo pateamos a alguien, gente? ¡Pero cuesta! ¡Rivers, mírame, Rivers, mírame, Rivers! Debe ser el gerente. ¿Todo es el perro, güey? ¡Rivers, mírame! ¡No, mames! ¡Ratoyer! ¡Güey, eres chefcito, güey! ¡Tienes a su pelo! ¡Miren, sígueme, sígueme! ¿Qué te pasa, pinche niño? Mariana, Mariana, Mariana. ¡En la noche, Leota! 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 ¿Qué te pasó, Boiler? Antes eras más chévere. ¡La guanda, la guanda! Te voy a controlar... Te voy a controlar tu cabeza, Mariana, para que cocines mejor. Mira cómo te controlo, hijo de puta. ¡Eres el tilín! ¡Eres el tilín! ¡Ay, yo también quiero! ¡Eres el tilín, cabrón! Me voy a coger a este, me voy a coger a este. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Llámete, llámete, llámete! ¡Llámete! Ok, a cocinar, ¿no? ¿A cocinar o qué? Bueno, quiero ser normal. ¡No, yo quiero ser chefcito! ¡Mira cómo abrenco! ¡Mira cómo abrenco! ¡Mira, mira, mira! ¡Wii! ¡Ochenta y ocho pesos, men! Permíteme que... ¿Cómo hago para eliminar los gestos? Ahí está. ¡Ahí! Bien, voy a hacer el cajero. Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Bienvenido al crustáceo cascarudo latín de Patricio. La neta, el chile no sé qué es lo que quieres, carnal. Le picaré aquí. ¡Tienen ratas! ¡No les cae! ¡No compren nada! ¡Tienen ratas! ¡Miren, mi señora que habla! ¡No compren! Aquí tienen ratas. Aquí tienen ratas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de pizza le gustaría? ¡Dame un segundo! ¡Ey! ¡No tenemos todo tu pinche día, men! Ahí está. ¡Buen día! Etcétera. ¡Descanse! ¿Cómo hicieron esto? ¡Ay, men! Bueno. ¿Cómo hicieron esto? Dígame. Ya. Suficiente de este juego. ¿Tienen otro? Voy a cocinar. No, porque quiero cocinar. ¡Güey! ¡Me hice animal! ¡Me hice furro! ¡Párame! ¡Cumpliré mi sueño de ser ratoyer! ¡Dame echarte! ¡Linguinoyer! ¿Cómo era? ¡Chesito! Ahí está. ¡Remy! ¡Ah, Rimoyer! ¡Ay, men! Me recuerdo mucho cuando yo estaba niño, men. ¿A poco sí, pinche pendejo? ¡Ey! ¡Me puedo poner hombreras! Ok. Vamos a cocinar. Ponemos esto aquí. Luego ponemos pepperoni. Y ahora la metemos. La pizza. ¿Y puedo agarrar este carro? ¡Siguiente pizza! ¡Siguiente pizza! ¡Por favor! ¡Trabaje! ¡Trabaje! ¡Ey! Deja estarme siguiendo, pinche niño. Porque yo te voy a desaparecer, de verdad. Eh, amigos, ahora ya soy... Ya soy un animal también. Su pedido, por favor. ¡Rivers! ¿Dónde está, Rivers? ¡Mírame! ¡Rivers! ¿Una pizza de queso? Aquí, aquí, aquí. ¡No te veo! Aquí, güey. ¡Rivers! ¿Dónde está, Rivers? Atrás de ti, estupe. ¿Dónde? Oye, Hack. ¡Me hice furro! ¡Ah, este eres tú! ¡Sí, güey! ¿Y esto te puede salir de la sala? ¡Quiero ser el gerente yo! ¡Quiero ser un animal! ¿Por qué quieres ser un animal, Rivers? ¡No mames! ¡Hack! ¡Siento que me queda mejor! ¡No me estés lanzando eso, cabrón! ¡Ey! ¡No! ¿Por qué me sentí con este desconocido? ¡Ay, Rivers! Con todo el mundo. Mira nomás. Oye, niño, quiero ser el gerente yo. ¡Salten de la sala! ¿No te voy a comprar cosas, gente? Acá, ¿no? Esto aquí. Es otra pizza. ¿Qué ocupa aquí? Ocupa un refresco. Aquí le metemos el refresco. ¡Niangale! ¡Vamos! Siguiente pizza, siguiente pizza. La que sigue, la que sigue. Esto lleva tomero. Y lleva anchoa. Y la metemos. ¡Ey! ¿Cómo va a haber ratas aquí? Métete, métete al horno. Métete al horno, por favor. Métete al horno. Métete al horno. Métete, métete. Mira, mira. Se te perdió algo. ¡Ale va! Nos vemos en el infierno, pinche rata. Nos vemos en el infierno, güey. Aquí no puede haber ratas, men. ¡Eh, pendejo! ¿Qué me pasó? No vemos, pinche Remy. No vemos, no vemos, no vemos. ¿Se entiende? Ok. ¿Y dónde tengo eso? Amarillo no me pongo. Amarillo es mi color. Es para mi casa, güey. ¿Y para qué quieres? Aguante. ¿Para qué quieres una casa tú, güey? Loco, ando decorando, por favor. No me interrúes. Güey, el empleado del mes sigue siendo la pinche niña esa, güey. ¿Cómo? ¿Abrir? Déjame le digo a este, al gerente. Un hacha para matar a la gente. Oiga, gerente, ¿puedo platicar con usted? Mantener. Miren, entonces soy perro ayer. Vámonos. ¿Cómo? ¿Puedo pagar para ser el gerente? Voy a mi casa. ¿Gerente instantáneo? Voy a mi casa. ¿80 robo? Yo voy a pagar para ser el gerente también. Hola. Hola. ¿Rivers? ¿Dive? Vamos a ver ahora quién es el gerente, amigo de tu puta madre. Revers, me siento mal, Revers. ¿Dónde estás, güey? Aquí cocinando, cocinando, cocinando. Chingas a tu madre cuando el puesto esté disponible. Uno aquí chambeando hasta la muerte. Señor gerente, ¿puedo hablar con usted en privado? Hola, Revers. Va, pinche perro, va, 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 va. Mira, mira su cara, mira su cara. Va, 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 va. ¿Tiempo de neón? ¿Cómo podemos reportar? ¿Y acá? ¿Aquí qué? Vamos a hacer una pizza de anchoas. Muchachos, muchachos, muchachos. Vengan, 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 vengan. ¿A dónde? Necesitamos quitar al gerente, necesitamos quitar al gerente. ¿Por qué? Hay que votar, todos vengan aquí. Hay que spamear, hay que spamear, hay que spamear. Vengan, vengan, yo sé lo que les digo. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde, güey, a dónde? Porque ese niño ya no lo merece. Ven, ven, ven. ¿Dónde está Revis? Revis. Vengan, vengan. Aquí te tienes que meter a esta habitación y pisas eso. A ver. ¿Puedes copiar al gerente instantáneo? Quitar al gerente, voten. Sí, 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 pero primero hay que quitarlo, primero hay que quitarlo. Ceci, pisa aquí. Vas a valer, verga, pinche gerente. Todos pisen eso. Revis. Ya lo pise, ya lo pise, te ves. Sí, pasa. Estamos derrocando. Ahora sí, pinche niño, ahora sí. Estamos derrocando al porfiriato, sí. Rowe, pisa ahí, pisa ahí el votor ese. Te van a dar un premio, ven. ¿Quién es al gerente? ¿Quién es al gerente ahorita? Pisa esa, písalo, písalo. Ahora sí, pinche niño. ¿Ahora qué pasó? El gerente me ha puesto a trabajar. ¡Ey! ¡Chingas a tu madre, perro! ¡Que nos pongan a cha! ¡Me puse a trabajar! ¡Que nos pongan a cha! ¡Mira a ver qué manda, culero! ¡Mándalo la verga! ¡Ey, estupe! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Espera, ¿qué vi por aquí? Men, yo no puedo estar con este pinche niño, men. Si va a estar así de gerente, yo no quiero. ¡Mira, soy una rata con gorra! ¡Mira! ¡Tengo gorra! Voy a mi casa, voy a mi casa, gente. Yo no voy a estar así. ¡Güey! Yo no voy a estar así. ¡Güey, ¿dónde entré, güey? ¡Tiene Rick! ¡Mariana! ¡Vamos a ser un servidor privado, men! ¡Necesito ser gerente de todo el pedo! ¡Vamos a los rivers! ¡Vengan para acá, vengan para acá! ¿Qué es? ¿Qué es? Espérame. ¿Dónde estás, Wayler? ¡Güey, vean esto! ¡Vengan para acá! ¡Güey, encontré un bug! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Pero en dónde estás? ¿En dónde estás? ¡Aquí estaba! ¡Aquí abajo! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí estaba! ¡Mira, aquí, aquí! ¿Dónde voy? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, no es un bug, pendejo! ¡Es un bug para las ratas, güey! ¡Güey, mira, güey! ¡Aquí está Rick! ¿Y qué hay dentro? ¡Ay, jamás lo sabrás, hijo de tu puta madre! ¿Qué hay dentro? ¡Patear al jugador, expulsar, expulsar! ¡Espulsar! ¿Pero quién hizo para poder expulsarlo? ¡Ocupo buscar un queso en las alcantarillas para que me den algo, güey! ¡No mames! ¡Hay lore! ¡Güey, hay lore de las ratas! ¡Voye, vamos a abrir nuestro servidor privado! ¡Necesito ser gerente, men! ¡Lo lamento! ¡Pérate, güey, espérate, güey! ¡Que consigue una cosa! ¡Miren! ¡Güey, hay minijuegos aquí, güey! ¡Uh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Es una rata que destruyese! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy, muy rápido! ¡Güey, hay minijuegos de ratas, güey! ¡No mames! ¡Güey, yo pensé que era un juego muy básico, güey! ¡Güey, dónde está Rivers, güey! Yo la veo que está descansando en su casa. ¡Hay minijuegos de las ratas! ¡What the fuck es esto? ¡Hay minijuegos de las ratas! ¡Güey, es comprar tu casa! Aquí está Rick. Mariana, entra, güey. Mariana, entra, güey. Entra por ese tubo, güey. Men, tenemos que eliminar al gerente. Falta uno, güey. ¡Ribis, tú no has pisado! ¡Ven! ¡Ven aquí a la pizzería! Ahí estoy, ya voy yendo. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡I'm so tryhard! ¡Ah! Güey, ya pisé yo. ¡Písalo, písalo! ¡Mira! ¡Ya está, güey! Falta uno, güey. ¿Qué es? ¡Mira, ya viste lo que traigo! ¡Písenlo! ¿Ya viste lo que traigo, güey? ¡Voy a conseguir el puto trofeo, güey! ¡No mames! ¡Me sacaste el gerente, güey! ¡No, me te transportaron! ¡Me te transportaron aquí! Espérame. Espérame tantito, porque tengo que hacer cosas de gerente. ¡No, se buggeó! ¡Se me buggeó! ¡Se me buggeó el minijuego! ¡No! ¡Ok! ¡Van a cambiar las cosas aquí, viejo estúpido! ¡Mariana, mírame! ¡Mariana! Estaba en un minijuego. Estaba en un minijuego. Güey, pero mira, pero es que mira que escorre merguesa, güey. Es que se me... ¿Qué le pasa, güey? ¡Se me abrió! A ver, muchachos, por favor, ¿alguien pase? Yo paso y yo paso. ¿Cómo puedo atenderte, mi amor? ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Ábreme, perra! ¡Hack, deja estar cagando el palo, Hack! Va, espérame tantito, déjame... ¡Hay que quitarlo, gente! ¡Hay que quitarlo del mando! ¡Voten, quitar al gerente! ¡Voten, quitar al gerente! ¡Todos, todos, todos! Me voy a hacer el minijuego otra vez. No aceptaremos, no aceptaremos esta, esta pinche dictadura. Gente, píquenle. ¡Ira a este niño, güey! ¡Ira a este niño! ¡Lo voy a expulsar, güey! ¡Salté de mi oficina! ¡Mamá Gueve! ¡Mamá Gueve! ¡Salté cómo son! ¡Go, go, go, go! ¡Go con el Mariana! ¡Chingado! ¡Déjalo! ¡No! ¡Él quiere ser gerente! ¡Es su sueño! ¡Rivers! ¡Es tu personalidad, culeros! Permítame tantito, permítame tantito. ¡Ey! ¡Quítarse de la puerta! ¡Rivers, ¿dónde estás? Entragando pizzas. Ok. Poner a trabajar. A ver, Rivers, ven, ven. Vas a ser el empleado del mes. Ven, 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 ven. ¡Ay, yo sí quiero! A ver. Ven. Establecer como empleado del día. ¿Ves? ¡Ay, qué chingón! Eres tú. Eres el empleado del día. ¡No mames! ¡Te lo mereces! ¡Ese soy yo! Eres tú, Rivers. No, no, es Rivers. Eres el empleado del día. Tú te lo mereces plenamente. Gracias. ¡Ese es el puerto mío! ¡Ese es el puerto mío! Me debes dos años. Ok, tú te mereces mandarlo a la verga. ¡Ese puerto era mío! ¿Qué? ¿Cómo, güey? ¿Por qué no te veo en tu oficina? Estoy aquí administrando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vengo por una caja. Lo que pasa es que los baños siempre están cargados. Y la verdad es que... ¡El trofeo! No puedo seguir trabajando aquí. ¡El trofeo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, güey! ¿Qué es lo que quieres, güey? ¿Una pizza? Dos. Agarra una pizza, güey. Te regalo una pizza y ya... No te preocupes. ¡Deme dos! ¡Deme dos! Ahora, no te vamos a dar... No te vamos a dar... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama esto? No se ven a hablar, pinche carente pendejo. ¿Dónde está el látigo? ¡Conseguí el trofeo del queso! No te vamos a dar, piniquito, güey. Ni te vamos a dar... ¿Cómo se llama? Lo que se da en Navidad, gente... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya no me van a volver a dar. Ya me dio. No te vamos a dar bono navideño ni nada de esas ondas. Pero puedes agarrar una pizza. Aquí la persona que tiene el hache soy yo, ¿eh, culero? Disculpe, señor gerente. Señor... Póngase chingado. Sin nombre. No estás aquí viendo por la ventana. Salte a chingar tu madre de aquí. Señor gerente, ¿puedo pasar? ¿Toc, toc? Permítame. 300 pesos, claro, como el sueldo de AMLO. Pase. Hola. Buenas tardes. Oiga. ¿Me puede dar mucho sueldo? Disculpe, señor. ¡Ay, muévete, pendejo! Hola. Hola, señor gerente. Es que hoy vengo nada más porque le quiero felicitar por su gran desempeño y todo el trabajo que he hecho. Yo creo que me merezco... ¡Chúpalo, chúpalo! Yo he trabajado aquí desde hace un mes. Mereces ser el empleado del día. Sí. ¡No, no, no! Del mes, del mes. Del mes incluso. Del mes. ¡Oígame, no! Sí, me gustaría verme ahí en esa foto y ser yo el que representa... ¡A tienda o lo sacamos! ¡Ceci! ¡Ceci! Ay, entiende que hay niveles, hijo de tu puta madre. Entiende que hay niveles. ¿Eh? Entiende que tú eres una puta jerarquía en el Iru Cesar Cesar. ¿Eh? ¡Tráete de aquí a chingar a tu madre! Entonces, gerente, ¿qué opina? ¿Qué opina de que yo sea el nuevo empleado del mes? No, eh. Lo tomaré mucho en consideración. Hay niveles, pero tú estás en el más bajo. Señor gerente, si quiere yo me lo puedo putear. Lo que te dijo, güey. Si quiere yo me lo puedo putear. Y soporta panzona. Vamos a trabajar, muchachos. ¡Vamos! Hacer un nuevo día de producción. Este juego es mi favorito. Bien. Necesito cajeros. Ya tenemos a Mauricio aquí atendiendo. Falta cocinero, por supuesto. Repartidores. Repartidores, por favor, muchachos. Yo soy cocinero. Me encaja bien la pizza, por favor. Dígame. Disculpe, ¿sí me podría cambiar a esta persona de aquí, por favor? Gerente, necesito incentivos. Yo reporto. Vamos, Prince. Reparte. Ven. Tú, eh, cool, cool. Tú cuidas la pizza. Yo las pongo. Tú cuidas. Yo me lo merezco. No, no te mereces nada. No te mereces nada, mijo. Tú cuidas. Estás cagando el palo cada rato, ¿eh? Yo me lo merezco. ¿Ves mis brazos? Es porque entreno tres horas al día de gimnasio. ¿Ves los míos, pendejo? ¿Ves los míos, pendejo? Sí, sí, sí. Te puedo hacer así, mira, te puedo hacer así. Y te destruyo, pinche pendejo, ¿eh? Le bajas de huevos, hijo de tu puta madre, pinche cara de chango. ¡Sale! Va, 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 va. No lo quería hacerme, no lo quería hacerme. O me vas poniendo en el empleado del mes o te pudeo. Oye, Mariana, ¿tú puedes dar aumentos? Sí, también puedo dar aumentos, por supuesto. Me voy a aumentar, güey. Estoy trabajando muchísimo, te lo juro. A ver, permíteme tantito. Esta cocina está corriendo por mí. Déjame lo reviso, con, ¿cómo se llama? Con recursos humanos. Ok, pero es que ese cabrón me odia. No se puede, muchas gracias. Te voy a atropellar, jefe, te voy a atropellar a la verga. Te voy a atropellar a la verga. Te voy a atropellar sacando. ¡Dame mi aumento! Hola, ¿cómo estás, mi nombre? ¿Sabías que tengo un camaro? ¡Refreco! ¡Jefe! Ok, si jugamos un playtop. ¡Jefe! ¡Jefe! Un playtop estaría bien chingo, güey. Este juego me encanta, yo nunca había sido gerente de algo. Tengo mil pesos en mi cartera. No mames, dame un aumento, güey. Ya te me estoy partiendo el lomo aquí. ¡Jefe, por favor! Me estoy partiendo el lomo, güey. ¡Jefe! ¿Quién habla? ¿No hay una posibilidad de que yo sea la nueva empleada del mes? No, no hay. ¡Jefe! ¡Ay! A ver, vamos a hablar de mi oficina. Vamos a hablar de mi oficina. Ok, yo lo sigo. Ahí voy. Pinche viejo, güey. ¿Sí? Pasa, por favor. Pasa, pasa, pasa. Ok. ¿Ya le dijiste que tienes idea? Ok. A ver. Dime. Hola, jefecito hermoso, precioso, guapo, bello, que usted lo sabe todo. Oiga. Déjame, permítame tantito. Déjame cierro la cortina. Sí, sí. Ciérralas. Qué pinche puerro. ¿Yo? Ay, yo me partiendo. He matido el lobo y no sabe. Yo haría lo que sea por ser empleada. Haría lo que sea. Ya está, acabamos acá, eh. Lo que sea. Sí, lo que sea. Pero no, disculpe. Lo que sea. ¿Ves esa imagen de aquí a la izquierda que dice Rivers empleado del mes? Sí. Tú podrías estar tu imagen si te ponen las pilas. No, pero me he puesto las pilas. Me he puesto las pilas, pero siento que usted no me ha visto. O sea, sí te he visto, si tú eres honesto, sí te he visto, y he visto que a veces tienes un muy buen desempeño. Sí, yo sé. Pero, no sé. ¿Por qué no me has pedido? Los ando grabando. ¿Quieres que te ponga a trabajar hijo de tu puta madre? Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres que de un vergazo? Esto va para recursos humanos. ¿Quieres que los ponga a trabajar hijos de su puta madre de un vergazo? ¿Entonces? ¿Qué está pasando, agarré? ¿Qué lo pasó, güey? Ok, mira. Dame chance, dame chance, reina. ¿Reina? Ajá. Sí. Dame chance. Dame. Ay, aquí hay más pedidos, ok. Ok, luego lo puedo ver por la tarde, noche, para que hagas. Pero mira, te mereces una bonificación, ok? Ven, 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 ven. Ay, jefecito. Dar bonificación, ahí está. Ay, jefecito. Ha recibido un cheque extra, ¿ya viste? ¿Qué? ¿Qué mierda está esto, güey? Qué chingón está eso. Ay, yo puedo saber que... Pónmele miel, cántepuerca. Pónmele miel en ese bicho, cántepuerca, cabrona. ¿Puedo ser la jefa por un día? Gracias. Pero puedes cuidar nuestro cabrón. Claro, esta va a ser tu silla, ¿ok? Sí. Que nadie te diga nada. Ok. Vuelvo. Aquí estoy yo. A ver, ¿cómo se está viviendo el jale aquí en cocina? Estamos bien, estamos bien. Oye, si el cliente no te pide coca, no la pongas y pónmelas a refrigerar, porque por eso luego saben a pedo de rata. ¿Qué es lo que pasó acá en Monterrey? ¿Qué? Apestaba a miado. Ahí está. ¿Qué feo es eso? ¿Por qué tiene un puto hacha? Aquí un señor que me está viendo desde la ventana. Ayuda. ¿Qué es lo que veo? Y no trabajas aquí nunca más. ¿Te quedó entendido? ¿La vuelves a cagar aquí con nosotros? No le hables así a Cecilia, que está embarazada. ¿Qué? ¿De quién, Cecilia? ¿De quién? Pensé que lo nuestro era especial, Cecilia. Por el amor de Dios. Empieza la telenovela. Ay. Mi amor, está demasiado feo. Ponte pila, Cecilia. De una vez te digo. ¿Eh? ¿Dónde está? Ornea, Ornea, Cecilia. Ya. ¡Melissa! ¡Melissa! ¿Hola? Aquí estoy. Oiga. Jefe. Esta persona me está insultando. La que es otra es mío. A ver. A ver, puto Robocover. Mierda. Escúchame. Tú no entiendes hasta que te meten un vergaso, ¿eh? Eso, jefe. Cecilia, Cecilia. Cuídale. ¿Quién manda? Demuéstrale. ¿Qué pasa aquí, güey? ¿Quién es el que manda? X8, 8B. ¿Quién es el que manda? Eso para super ganar. ¡Sinque mini match! Gracias. Te doy cinco segundos para que te retires de aquí o te desaparezco del puto mapa. Tú me dices, hijo mío. ¡Qué feo! ¿Se cae por alguna, verdad? ¿Se cae por alguna? ¡Qué feo! ¿Se cae por alguna, verdad? ¿Se cae por alguna? ¡Bien, Cecilia, bien! ¡Permíteme, permíteme, permíteme, permíteme. ¡Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo! ¿Fue el baño, verdad? Sí, creo que sí. ¡Pinche mión! Ahí voy, Ribis. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Quedo que echarme con la Cecilia? Cecilia, hey, apresúrale, apresúrale o te traigo tu carta de renuncia. Déjala en paz, no le hagas caso, está loco. ¿Ocupo a alguien que limpie los baños? ¿Alguien se acaba de tirar un cerote, un pedazo de trozo, un pedazo de tamarindo? Cecilia, acompáñame para que vayas a limpiar los baños tú. ¡Eh! Yo me merezco empleada del mes, me estoy rifando muchísimo. ¿Qué pasa si metemos una coca al horno? ¿Puedo dejar de hacer sus mamadas? Por favor. Con todo respeto, gerente. ¡Ey! Cecilia, se te están quemando las pizzas, Cecilia. No tenemos más además. Va, a chingar a su madre. A chingar a su madre. ¿Cómo se llama? Renuncia. No mames, güey. No mames que la vas a correr. Mira, la vamos a correr a Cecilia. Ni modo. No hizo su jale bien, güey. Es la realidad, güey. Está embarazada. Tiene tres hijos. Le vamos a dar una pizza para que hoy coma. ¡Mande! Ya viene de mirar, jefe. ¡Hola! Hola, Melissa. Tú dime si hay alguien que te moleste. ¿Ok? Sí, mira que este señor puso un carro aquí. Ah, bueno. Señor. Venga, acompáñeme. Acompáñeme, Melissa. ¡Ayúdame! ¡Agarra el carro! ¡Agarra el carro! ¡Ayúdame! ¡Agarra el carro! Acompáñeme que le vamos a meter una verguiza a ese cabrón. ¿Dónde está? Acá afuera. ¡Agarra el carro! ¡Este es el muchacho que te molesta. ¡Este es el muchacho que te molesta! ¡Me está molestando! ¡Mégale! Porque no me puedo quitar el... ¡Espúlsalo! ¡Espúlsalo! ¡Espúlsenlo! 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 ¡Espúlsenlo, gente! ¡Por el amor de Dios! ¡Espúlsenlo! ¡Espúlsenlo, puta madre! ¡Escuchad! ¡Diga nada más que la gente! ¿Por qué no firma la gente? ¡Jefe, me está besando, jefe! Ahora sí, hijos de puta madre. ¡Chingas a tu madre, puta madre! ¿Dónde están las ribis? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están las ribis en horario laboral y en el celular, verdad? Ya no había pedido. Acompáñame, Melissa. Lo silenció a la vez. Ya no había pedidos. Acompáñame, Melissa. Vamos a ver dónde están las ribis. Ahora sí, culeros. Tú eres el subgerente, ¿eh? ¡No! ¿Qué sigue eso? ¡Subdivíos! ¡Subdivíos! ¿No te rindes? ¿No te cansas de la ribis? ¡Ey, Ribis, ¿dónde estás? Trabajando, cabrón! Ah, estás de cocinero. Ven, ven, Melissa. Te voy a enseñar. Porque tú eres el subgerente, ¿ok? Nadie te puede decir que no. Me merezco un pinche aumento para comprarme una casa en culeros. Te mereces una ribis, a lo que te mereces. ¿Sabes qué? Ven, ven a ver cómo estoy. A ver, Ribis, ¿sabes a mí qué me dedicó a la canción? Me dijo, ese culo se merece todo. Yo me lo merezco todo. Si sabes que tienes esposa y tres hijos, güey. ¡Ay, envidiosa! ¡Envidiosa! Eres envidiosa. La que puede, puede. Y la que no, critica, panzona. Obvio, obvio. Enséñale tu bolso nuevo que te regalé, mi amor. Mira, mira. Mira. ¿Eh? ¿Panzona? ¿Eh? Envidiosa. Oye, ¿y ese paquetón, güey? ¿Ya viste que tiene pito? Leí Betón, se llama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya viste que tiene pito? ¿Quién? En Mariana sí, mi jefe. No, no. No, sí, mi jefe tiene un pitote. Sí, Melisa. Melisa, ven conmigo. ¿Qué pasó? Melisa. Me está hablando. Te doy 20 pesos. No, no soy tan barata. Bueno. Síganse elaborando, por favor. Sí, jefe, ya trabajé mucho hoy. Ceci, ¿ya no se te queman las pizzas? Ponte pilas, rey. Ponte pilas, por el amor de Dios. Ey, dale una regañada, Ceci, para que entiendas. Yo, a ver, Ceci, a ver, hija de tu puta madre, ¿te vas poniendo pilas o te partimos tu pinche madre, pinche huerca babosa, naca asquerosa, eh? Te vamos a correr a la verga, eh. Tú eres aquí ceridito del pinche Soriana, ahora que trabajas, hija de tu puta madre, ¿te pones pilas o te corremos a la verga, eh? Y rapidito. ¿Eh? ¿Entendiste, Ceci? Sí, güey. Ahí viene a mamar, o no sé qué. ¿A chingar? ¿Digo a chingar? Bueno, es que tú no entiendes a vergazos, chavo, eh. Déjamelo, a ver, Ceci, Ceci. ¿Cómo que a chingar? A ver, pinche huerca babosa, hija de tu puta madre. ¿Te pones a chambear, te pones a chambear, hija de la chingada, eh? ¿Te recuerdo de dónde vienes? ¿Te recuerdo de dónde vienes, pinche huerca, eh? ¿Te recuerdo? ¿Te hablo oído? ¿Me oyes, Ana? ¿Me oyes, Ana? Yo te puedo correr en cualquier momento, eh. El jefe es mi novio, eh. Yo te puedo correr cuando me dé la pinche perra gana. Estupida. Ten, ten, cariño. Es momento de que tú seas, ¿cómo se llama? Sí. El gerente. Ok, muy bien. Dámelo. Sí, soy yo. ¿Saben qué? Yo estoy harta. Yo estoy harta de este trabajo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es quitar a esta empleada del mes, empleaducha del mes asqueroso. Y no me han pagado, güey. Tengo 19 pesos. He estado aquí seis horas trabajando. A ver, güey. Oye, se metió alguien más, eh. Oye, se metió alguien más. A ver, yo de su puta madre. Me voy a robar el puto carro y me voy a mi casa. Se me ponen a chambiar. Se me ponen a chambiar. No. No, no lo valoraron, güey. Vamos a otro juego, vamos a otro juego. No, 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 güey. Voy a trabajar con otra pijería. Ok, reverse. No, reverse. Quédate. ¿Sabes qué? No, no, no. Ni siquiera eres gerente, Belisa. Te pendejaste. Me voy a ligar. Sí soy, sí soy. ¿Te lo ganó alguien más? ¿No? ¿Cómo? Ahora sí me pagan, ¿verdad? No soy. Ahora no me pagan. Sí soy, ¿cómo no? Me quiero sus pinches miserias. Te lo ganó el cul, güey. ¿Cómo que me lo ganó? Cul, dámelo. Eso no te pertenece, perra. Cul. ¿Qué vive aquí? Dame lo que me pertenece. Dame mi puesto. Cul. Cul. Qué chingo en casa. En vez de culero, eres un culero. Ándale, culero. ¿Eh? Te llevo la verga. La que te trajo, pinche perro. ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Cómo me tiraron el saquí! ¡Cómo me tiraron el saquí! Vámonos, Belisa. Vámonos. El gerente te ha puesto a trabajar, el hijo de su puta madre. ¿Dónde vas a valer, verga, culo? ¡Eh, me casé con un millonario! Ahora soy DJ. Vámonos a otro juego, Ribis. Vamos a Natural Disaster. Va. ¿Ese qué es? No sé. Dímelo. Pues de Natural Disaster, de eso es. ¡Hola! De Desastres Naturales, Ribis. ¡Ey, Rivers! ¡Ey! ¿Producción? Sin putería, men. ¿Producción? Me estoy ligando a un güey que tiene mucho dinero. Arroba producción, arroba producción, por favor. ¿A dónde se fue? A ver. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, con todo el mobo! ¡Ay, mi amor! Natural Disaster, ese. Vamos a meternos. Ya estamos listos. ¡Hola! Pero voy a crear un servidor privado para pasarlo a la gente. Hugo. ¿Ese lo pasaste? ¿Ese de ahí es este privado? ¿Ese es privado? No, no, ese no es privado. Ese no es privado. ¿Ese no es privado? ¿No lo puedo escribir? Ahí está. Ahí les paso eso. Mira, ven, siéntate conmigo. Ven. Métense. No, no. Ey, deja al niño en paz, Ribis. ¿Producción? Producción, sal de ahí. Sal de ahí, producción. Ok. A ver. Ay, güey, que la pinche música. Métanse. Aquí estoy. ¿No, mojón? No mames, aquí estoy, güey. Pasamos el link. Ay, qué padre juego este. Dale, ahora esperemos a que se conecte Ribis y de ahí ya pasamos los enlaces. Es el mismo enlace que les pasé, el último. Vale. Déjame lo copiar. ¿Ya lo copiaron? Sí, mi amor. Mi vida, mi vida. Ok. ¿Ya lo copiaron? Simón, di cuándo y cuándo lo pasamos. Di cuándo y lo pasamos. 3, 2, 1, go. Entren, gente. Entren, mi gente, tiktokera de Roblox. Entren, mi gente. Entren, mi gente. Ahí está, gente. Ahí está, gente. Ay, men, la feria de San Juan. Vamos. En la feria se pillen. Vamos, que ya empezó, men. Vamos a subirnos. Voy, voy, voy. Ribis, ven, te vas a quedar hasta el final. Voy, voy. Puta fila de mierda. Entro, entro. Entré. Ribis. No mames, Ribis. Bájate, bájate, Boiler. Bájate. No, voy, voy, voy. Me caí, me caí, me caí. No te dan miedo estos. Espérame, Boiler. Voy, voy, voy y me subo. 3, 2, 3, 2. Ahí está, ahí está, aquí, aquí. No, vamos. No hay silla, güey. No mames, vas a caer. Mira cómo está el arriba. Ya cómo está el arriba. Lluvia de meteoritos. Cuidado, eh. No mames, güey. No pasa nada. Pero porque estamos aquí no nos pasa nada, men. Estamos salvos. Sí, no pasa nada. A ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¡A la verga! No, sí. Se está destrozando esta mamada. No, no, no. No, no, no. Esa es buena idea, güey. Esa es buena idea. Madden México, güey. Los fierros dicen Madden México. Ya valimos madre, men. Se va a derrumbar, güey. Valió, güey. Valió, güey. Cayó uno aquí al lado, güey. Oye, toda la gente está allá, ¿ya vieron? Ah, es verdad. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué cayó? La verga. Ayuda. Cayó cerca, eh. Cayó cerca. No cayó la verga, pero cayó un meteoro. No mames. Miren esto. Solo de enfrente, güey. Ya no baja, güey. Si no está bajando, ¿verdad? No. No, 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 no mames. No mames, no mames, no mames. Mi peor quesadilla. Mi peor quesadilla. Roger, me morí. ¿Me revives a sentones? Ay, sí. Ay, claro. Oye, ¿qué pasa? Pues ya, se quedó quieto, ¿no? Vamos a... ¡Oh, la mierda! ¿Qué pasó, güey? Voy bajando, eh. Voy bajando. Poco a poco. Voy bajando, eh. No mames, que la Ribi sobrevivió, güey. Voy bajando. Ribi, sobreviviste, Ribi. Sí, güey, sí. Roger, hay un pinche totem. Güey. Se llama el totem. Se llama Toti. Se llama Toti. Toti, el totem. Güey, medio metro, güey. Güey, no, miren este, güey. Miren este, güey, acá. Miren este, güey, acá. Miren este, güey. Güey, sobrevivió Ribi, güey. ¡Vamos! Güey, está medio metro. Dale, medio metro. Dale, medio metro. Taca, 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 taca. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Mira, güey, una maruchan, güey. Mira, güey, una maruchan. ¿Ya viste la maruchan? Ey, mansión maníaca. Ey, si se van a matar, mátense ahorita. Bueno, ya no. ¿Qué? No mames, güey. Por si tienes poquita vida, güey. Un maruchan. Mira, mira, ya viste el toti, güey. Es un puto totem así. Parece un bolcajete, güey. No mames. La mansión maníaca. ¿Quién sabe por qué? Vámonos todos juntos, ¿no? Por si pasa algo. Suban, suban, suban. Suban, suban. Se escucha como que el viento, ¿eh? ¿Dónde están, güey? ¿Subieron, subieron? Ah, subimos. Segundo piso, segundo piso. Segundo piso, güey. Aquí, 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 aquí. Mira, Roger, hay un tercer piso, ¿eh? Ven, 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 ven. Voy, voy, subo. Ay, ya vi, ya vi. Subí, 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 subí. Ribis, ribis. Ok, voy, 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 voy. Sube, subo, subo. Subo, subo. No quepo. ¿Aquí o qué pedo? ¿Aquí nos quedamos? Subí. Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Oh! Tormenta. Tormenta permanece bajo techo. ¡Alejate de las elevadas, pendejos! ¡A la perga! ¡No! ¡Hay que ir abajo, hay que ir abajo! Güey, el... ¡Baja, baja, baja! ¡Hay que ir abajo! El pinche Toti está bien mugueado, men. ¡Baja! Mira, güey, hay que ir a la tele con la Maruchan. ¿En dónde, güey? A gusto, pa. ¿Dónde estás tú? ¿Se lanzaron? No, sí. Sí, 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 abajo. Estoy con la Maruchan en la sala. ¿En la sala? Primero, segundo piso. ¿Qué piso estás tú, Rivers? En el... Ah, segundo piso, segundo piso, segundo piso. Dos, creo. Pues aquí vamos a ver toda la tele, ¿no? Sí, sí. ¡A huevo, a gusto! ¡Eh, a huevo! ¡Viejo! ¡Viejo, viejo, chat! ¡Viejo! ¡En la vencha! ¿Qué le pasó a ese mono, el que está bailando, güey? Está bien curado, güey. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mediometro, mediometro, mediometro! ¿Cuál es mediometro, güey? ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Está muerto, mediometro. ¡No! No digas eso. Hay que bugearlo, hay que bugearlo. Bugearlo, 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 bugearlo. Bugearlo, 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 para que mueran, para que pierda la vida. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira ese cabezón! ¡Mira, mira, mira, mira ese cabezón de aquí, mira! El cabeza de pene. Pinche cabeza de mi verga. Pinche cabeza de riata, hijo de tu puta madre. Ya sobrevivimos, güey. Está bien sencillo. ¿Pacilito, no? Ya nos caen rempángalos. ¡Pueden salir! ¡Amigo! ¿Ustedes escucharon el rempálogo? ¡Eh, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálogo? ¿Dónde está mediometro? ¡Mediometro! ¡Mira, mira, mira el mediometro! ¡Puro cabeceo! ¡Mediometro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Quiere ser mi amigo medio metro. Quiere ser mi amigo, güey. No, no lo agregues, güey. No lo agregues. Esos niños son bien horribles. Plataforma de lanzamiento. Plataforma de lanzamiento, güey. Vamos a amarte. ¿Cómo es que ya hay gente ahí? ¡Vámonos a Marte! Yo creo que es que al dejarnos de la pinche cosa esa, ¿no? No, nos metemos al pinche avión y nos vamos a volar. ¡gilabio! ¡Cuando es un avión! Es un termo... ¿Es un termo tanque? ¿Un helicóptero? Un termo tanque. Ya tienes sueño, ya tienes sueño. Ya vete a vivir. 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 El viejito dice, no mames. Te vas a dejar, güey. Aquí no se vayan a tropezar, güey. Aquí no se vayan a tropezar. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa casa se está moviendo. ¡Terremoto! Evita las multitudes. ¡No! 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 ¿Alguien tiene virus? ¡No! ¡Alguien tiene virus! ¡Alguien estornudó, güey! ¡No mames, Ribis! ¡No mames! Lo escuché estornudar, güey. ¡Ay, ese güey, puta madre! ¡No! ¡A la... ¡No! ¡No! Ya te estoy inventada, güey. Creo... ¡No mames, men! Ya me voy a morir, eh. ¡No, güey! Me infectaron a mí también, güey. Creo que yo también estoy... Sí, güey. Estoy estornudando, puta madre. ¡No mames! Déjame infectar. ¡Boiler! ¡Yo sigo bien, men! Yo sigo bien. Mediometro. Yo sigo bien, me la pelan. ¿Dónde estás, güey? ¡No, déjame tu puta madre! ¡Déjame tu puta madre! ¡Me estornudó la culera! ¡Chíngalo, chíngalo, chíngalo! ¡Me estornudó la culera! ¡Estornudala! ¡A esa la pincha, Sofía! ¡Estornudala! ¡No me estornudan, pendejos! ¡No, no! ¡No! Si te estornudaron una vez, ya tienes, güey. Bienvenido al mundo del COVID. ¡Ah! ¡Ah! A ver, Mediometro. ¡Báilame, güey! ¡Ey, Toti, tú me das miedo, güey! ¡No te me acerques! ¡Voy a sobrevivir! ¡Voy a sobrevivir, culeros! ¡No te vas, Toti! ¡Yo te quiero mucho! ¡Güey, Toti, está bien raro, men! Yo, la verdad, yo no sería amigo de ese mono. ¡Míralo! ¡No! ¡Se mató! ¡Se mató, güey! ¡Se mató la verga! ¿Viste lo que hiciste, güey? ¡No, el niño, güey! ¡Toti! ¡No, mame, men! ¡Aguante, aguante! ¡Ah, papá! ¡Hello, darling, my old friend! ¡I did the time with you again! ¡I did the time with you again! ¡No te vas, güey! ¡No te vas, güey! ¡Eres un puto, ¿cómo se llama? ¡Vamos! ¡Un puto nomás! ¡Degraciado! ¡Un puto seca! ¡Sí soy, sí soy! ¿Vieron dónde se subió, güey? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, pinche envidioso? ¿Dónde estaba el güey? Estaba hasta la punta de esa madre donde despliega. ¿Y qué? ¿Cuál es el puto, pinche, perro, mierda, problema, perro? ¿Qué se dirá? ¡Güey, tiene un vergonzado sueño! No sé por qué, güey. No sé por qué, güey. ¡Güey, ya vete a vivir si quieres, güey! ¡Este minibuña! ¡Este minibuña! ¡Este minibuña! ¡Este minibuña! ¡No! ¡Si yo sí tengo guante, güey! ¡Ahorita nomás una paja! ¿Qué es esto? ¡Mi compañero! ¡Dos desastres! ¡Tres desastres! Gastó como cien robos, güey. ¡Solamente para eso, hijo de eso! ¡Mataron! ¡Mataron a la inocente! ¡Ay, pido el faro, 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 pido el faro! ¡No, mames! ¿Qué le pasa al señor de los brazos grandes? Pido la casa, pido la casa. Ah, pido la casa yo, ahora. Casa, casa, casa. Hijo de tu puta. Mamamamamadre. Mamamamadre, madre, madre. ¡Prepárate la puta que te repa! Ojalá sea Tsunami. No, Tsunami no. Tsunami, porque si no valemos verga, ¿eh? A ver qué es que... Yo, men, estoy a la punta de todo, men. No puedo subir aquí. Ey, bájate de aquí a chingar tu madre, pinche niño. ¿Por qué le hablas así? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! Aquí estoy bien. Aquí estoy bien, no, es un árbol. Yo aquí me quedo, la verga. ¡Tsunami! ¡Escuché a alguien a saludar, güey! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡No, seas mamón, güey! Váyanse a una torre alta, güey. ¡No, no la voy a hacer, güey! ¡No la voy a hacer! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No la voy a hacer, padre! ¡Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Ahí hay virus! ¡Hay virus también! ¡Como en la película del 2012! ¡No, hay virus! ¡Hay virus, hay virus! ¡Ese hijo de puta va a toser! ¡Tú y yo no estamos contagiados, pero podríamos crear la viruela del mono! ¡No, ey! ¡No estás brincando arriba de mí, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Vete a brincar a chingar a tu madre! ¡Valió verga! ¡Valió verga, gente! ¡Me cogieron! ¡Me cogieron, gente! ¡No, mames! ¡Nadie sobrevivió a eso, ni de pedo, men! ¡No, se aguantaron dos personas! ¿Qué? ¡Ay, porque tienen globito, güey! ¡Y con globito hay fiesta, güey! ¡Y con globito hay fiesta, verdad! ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué das de cuenta que hay sexo? ¿Cómo? ¡Ay, qué trampo es que tienen globito! ¿Cómo se compra ese globito? Acá está arriba. Por 80 robux. ¡Me lo voy a comprar a la verga! ¡Click now, güey! ¡Men, hay un chango! ¿Ya lo viste? ¿Como tú, no? ¿Changoriana? ¡Ay, Toti! ¡Toti, por qué no le hiciste eso, Toti! ¿Por qué nos pusiste tres desastres? ¡Ni modo, gente! ¡Pay to win! ¡El pay to win! ¡Toti, pon más! Pon más desastres, Toti. Gasta tu robux aquí. ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta? ¡Power up! Solo sobrevivieron dos personas que tenían globito. ¿Cómo se llama? ¡Globito, güey! Sí, tenían globito. Tenían globito. A ver. El que tiene globos es un chingón. Es una riata. No, mames. El que tenga globos es una riatota, ¿sí o no, gente? El que tenga globos y manzanas... Manzana roja es una pinche riatota bien peluda, así grandota, güey. El que tenga globos le encanta el pene. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Mi canción! ¡Tonight, the music seems so loud! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Esto qué es? Aquí trabaja un tío, men. ¿A poco? ¿La construction? ¿Es como una constructora? ¡No! ¡Puedes manejar el carrito, güey! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me chingaron como 20 cabrones ahí, ¿eh? Ok, ¿puedo manejar esto, no? Increíble, pa. ¡Ribis, ven, súbete, súbete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuidado, güey! ¡Súbete aquí atrás, mío! A ver, güey, no puedo salir de aquí. ¡No puedo salir de aquí, güey! ¡Sálte de ahí, güey! ¡No puedo! A ver, güey. ¡Tret, tret, tret, tret! ¡Ven, güey! ¡Me voy a atropellar, güey! ¡Me voy a atropellar, cabrón! ¡Súbete aquí atrás! ¡Tsunami! ¡Tsunami, tsunami, tsunami! ¡Vamos, brinque, amigos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Me voy a atropellar! ¡Arriba los de globo! ¡No, ahí viene a su nombre! ¡No, mami! ¡Vete a la verga, Roger, con tu globo! ¡Arriba los de globo! ¡Arriba los de globo! ¡Súbete aquí atrás, amigo! ¡Suman! ¡Suman! ¡Muchachos! ¡No, no puedo subir! ¡Ribis, tienes que hacer parkour, Ribis! ¡Ja, ja, ja! ¡La Ribis, la costumbre de ella! ¡Ahí viene el tsunami, ahí viene el tsunami! ¡Ahí viene el tsunami, amigos! ¡Ribis! ¡Ey! ¡Quítate, pinche niño! ¡No puedo, güey! ¡No puedo subir! ¡Moriona, no! ¡Moriona, no! ¡Vas a moler, verga, güey! ¡Moriona, con tu globo! ¡No! ¡Ah, sobreviví! ¿Qué pasó? ¿No se cayó? ¡Ah, no! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¿Cómo es que morí? ¿Cómo es que morí? ¡Pero tenía el globo, güey! ¡No, güey! ¡Tenía el globo, güey! ¡Pantai tu globo, pinche baboso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estúpido! ¡Ey! ¡I'm gonna let you get jazzed! ¡I'm never gonna dance again! ¡Chingada madre! ¡Todo fue culpa del pinche boiler, ¿no? ¡Ey! ¡No me digas boiler! ¡Uff! ¡Ya tienes sueño! ¡Ya vayas a dormir, pinches viejitos! ¡Pinche sueño, güey! ¡Vayas a dormir ya, pinches viejos! ¡No me ames! ¿Hoy también inyecto algo, güey? ¿Hoy también inyecto adrenalina? ¿A poco sí, mi amor? A ver, dale, dale. Yo dormí cuatro horas, güey. Pues duérmense ya, duérmense la verga entonces, culeros. ¡Chingas a tu madre el que me buggeó, güey, culero! Si yo no juego esta pinche ronda, vas a ver mierda. ¡Ey! ¡Ey! Es que, güey, me tiró, güey. Me tiró un güey. Es que eso es a mí lo que me ha dado bastante mi coraje, güey. Pero tú no tienes por qué tratarlo, güey. Tú no tienes un chango, un chango. No, no, no. Te lo dije, güey. Te lo dije desde hace rato. Ven, Rivi, para que lo veas. ¡Uve esponja! A ver, a ver. ¡Uve esponja! El chango este. Míralo, 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 míralo. ¡Uve esponja! ¡Qué increíble, men! ¡Ay, otra vez! Vámonos juntos, güey. Y pasear coirias. Este me gusta, men. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Felicidad, felicidad! ¡Ey! ¡Le metaron hasta arriba! ¿Qué? ¡Me morí! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Mariana! ¡Ay, está azul! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos! ¡No, no! ¡Ey! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Pesan mucho, muchachos! ¡Báguense uno! ¡Ey! ¡Báguense! ¡Báguense la verga! ¡Muchachos! ¡Son un vergo! ¡Báguense uno! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Báguense la verga! Que morí, güey Güey, morí Güey, morí, güey Muchachos Güey, salen volando, güey Güey, ¿cómo es que morí? No, mames Chingame a su madre Pinche globo Pinche globo no vale verga, güey El globo es un pendejo, cabrón Mataron ¿Te moriste mañana? Pues los pendejos estaban ahí, güey Debe haber manera de poder tirar a la Riven No, no, hay manera, no hay manera Adiós, culeros Hola, leotote, chingar su madre Nos vemos, Dayana Güey, morí en el lobby, mamón Mira, mira, Mariano Mira, mira, mira Osvaldo, mira, mira ¿Dónde estás tú, güey? ¿Osvaldo? Me tiraron, me tiró un pendejo, güey No mames, Mariana A mí me gusta tirar, pero no que me tiren, güey Eso menos me gusta a mí ¿Cómo tiro a alguien? ¿Llego para la isla o no? Mira, tres, dos No, ni de pedo, ni de pedo Vuela, vuela No te hace falta equipa Vuela ¿Cómo tiro a alguien? Nada más caminas Caminas hacia enfrente de él Y lo vas empujando Mira, mira, mira A ver No mames Empújale, empújale, empújale Empújale, empújale, empújala No, no se fue Empújale, empújala, empújala Oh, no mames Uy, ¿este qué es? ¡Celena Delgado! ¡Es Selena Delgado, güey! No mames Selena Delgado López Selena Delgado López De dieciocho años Fue extraviada Ya, ya, no se vayan a morir Ya no se vayan a morir Porque se mueren En la delegación Álvaro Obregón Selena, Selena ¿Cómo hicieron eso, güey? Selena Delgado López De dieciocho años Selena, Selena Selena Delgado Lo bueno es que quedan 555 antes que mí Es que, ¿cómo se llama? Son como los boletos De Bad Bunny, güey Y a la mera hora Te van a decir No, carnal Te clonaron el pase Güey, ¿qué es esto? Ah, ya agarremos un tanque, güey Podemos agarrar los tanques así ¿Por qué hay gente allá, güey? No, no, Toti Toti Toti, uf Pinche Toti, güey El Toti, ese niño Sí tiene mucho dinero Ya, Toti Ya, Toti Déjanos El tanque, el tanque El tanque Tómelo, tómelo, tómelo Alguien se murió, güey Lo puedo manejar Lo puedo manejar No, este pendejo Se va a querer matar Estoy manejando el tanque, amigos Otro pendejo que se va a querer matar Ah, ese spoiler ¿Qué creen que hay allá? ¿Qué creen que hay allá? Tranqui, yo lo manejo Tranqui, yo lo manejo Tranqui, yo lo manejo Si te soy honesto Tranqui, yo perreo sola Se ve raro, men ¿Qué creen que sea esto? No lo sé No, chingas a tu madre Me mató el helicóptero, güey Ayuda Tormenta de nieve Busco un lugar caluroso Y bajo techo No, madre, güey No los veo Pero presento que Me maté, güey Me maté Yo sola La puta madre ¿Sabes qué pasó, güey? Como había tormenta Volé con el globo Y salió la chucha, cabrón Salía la mierda Oye, no los veo, güey Pero presento que Ya morí, ya morí, güey Nadie sobrevive a esto, creo Güey, salí volando a la chucha Escúchame, pinche Mr. Prince Síguele jugando al pendejo Y te voy a tumbar, men ¡No mueves! ¡Se cayó la antena! ¡Se cayó la antena parabólica! Ese fue el pinche Brian Mierda, ¿verdad? Ese fue el pinche Brian ¿Cuál canta, Rivers? Órale, culero Órale, culero Nos vemos en el infierno ¿Cuál canta, Rivers? La de... ¡Five, eso es! ¡Ah! ¡Vámonos a la velga! ¡Mariana! ¡Eh! ¡Uy, tiene aquí tu skin de Minecraft, loco! ¿En serio? Sí, te lo juro Tiene tu skin de Minecraft, güey ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ven a míralo, míralo! ¡Ese es el skin de Minecraft, güey! ¡No! ¡Qué bonito, men! ¡Ah, ya lo vi! Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Simón, Simón, Simón! ¡Muerte ardiente! Mira, ahí uno se murió, uno se murió Nadie sobrevivió Hay gente muriendo, ¿eh? Hay gente muriendo, lo estamos haciendo bien Ahí está, gente que se muere ¡A la Ribis, a la Ribis, a la Ribis, ven! ¡Tírala, tírala, 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 tírala! ¡No, no, no! No mames, el juego es el del virus, men Ribis ya lo empezó ¿Cómo? ¡No, no, tíriri! ¡Ay, este mapa me encanta, men! ¡Ay, me mola la encar, güey! ¡Pinche mapa culero! Sí, no nos vayamos todos en el mismo, güey Que se vayan ellos en el otro No, es que si te vas en el mismo Empieza a girar 360 grados Y te carga la riata, güey A ver, esperemos a que se suman ellos Primero Aguanta, aguanta, aguanta Al... Ok, esperen, esperen ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Ok, Mariana Mariana, Mariana Entremos al... ¡Mira quién tiene mi skin! ¡Alguien tiene mi skin! ¡Alguien tiene mi skin! ¡Amigo! ¿Dónde, güey? ¡Alguien tiene mi skin! ¡Ah, te digas tú, güey! ¡Alguien tiene mi skin! ¡No mames! Ok, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde, a dónde, a dónde, Mariana? Bueno, tengo a Roger Fake ¡No, Mariana, no, Rivers! ¿Qué? ¿Cómo que a Roger Fake? Pues sí ¡Bajo techo! ¡Tormenta, puta madre! ¡Bajo techo, bajo techo, bajo techo! ¡Mira, ahí se va a ir el pinche Mickey Mouse, güey! ¡Bajo techo, güey! ¡Mira, ahí se fue el hijo de su puta madre! No, mames, me va a cargar la chingada, ¿verdad? Bajo techo, bajo techo, güey ¡Me voy a morir, yo creo! ¿Mariana, andás, güey, Mariana? Espérame Osvaldo ¡Ovalo! Por favor, por favor ¡Ovalo, ¿qué pasó, güey? Por favor, Roger Fake, protégeme ¡Rivers, on task, güey! Estoy en el cielo ¡Suerte! Yo de aquí no salgo viva ¡Wey, mi monito de Roblox es horrible! Gente, alguien ayúdame ¡Comparte algo, Rivers, no mames, Rivers! Está bien feo ¡Oh, shit! ¡Me morí! ¡Ya lo ves yo, boy! Estoy loco por ti ¡Me morí, güey, güey! ¡No sé qué hacer! ¡Encuentro la manera de decirse lo que ¡Encierto! 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 ¿Encierto? Pues no sé qué pasó, güey Me sacaron de mi cuenta, güey Me dio miedo ¿Te sacaron de la cuenta? ¿Vete, güey? Sí, sí, sí ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¿No te sacaron de la cuenta, güey? ¡A la virga! ¡No te sacaron de la cuenta, güey! ¡No te sacaron de la cuenta, güey! ¡A la virga! ¡A la virga! La solicitud está llena Estoy en la cola 512 ¡Ey! ¡Sálganse! ¡Es mi servidor, hijos de puta! ¡Pagué yo 300 robos, güey! ¡Pinches niños queriendo entrar, güey! ¡Lo que dijo! ¡Ay! ...quemado a la verga. O sea, no tengo ni idea, güey, pero probablemente... A ver, cerrar el servidor. ¡No, no, cerró! ¡Hala, se...! Güey, nos quitó la pelota, como el pequeño güey de la pelota, hijo de puta. ¡Nos quitó la pelota, eh! ¡Madre, man! ¡Qué culo! Güey, nos quitó la pelota el cabrón. Cerrar este servidor. ¿Un Fall Guys o qué? ¡No, mames, Rivers! Bueno, va, va, juguemos un Fall Guys. Está padre, ¿no? ¿Tú quieres jugar Fall Guys Mariana Gameplays? Sí. ¡Ay, qué padre! Ok. Sí, ¿de quién es Jorge? ¿Verdad? Los lamentos para la gente que estaba en la cola, men. Los lamentos, se chingaron. No tengo advertido, no tengo bien decidido. ¡Comprendiciones, gente! Yo te voy a enamorar. Conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo. Siempre tan bien has pensado. Vente conmigo que yo quiero estar contigo. ¡Na, na, 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 na! ¡Mi dulce niña! ¡Na, na, na! ¡Tú me fascinas! ¡Na, na, na! Con tu sonrisa, por tu mirada. ¡Na, na, 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 na! ¡Mi dulce niña! ¡Na, na, na, na! ¡Tú eres mi vida! ¡Na, na, na! ¡Contigo, niña! ¡Quiero pasar los días! Escacheles, no se pueden comportar, güey. No se pueden tranquilizar, güey. No se pueden tranquilizar, güey. Oye, amigos, ¿abren el juego en Steam o lo abren en Epic? En Steam. En Roblox, ¿no? Ajá, en Roblox también. Fall, 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 Fall Gays. ¿Fall Gays? Eh, a ver. ¡Na, na, na! ¡Mi dulce niña! ¡Na, na, na! Ahí está. Ahí lo voy a amar. ¡Na, na, na! Ok, y si no ganamos, apagamos directo, apagamos directo. Si no ganamos, apagamos directo. ¡A huevo, a huevo! Eso no me interesa mucho. 20.000 pesos. 20.000 pesos en sub. Y muestra las nalgas en directo también. Y paga sus 50 subs a Mingot. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, pendejo? ¿Tú no estuviste en la quinela? Ajá, en la quinela de la... Sí, ¿no? Ajá. ¿Y ya pagaste sus 50 subs a Mingot? Ah, no, no las he pagado. ¿Ya la pagaron todos? ¿Ya la pagaron todos? Sí, güey. Va, déjame, la pago. Es que fue el problema de Rivers, porque ella fue la que nos debió de haber. Pendejo, pero yo les dije muchas veces, tampoco soy su mamá para nada de ustedes. Bueno, de hecho, bueno, de hecho, o sea, para comenzar, Rivers, o sea, como que nos metió la fuerza, ¿no? Para comenzar, pero está bien. Los pagamos. Para comenzar, para comenzar. Ajá, para comenzar, primero que nada. Pero pues... Nos metió la fuerza, sin siquiera creer. Oye, Mariana, ¿no te sobran unos 2.000 pesos de subs? 2.000 pesos de chile. Aguántame un poquito. Se pueden llevar muchas subs. ¿A poco sí, Riles? Claro, si hubiese ganado mi equipo, ¿qué equipo era, gente? Taiwán, una pendejada así. Yo te tocó Bélgica, creo. No estaba tan mal, ¿eh? Tampoco. Claro. Os pasáis, os pasáis. Acaba de agregar un morador mío, add block term, red tube. ¿Cómo? Pongan tube red, gente. Hay que aprender a hacer las cosas bien. Era Serbia el mío, ¿eh? Era Serbia. Era Serbia. Oh, estaba bien jodido, güey, perdón. Uh, mamoncita. Oigan, no me abre. Ahí se lo abrí. No, mames, River, no mames. No, pero me hable en Epic. Sí, como quiera podemos entrar, ¿no? Sí. A mí se me queda cargando, pero así se tarda el mío, güey. Porque a mí se me ve el mouse ese. Sí, se me ve el mouse, pero no se queda en pantalla negra. A mí se me abre ya, a mí se me abre ya, ¿eh? Yo lo tengo bien abierto, ya está. ¿Qué pasó? A mí ya, o sea, se me queda en pantalla negra. Ajá, en pantalla negra. Sí, después me carga. Uy, ya cerré la mierda. Sí, ¿te explicas? ¿Me explico o no me explico, güey? No. En Steam, no me jala bien. Voy a abrir en Epic. Es lo que necesito que te escucha. Ah, ya sé mucho que no puedo... ¿Cómo se llama? Este. El de Fall Guys. ¿A poco? Sí, mi amor. ¿Y te gusta mucho Fall Guys? Alubia de cariñitos. ¿Y te gusta? ¿Te fascina? Cariñitos. Recoger. Me encanta. ¿Sí? ¿Qué tienes puesto? ¿Tanga o hilo dental, dime? Ahorita tengo... Ahorita tengo trusa donde está la cola, está descubierto. Ay, sí, 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 sí. ¿Rivers? Ahorita tengo trusa. ¿Dime? ¿Rivers? ¿Dime? ¿Ya lo abriste? ¿Me está viendo? ¿Rivers? ¿Sabes quién de tu papá, men? ¿Lo mames? Mira, ¿cómo saco captura? A ver, güey. A ver, pasa, captura. Ay, yo quiero... Yo quiero esa skin. Es él, men. No, güey, soy yo, güey, por las ejotas. Me falta... Me falta nada más los lentes y ya está. Miren, gente. En Discord, tampoco no se ve. Miren, soy yo, gente, soy yo, amigos. Roger. No mames, güey. Déjamelo, compro, espérame. Déjamelo, compro, espérame. La quiero, la quiero. ¿Cómo me lo compro, cómo me lo compro, cómo me la compro? ¿Qué te vas a comprar, pinche perro? Pay to win. No, esa es de mi papá. No te la puedes comprar tú, güey. No es tu papá, es mío. Son mis ejotas, güey. Por favor. ¡Oh, aquí unos guantes! A mí no me sale ese, güey. ¿Por qué no me sale a mil de las... ¿Por qué no puedo abrir el puto BS? Aldo anda malo, gente. Aldo anda malo. De la garganta. Tiene sífilis en la garganta. A mí no me ha pasado eso, güey. Yo me he comido varios. No, yo casi no, güey. ¿Tú no? ¿Y la otra vez qué? ¿Y la otra vez qué? Porque a mí la otra vez me preguntaron, oye, ¿con cuántos penes te atragantas? Y yo con ninguno, güey, porque soy experto. ¿A poco? Así me dijeron. ¿Eres pro? Eres pro. Sí, sí, sí. Como Tony Hawk. ¿Cómo que como Tony Hawk? Pues él es pro. Ah, ok. Oye, ¿dónde compro? En la tienda. En la tienda. Ay, sí, ¿pero dónde está? A mí no me sale. Ah, pues qué mensa. Ay, Ribis, qué menso estás. Me cae de madre. Ey, no lo hables así. No lo hables así. Lo único que haces es que te quiera meter unos madrazos yo, men. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso, machista, opresor, el Mariana? Fúnenlo, gente, por favor, fúnenlo. Ey, ¿nos ponemos los pingüinos? ¿O el sushi? Yo no tengo sushi. No, no creo que funcione. Ok, pongámonos el Among Us. Ok, gente, ¿qué color me pongo? ¿Alguno que les guste a ustedes? Este, color así como negro. ¿Cómo? Este grisecito plateado, naranjita. Fúnenlo, fúnenla, Marina, por ser tan sexy. Pa, papi, súbeme en la mini. Me pongo bien caliente si me vengo viendo el buri buri. ¿Ya o qué? Invítame. Por favor. No, yo no te voy a invitar por pendejo. Fúnenlo. Amigos, ¿cómo compra mi papá? En la tienda. Abajo a la derecha, código de creador. Paipong. No, güey. Paipong. Pero es que no está, loco. Ah, pues porque cada tienda como que es distinta se me hace. Rivers. Ajá. A lo mejor por eso no te aparece a ti. ¿Y a ustedes dos si les sale? A mí no me sale. A mí no me sale. ¿Esto qué es, gente? Ah, este creo que es un plus canal. ¿A poco? Qué rico, ¿no? A ver. Ahora, esto me lo puedo poner aquí. Había uno que era como una playera, ¿no, gente? Ahí está. Estamos esperando a que él, Mariana, nos invite a la partida. Y quiero comprar ropa. Qué guapo, me veo, men. Me veo como Marón Fai. En algún momento nos va a invitar. ¿Puéramos que déjele un cutu? O no, ¿cómo se llama Marón Fai? A lo mejor y a ti. A ver, déjame te digo porque a lo mejor a mí se le sale. Era Camilo, Camilo. Ah, es que a mí me sale disponible hoy. Ah, ¿me lo compras? No. I'm sorry, no puedo ayudarte. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Bruno Mars, Bruno Mars, perdón, gente. A ver, déjame, me pongo. Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no tapa tipo como tú. Oye, Ribis, ¿pero tú sí puedes cantar esa canción? Sí, pa'. A ver, cántala, 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 cántala. A ver, cántala, cántala. Pa' ti, pa' ti, pa' como tú. ¿Puedes decir lo de Sal Diego? Ajá, ¿puedes decir de qué? Ajá, ¿Sal Diego? ¿Sal Diego? ¿Sal Diego? ¿Pero cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, descubrí que no es culpa mía. Que te critiquen. Que te critiquen. Lo siento. Yo solo hago música, perdón, que te salga. Diego. Pique. Diego. ¿Qué? ¿Lo dijo Ribis? Oh, oh. Mira, men, soy tu papá. Güey. La camisa blanca, cabrón. No mames, está bien chingón, güey. Gracias, Jocito. Gracias. Pásame un cigarro que tengo ganas de apagárselo en Ribis. Sanción, sanción grande. Sanción grave. Dale, denle listo, amigos. A ver, hijo. Tengo ganas de verte sin lentes. ¿Cómo te ves? Póntelos, póntelos. Qué miedo. Ah, perdón, listo. Ponle listo, ponle listo. Inicia, inicia. Salpícame, salpícame. ¿Quieres que te salpique? Sorry. No hay de tres. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tiene que ser escuadahuevo. Es que no hay trios. No hay... No, McTrio. O solamente hay solitario. No, no McTrio, man. Oye, mojón. Los dueños te vi con anillos. ¿Dónde los compraste? ¿Con quién? Con anillos. Ya bien paniqueado. ¿Con quién me vio? Bien paniqueado, Mariana, güey. ¿Con quién me viste? ¿Qué? ¿Se filtró? ¿Se filtró? ¿Con quién estaba? ¿Cómo que viste fotos? ¿Qué? ¿Dónde los compraste, güey? Se paniqueó, se paniqueó, se paniqueó. ¿Para qué? Lo compré en Universal. Ah. Era un anillo así... Un normal, güey. ¿A quién compraste en Universal, güey? ¿Cómo, Mariana? Universal. ¿Compraste personas? ¿A una niña? ¿Qué? ¿Anillo, anillo? ¿Compraste una niña, Mariana? ¿Y el Mariana? Si yo pudiera comprar una niña, compraría a esa muchacha venezolana, güey, que estaba bien bonita, güey. Te lo juro, por él me vendió algo. Mariana, ¿qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Ok, Mariana. Sorry, baby. Pero hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo. El Mariana compró algo indebido. Bueno, yo más digo que yo no voy a salir a decir nada, ¿eh? Pendejo, ¿y ahora qué digues? Muy bien, amigos, el Mariana no existe. Lo acabamos de mutear de la llamada, mi gente. De hecho, actually, lo acabamos de mutear. Yo no me relaciono con el Mariana. Para nada. No se preocupen, amigos. No lo conozco. Horrible, güey. No lo conozco, literalmente. No somos amigos. Ya, entonces, me voy a quedar hasta menos atrás, entonces, si no voy a pasar, si no somos amigos, entonces, hijos de su puta madre. No sé quién está hablando. No sé quién está hablando, gente. Me quedo hasta menos atrás. Me quedo hasta menos atrás. Rivers, 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 Rivers. A mí me voy de verga. Rivers, Rivers. No, me quedo hasta menos atrás. Al menos de que me digan. Ay, no, Mariana, te amamos. Rivers. Aparte, Mariana, te amamos. Te amamos, por eso no te quitan los pendejos. ¿Pero con quién hablas, Rivers? Sorry, baby. ¡Ay, me caí, pendejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, no te caigas, güey. Llegué, llegué, llegué. Yo no voy a llegar. Aquí me voy a quedar. Yo no voy a llegar, porque aquí se están cometiendo muchas injusticias. Ustedes me tratan muy mal. Ah, güey, pasa, por el amor de Dios. Mira, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. ¡No, Osvaldo! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Mariana, eres tendencia en Twitter ya, güey. ¡Vale, virga, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Te vas a estar cagando al palo, Roger! ¡Por el amor de Dios! ¡Hijo de puta! Mariana, eres tendencia. ¿Qué pedo? ¡Dale, métete, pendejo! ¡No, ya lo vas a pasar, por mierda! ¡Abran otro hilo, rápido! ¡Ah, se acudió! ¡Rápido, otro hilo, ya! ¡Emerguiza, gente! ¡Para que aprenda! ¡Sorry, baby! Pues a mí todo el mundo me trata mal aquí, men. Todo el mundo me trata así mal. A ver, ¿quién trataste mal tú a la persona que compraste? Ya no vuelvo a entrenar contigo, pinche Ribis, ¿eh? Me cae de madre. ¡Ay, güey! ¡No está bien chingón! No, no soy tendencia yo. La esposa del gobernador se llama Mariana, por eso está en tendencia. Mariana es tendencia. El Mariana. Sí, sí. Díalos, por supuesto. ¿Dís a Luz? Grande, Marinelas. Felicidades, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, sobrevivimos, sobrevivimos. Sobrevivimos. Sobrevivimos porque yo quise, güey. ¿A poco sí? ¿Tenemos equipo? ¿Tenemos equipo? Sí, somos team, somos team. Somos uno, mis. Tenemos a... ¿Somos cuatro? No, somos tres. No, somos tres tercios. Ah, no, somos cuatro, ¿no? No, tres. No sé. No, somos cuatro, somos cuatro. ¿Qué? Cuando eres menos, ¿te cuenta más puntos? No, no, este no. Este siempre pierdo. Este me encanta, men. Este me encanta, güey. Ay, al dojeo, güey. A mí me encanta que me insarten. Oye, Ribis, ¿por qué me tratas tan mal, apa? Pero no tiene nada de malo eso, güey. Si a ti te gusta, yo te respeto. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me respetas? Sí, güey. Ando bien enojado contigo, Mariano. ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? Ahí va, 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 amigos. Ok. El primero que se muera, ¿qué? El primero que se muera, ¿qué? Ven, ¿por qué hemos ido a chingar a tu madre? Espérate, güey, espérate, güey. No, mame, ya me morí. Pendejo me mufaste, cabrón. No, mame, Ribis. No, mame. Yo no mufe nada. Yo no mufe nada. Mira, mira el otro pendejo. Aguanta, aguanta, amigos, aguanto. Yo aguanto, yo aguanto, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. El otro pendejo, tú no puedes decir nada, Ribis, porque te moriste de primera. Te moriste de segunda después. Aguanto, sí, aguanto, aguanto. Chile, güey. Ni aunque, Roya, te lo juro por Dios, ni aunque baje Jesucristo y te diga, ganaste, hijo, vas a ganar, güey, te lo prometo, porque nos morimos los tres, Roya. Nada más quedas tú. Ya nada más estás ahí por ambición. Salte. Ya, vámonos. Pendejo, me la mufaste bien rico. Híjole. ¿Cómo eres culero, güey? Dejar la partida, ¿no? Dejar la partida. Ya me salí. Puedo invitar a Yolcito. Eres un culero, güey. Desde que el Mariana se hizo tendencia porque compró una niña, se volvió bien mamón. Chile, cállate, pendejo. Y fúnenlo, y fúnenlo. Fúnenlo por guapo. Fúnenlo por guapo, fúnenlo por guapo, fúnenlo. Es mi moderador. Pinche Mariana. No, pero no ganábamos gente como quiera. ¿Por qué ponen que no? No, es que no llegamos a la ronda tres, güey. Nos mataron ahí. Nos mataron. Nos mataron. Nos mataron. Nos mataron a balazo. ¿Cómo? ¿Cómo riveles? Amigos, me quiero pintar el pelo. ¿Qué opinan? Píntatelo. Yo creo, güey, que deberías de pintártelo así como color gris, güey. ¿No te lo quieres? Yo siempre quiero. O rosado, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? O rosado, güey. ¿Rosado? Siempre que... Ana, rosado, ¿te pica la cola? No, te pregunto... Eh, mira, ves cómo me falta... No te estoy faltando el despejo, güey. ¿Eh? ¿Qué sonido de golpe eso? Porque estoy metiendo... Ya, Marina, ya no... Ya, ya, ya no me golpees, por favor, ya. Sale raro, güey, como que escupes. Ah, sí, sí, escupo. A ver, a ver, haz como si me tiera putazo, Ribis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es, Ribis? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es, Ribis? Yo no hago ese sonido, pero es algo así. Qué loco, güey. No, ya quiero que me suban al pinche sparring, güey, para meterte una vergüeza, Ribis. Va a estar bien chingón, güey. Va a estar bien, perro. Nos acompaña Roger para que saquen el videoblog. Yo jalo, yo jalo. ¿De la llanta ponchada? De medio metro. ¿Otra vez? ¿Para que digas? ¡Somos los reyes del mundo! ¡X, X, XE! Va, chingas a tu madre, pinche Roger, porque monetizaste ese puto video, culero, y nunca nos dijiste. Cada segundo lo monetizé. Monetizaste, hijo de tu puta madre. Monetizé saber que casi me muero, porque me estaba cagando, hijo de puta. Ven, hijo, ven. No, suéltame. ¡No! Cada segundo de ese video lo monetizé. De mi puta ventaja. ¡Cada dólar! ¡Ah! Lo voy a intentar. ¡Ah, chingas a tu madre, perro! ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Y aparte me caí. Fuck. No te cagas, River. Esto es ok, entonces está bien. ¡Perrcala, perrcala! ¡Ah! Tengo que pasar por el medio. Tengo que pasar por el medio. ¡Pues a la p... ¡Pues a llenar! ¡Llego, llego, llego, llegué! ¡Ay, pendejo! Yo también llego, yo también llego. ¿Llego? Llego. Este güey tiene un huevo en la cabeza. ¡Llego bien! 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 ¡Dale, mojón! Ok. Buena. Mariana, tú puedes, Mariana, tú puedes. Tú puedes. Mariana, tú... ¡Top! Porque quiero pasar por ahí. Ok, Mariana, ¿no has pensado en vez de... O sea, como que irte por ahí, irte por... Este, por la izquierda. ¡Top! 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 ¡Qué buena! ¿No has pensado en irte por otro lado? Después de 54. Oye, ¿qué? Mariana. 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 ¡Fu! ¿Qué haces, güey? ¡No! ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡No mames! ¡Pinche! ¡Pinche Osvaldo, cabrón! Lo hicimos bien, ¿eh? Lo hicimos bien, muchachos. Buenísima. Muy buena. Muy buena, cabrón. Muy buena. Así me gusta. No les dan momentos... No les van a escuchar un poquito raro lo que voy a decir, pero no les dan momentos que dicen, ¿de qué no mames, güey? Estoy jugando así un juego bien padre con mis amigos y estoy aquí y es mi trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Me acabé de dar, me acabé de dar ese momento. ¡Qué pido con el mamón! ¡A la virga! O sea, yo solamente me siento así con, por ejemplo... ¿Con quién? Con el McTrio y así, ¿no? Con el McTrio. Sí, güey. No, yo sí me siento bien. Yo sí me siento bien. ¡Ay! Ay, broma, men. Ahí les va a ataque de besitos. Mira. No, no le sale, no le sale. No le sale. Mira, sí, mira. Sí, mira. Ahí le va a ataque. Chupada de huevos. Chupada de huevitos. Chupada de huevitos. Vámonos, vámonos, vámonos. De una. Ribis. No, Ribis, nada más aguanta, nada más aguanta. Que el toro no te vea y que nadie te agarre, güey. Es que le gusta el toro, le gusta el toro, güey. Por el medio igual y no es tan buena opción, ¿eh, Ribis? Estoy viendo que no, estoy viendo que no. Ribis, traes un toro. Ya, se le da el culo, güey. Viene un... Fíjamente. Voy a morir. ¡Me quieren matar, Causa! ¡Me quieren matar, Causa! ¡Bibi, bibi, 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 bibi! ¡Causa! ¡Causa, me quieren matar! ¡Tengo mucho miedo! ¡Causa! Ribis, nada más. Ribis. ¡Me quieren matar, Causa! ¡Tay, un pollito! ¡Me quieren matar, Causa! ¡Causa! ¡Bibi, bibi, 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 bibi! Sobre, Bibis, Causa. No, 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 no. Llámame, Ana. ¡Lota! ¡Ooo! Estoy viendo. ¡Lololololo! Causa. ¿Ribis? Aquí estoy, estoy bien, estoy bien, eh. ¡No, no, 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 no! Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. ¡Yo no! ¡Yo no! Pues ven tú, pendejo. ¡Causa! ¡Causa! Estoy muy bien, eh. Mariana. ¡Noooo! ¡Causa! ¡Causa, me quieren matar, Causa! ¡Causa! ¡Surebis, Causa! ¡Causa! ¡Pewebón! ¡Pewebón! Bien. Aguantamos bastante, eh. ¡Boo! Escúchame, aguantamos bastante, men. Aguantamos bastante. Aguantamos bastante. Aguantamos bastante. Aquí nos quedamos hasta que no, no, no. Hasta que no, no. Aguantamos. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Nate! Dale, River, se metió un ya, mete cudas ahí de chill. Dale, River, dale, River, dale. Ya, mete cudas ahí. ¡Nah, River! ¡No, River! ¡Nah, hombre, River! ¡Pewebón! ¡Hazlo por tu público, güey! ¡Hazlo por tu público! ¡Hazlo por la gente peruana! ¡Dale! Literalmente mi gente no quiere que lo haga. Mi gente me quiere que lo haga. La gente peruana de Llámete Cudas ahí Challenge. No, 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 no lo hagas, ¿ves? Aparte gratis, no. Ayer me vendo. Bueno, ¿por cuántos? Por... Ok, sí. Mira. No te alcanza. Por ejemplo, si yo te diera un frijol, ¿lo harías? O sea, podría ser que sí. ¡Ah! Va, te doy dos frijoles y lo haces. No, dos no, pendejo. Dos, es un chingo. No me conviene. Vamos, muchachos, vamos, 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 vamos. Vamos, venga. El que no llegue, se la come entera, se la come. ¡Ay, qué lento voy! ¡Ay, me pegaron! ¡Ay, me pegué! ¡Ay, ay, ay! ¡Un durazno! ¡Avanza, avanza, Mariana! ¡Avanza, avanza, burra! ¡Un durazno! ¡Ah, puta durazno mierda! ¡Estúpida! ¡Ay, mamá! ¡Corre! ¡Burra, corre, corre! ¡Me estoy corriendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo logro! ¡Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, cabezona burra, estúpida! ¡Ay, perre, verga! ¡Ay, te caíste, cabezona estúpida! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Te caíste, pendejo! ¡Sí, pendejo, porque fue a Hora del Destino! ¡Es un dragón, no! ¡El dragón es el que te hablará! ¡Ay, pobrecito, pobrecito, fraca! ¡Ay, qué pendejo, hermano! ¡No, este está bien pendejo! ¡Míralo, al principio! ¡Es River, es el River, es el River! ¡No soy River, no soy River, ese es Pug! ¿Cómo yo? ¡No sé qué tipo de Pug con ese Pug! ¡No, güey, ese ya para qué te esforzas, güey! ¡Mejor quédate quieto, güey! La dama respira como Pug. ¿A poco? Sí. ¡Hey, déjamela en paz, güey! ¡Ay, güey, tú no molestas peor, güey! ¿Quieres que diga lo que tú le dices? ¡No, hombre, yo sé lo que le dices, yo sé qué! ¡Yo sé lo que le dices, yo! ¡A mí en los ESLOS me contaron lo que le dijiste a Ama! ¡A mí me dijeron! ¡Y no es una vez, güey! ¡Es cada vez que la ves! ¡Sí, sí! ¡Yo sé lo que le dijiste a Ama! ¡Es de cariño, güey! ¡No! ¡Un like, un like y lo digo! ¡Un like y lo digo, gente! ¡No me importa! ¡Es de cariño, güey! ¡Yo sé lo que te digo! Acercándose, la funa viene ya Los héroes de Twitter seremos Empezó a subir más y más la adrenalina Los hilos que hemos escrito Ya, ya, la fuerza está demasiado El Mariana funado será Listo estoy para mi funalla ¡Victoria tendré! ¡Pendejo, te amo! Te amo, te amo, me amo Nos quedamos en diferentes, ¿no? Sí No, todos en el mismo No, estope Todos en el mismo Y agarramos a alguien Como el chango este ¡Pum! Va, me parece una excelente idea, tío ¡Hostia! ¡Ay! Jugador 50 ¡Ese güey se bugeó! ¡Ese güey se bugeó! Eliminado No, es Jolcito, es Jolcito, es Jolcito Míralo, míralo ¡Ay! ¡Ese güey está bien bugeado, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Están bugeados ustedes, culeros? No, perro, porque soy pro player, men ¡Oh! ¿Qué horror? ¿Qué coro? ¿Me corro? ¡Ay! ¿Dónde pinche caballo llegó? ¡Ay! ¡Las traes! ¡Ay, pendejo, pendejo! ¡No me hagas eso! ¡No juegues así, tanta! ¡Mamarre, mamarre! ¡Como la mame esa muchachota! ¡La nena, la nena, la nena que se bota! ¡Le miren, rebota, rebota, rebota! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, el Mariana! ¡Oh, vaya, tío, que se ha muerto! ¡Ah! ¡Nadamás queda uno de otro equipo! ¡Nadamás queda uno de otro equipo y hace que se había bugeado! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Se va a caer ya! ¡Se tiene que caer ya! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Riboyer! ¡Ah! ¡No! ¡No, me bufaste! No, Rivers ¡Ay, Jolcito! ¡Ay, Jolcito! ¡Se dedica a esto! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Ya no queda nadie! ¡Ah, se murió! ¿Quién? ¡No, se murió Jolcito! ¡No, ganamos! ¡Lo logramos! ¡No, no, no! ¡Porque esta no era la final! ¡Era la semifinal! ¡Ok, se viene la final! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella! ¡Ay, se me entumió el pie, güey! ¡Oh, la verga! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, güey! ¡Mi pierna! ¿Qué te pasó, cabrón? ¡No, se le entumió! ¡Ay, amor! ¡Mor, eres tú! ¡Homero! 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 ¡Hazme el sexo, Homero! ¡Rivers es Goku! ¡No, no, no, no! ¡Rivers es el... ¡Es Gohan, Gohan! ¡Ajá, Gohan! ¡Ah! ¿Cómo? A ver, Riversita ¡Hazle! ¡Ah! Pero como así más... ¡Ah! ¡No, ya me tengo el sexo! ¡Sí le sale como a Gohan! ¡Sí le sale! ¿Qué es esto? ¿Pasar herpes? ¿Mariana? Enfermedad, men. Sí, pasar enfermedad. Venga, Mariana, tú puedes. Yo soy experta en esto. No, Mariana es experta en esto, güey. Men. Mariana es experta en esto, güey. Ok, dale, dale, dale. No. ¡Yo las traigo, yo las traigo! ¡Yo las traigo, yo las traigo! ¡Ve, ve, ve, ve! Contamínalo, contamínalo, contamínalo. ¡Estoy inventado! Men, ya los infectaron. ¡No, se apagó! ¡No, me está persiguiendo el virus, el sífilis! Mariana, salgo por el amor de Dios. ¡Me caigo! Ey, contamine los hijos de puta, contamínalo. ¡Rápido, rápido! ¡Eso hago, eso hago! ¡Cómo lo mueve esa muchachota! Vienen por mí los infectados, men. No, acá, 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 acá. Viene por mí un infectado, men. ¡Viene por mí! Chingas a tu madre, men. Ya perdimos. ¡Aquí lo veo, lo veo, lo veo! ¡Uno más, uno más! ¡Lo veo, está conmigo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Boiler! ¡Se voló, voló! ¡Y voló y se voló! Rivers, que no te contagien, que no te contagien, que no te contagien. ¡Dale, agarro, dale, agarro! ¡Buena, buena, buena! ¡Ganamos! Tanqué, tanqué ahí un poco. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Soy el papá de River. Soy el fuego que ha de entupido. ¿Y se llama Homero, güey? ¿Estás así? Homero. ¡Homero! ¡Homero! Pues lo logramos. ¡Despidámonos así, despidámonos así! O sea, no podemos tener una victoria mejor, güey. Sí, no podemos despedirnos con una pérdida, ¿no? Así es. ¡Eso no es! ¡Tuve feo, güey! Güey, ¿sabes qué? ¡Qué fuerte, eh! Marina, ¿sabes tú, güey, que ese video es fake? Sí, 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 es fake, ¿no? En la defensa de la gente dijiste, si no ganamos, apagamos. Y sí ganamos. Bueno, pero mira, en Pio Dio hay que despedirnos con una victoria. Así es. El grande yo eres gamer, ¿eh? No puedo escucharte porque tengo una coronita. Lo lamento. No puedo escucharte. Sácate el pene de la boca. Oye, quiero comprar a mi papá. Lo logramos. Roya, te voy a tirar un pene para que ya te vayas de aquí. Órale. Así es. Tira un pene que se vaya. Y cuidado. Y cuidado porque te puedo dejar seco, ¿eh? No juegues con eso. Revívenme a sentones si es que algún día me muero, boiler. Lo voy a hacer, bebé. No te preocupes. Hola, Tanto. Oye, Libby. Gracias por ese rey de Robolao. Ven que veré más. Gracias. Hola, amigos de Robolao. Yo creo que unas tres, cuatro veces por semana, güey. Está divertido, ¿no? Sí, qué padre entrenar, River. ¿Dampoco no está bien chingón, River? Hoy sí terminé bien pokeado. O sea, yo creo que es el que más me he cansado de after. ¿Tú crees? Es que le metiste de todo, ¿no? Vi que le metiste muchas cosas. Estoy... O sea, físicamente estoy cansada. Pues bueno, Rivers. Con que te comas una semillita de enermitaño, te recuperas, güey. Es eso, güey. No, mami. Rivers, vete a la merca. Rivers. Ay, pendejo. Pues, ¿qué es? Es una semilla de Dragon Ball Z que cuando te la comes, te recuperas. Intentañamente y ganas fuerza. Ah, qué feo. Lo que dijo Boiler, pero en español latino. Así es. Ya. Oh, viejo, básicamente es una semilla que te la tomas y te recuperas, viejo. Así es, hermano. Oye, Boiler, ya estuvo bueno, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Trae a Melissa. Hola. Hola, Melissa. Hola, mi vida. Gané. Gané en Fall Guys. Ay, si eres muy buena. Te amo. Asterisco le toque a la chichi. Te vemos mucho. Asterisco le toque a las nalgas. Sí. Ya. Todo el mundo. Yo siento que sin pedo... Mira, yo me pongo una peluca, güey. Y le hablo así. Y sin pedo me coge, güey. Te loco. Güey, sí. Asterisco le toque a la chichi. Sí. Gente. Gente. Dice que no. Pero llego yo. Llego yo a su casa. Con una peluca pelirroja. Y con una faldita. Y le hablo. Hola, Mariana. Y sin pedos me coge, güey. Y le hace. Oh, oh. ¿Quién eres? Le salga así la pinche nariz. No. Oh, ¿Quién eres, Melissa? Oh, oh, oh. Sin pedos, güey. Dice que no, pero sí. Dice que no, pero sí, eh. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. No me pide hacerlo. Ok, Moiler. Despidámonos de este directo. Con un Yamete Kudasai concurso. Rápido. Va. 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 ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Va. Vas tú. Primero. Ok. Primero, Roger. ¡Ah! ¡Ya me te kudasai! Eh, me la pelas, pendijo. Ya gané. Ya gané el reto de Perú. Dale, Ribis. ¡Ya gané el reto de Perú! ¡Ya gané el reto de Perú! ¡Ribis! Ya me te kudasai. Ok, sí. ¡Ya! ¡Ya me te kudasai! Güey. Gente, por favor, encuesta. ¿Quién ganó? Yo creo que me sale mejor a mí, pero tú le pusiste como que más emoción. El chile y el cagate yo. Ganó Rivers. Ganó Rivers. Ganó Rivers. ¡Bravo, Ribis! Queremos que Ribis nos baile la pelusa. A mí no me sale, güey, que haya ganado Ribis. Aquí me sale. Que gana la final, la predicción finalizó. Aquí me dice el Mariana que lo haga de nuevo porque me prende. A ver, Mariana, para tus fans. Aquí me dice el Roger es un pendejo. ¿Eh? Utilicen la tripa del Roger como para rellenar una salchicha. Así dicen aquí. ¿A poco? ¿A poco eso dicen? ¿Neta? ¿De verdad dijo eso? Dice aquí, ¿en qué capítulo de Oscar de la Capital sale la tripa de rollo? No, o sea, hay un video de eso, ¿eh? Hay un video de eso, ¿eh? Ayer lo miré, güey. Tacos de tripa, te lo juro. Te lo juro, güey. Ah, pues sí, pero de tripa de animal, güey, no de humano. Por eso era mía. Aquí dice que gana la Ribis. Se imaginen que todo este tiempo... Gracias, gente, gracias, gracias. Entonces, ¿que todo este tiempo la comida que cocina Oscar de la Capital sea de humana? Imagínate. Bueno, amigos, por motivos del gobierno, hay que acabar este directo. Este, 11-11. Ah, espérate, no, 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 aún no es, aún no es, aún no es, aún no es la 11-11. Hay que bailar, güey, 11-11 hay que bailar, güey. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. No, son las 11-11, pendejo, son las 23-10. Aún no, aún no es, aún no es, aún no es. Falta un minuto, falta un minuto. Pon la de George, ese de Carles Whispers. Son las 23-10. Carles Whisper, rápido, 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 rápido. Póngala, póngala. Son las 23-10. Ah, ya, 11-11, 11-11. Bailen, bailen, bailen. Oh, tener a Humberto siempre. No lo puedes decir, güey. ¿Por qué no se va a cumplir? No sé ya qué pedir. Ya lo tienes todo, ¿no? No, no, no. Ya te falta nada más en la vida. No, no, pues no sé qué pedir, pendejo, ¿eh? Y ya está. Puedes pedir que te... Pescan las chichis, es lo que pedí yo. Puta verga, no creo que hagan esa clase de milagros, papá. Sí, pendejo. Ay, güey. Bueno, los dejo para que sean felices. ¡No, esperen, no! Estaba bailando. Pendejo, ya son las 11.32 y la ñonga, pinche Boiler. Perdón. Bueno, me iré a hacer un huevito para cenar porque hace falta. No mames, un... No mames, Mariana. ¿El Mariana? No, copió la idea. ¿Qué vas a ver, Boiler? Ortillas de harina. ¡Déjale decirme, Boiler, pendejo, ya! ¡Hijo de puta! ¡Estario, que ha hecho mucho daño en esta comunidad! ¡No sabes! Sí, AC. ¡No sabes! Los dejo, muchachos. Venga, pues. Para que descansen, güey. Gracias. Cuídense. ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Chao, Conchito Madre! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, River! Bye, amiga, cuídete. Bye, 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 River. Bye. Bueno, amigos. Aún no me retiro, gente, ¿va? Hay que ver un video de La Capital, gente. Como siempre. Esta cosa no puede fallar. Esta cosa no puede fallar, gente. Simplemente no podemos fallar con esa tradición. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, gente? Me gusta bastante ver tu reacción de los videos de La Capital. Es como verlo con algún compa. ¡Ah! ¡Thank you very much for esos bitardos! Te agradezco un montonazo. ¡Ay! ¡Qué bonito mensaje! Ok. ¿Qué es esto? ¿Huevos benedictos? ¿Huevos benedictos? ¿Qué es esto? A pesar de que ya... ¿Cómo que huevos benedictos? ¿Qué es esto? No se ve, ¿verdad, gente? Huevos benedictos. ¿Qué es esto? He utilizado anteriormente este corte, que por cierto, es uno de mis pedazos de carne favoritos. ¡No más qué joya! Es el famoso short rib, dinosaur ribs, también le llaman, o costilla de brontosaurio. Ya lo había utilizado antes, pero hoy se va a preparar algo bien especial. Una vez que empezamos a separar las costillas, ve que rico, se le marca muchísimo más el marmoleo que tiene la carne. ¡Sí, sí, sí, sí! Y no es guayo, simplemente que esta carne es de excelente calidad. Ahora, tiene bastante grasa que no necesito. La grasa propia interna que tiene la carne ya es suficiente para que quede bien jugosa y con un montón de sabor. ¡Ya lo vimos! ¡Chinga tu madre el que puso eso! ¡Veta la verga! ¡No la hemos visto, pinche pendejo! Así que a estas tres costillas, lo primero que les voy a hacer es limpiarlas un poquito. Todo esto, como siempre digo, pues es al gusto de quien las va a preparar. Yo nada más menciono que no es necesario dejarle toda esta grasa durante la cocción. Muchas personas lo que dicen es que la grasa tiene mucho sabor. Y sí, pero por lo mismo yo no la voy a tirar. ¡Ay, Oscar! Me dicen, ahí te llevaste mucha carne. No pasa nada, no me preocupo, repito, porque la... Como se pone la gente, ¡eh, dejaste un chingo de carne! Se emputó el Oscar, ¿eh? Se emputó, se enojó. Voy a guardar toda esta grasita de la parte de arriba. Ahorita te voy a decir qué es lo que le voy a hacer. Pero, por ejemplo, acá en la parte de abajo... Gracias, Fuerza, Dora. Thank you very much. Hoy sí tendremos ataque de vechitos. Pues ya veremos. Muy bien. Ya veremos si lo tendremos. No te dijimos nada de tu tripita, Ricardo. Ya veremos si lo tendremos. Mira, ya me dijiste Ricardo, ¿eh? Yo creo que no se lo merecen, la verdad. Yo creo que no se merecen un ataque de vechitos. Yo creo que no se merecen nada de eso, la verdad. Porque, la neta, últimamente me han tratado bien mal. Últimamente me han tratado muy mal. Hola, gente, vienen de parte de El Mariana. Hola, Zazas. ¿Cómo andamos, mi gente? Pásenle. Za, za, za. Moviendo el culito. Za, za, za. Eso parece Arre Soup, Chroma Life. Y no puso nada. Gracias. Mira, esto es más bien como una membrana. Incluso se siente un poco diferente Así que esta si la puedo descartar De plano no me sirve Y ve nomás pues que bonito quedan Unas costillas individuales ya limpias Y listas para sazonarse A la grasa que si me sirve Que todavía incluso trae un poquito de carne Yo lo que hago es sellarla al vacío Para poderla congelar Ah la perrotina y para sellar al vacío Esto incluso hasta por un par de años La puedo usar cuando quiera hacer salchicha Hamburguesa o incluso darle masa Dura años esto wey Si lo hacías dura años Recomiendo etiquetar Para sazonar esta carne Voy a necesitar Una buena cantidad de rub Estoy empezando con un papurrí De pimienta recién molida Hoy estoy usando esta que es Sal kosher de grano medio Sal cochar Ajo granulado Una buena cantidad de paprika Y lo mismo de este de aquí Que es chile chipotle Chipotle chile A este sazonador Yo le voy a agregar aceite Para cocinar Nada más que no sea del de oliva Porque si no se nos va a quemar En el sellado Y mezclo todo muy bien Ok Como está un poquito líquido Por el aceite Me voy a ayudar Con una cuchara Para agarrar Feliz cumpleaños Roger No ¿Por qué? Gente No sé por qué de la nada Me están diciendo feliz cumpleaños ¿Qué pasa wey? Porque son así loco De la nada Así nomás De la nada Feliz cumpleaños Roger Hoy no es mi puto cumpleaños Hoy no es mi puto cumpleaños Coño Todo desde el fondo Y ahora sí Hay que masajear Súper bien la carne Por todas sus caras Es un corte Así que no tengamos miedo De meterle Así las llevo con todas Y ve que bonito Engrasaditas Y bien sazonadas Aquí tengo un sartén Ya precalentado A fuego alto Como te decía Se les va a dar Un sellado profundo ¿Sabes qué? A toda la gente Que me decía feliz cumpleaños Ojalá que te dé Un chingo de hambre wey ¿Sabes qué? Te deseo lo peor Ojalá que no tengas nada Para comer en tu casa Y ojalá te mueras de hambre Y digas Ay no mames ¿Por qué le dije eso al Roger? Yo como tengo Un sartén antiadherente Gracias por ese rate El Llano J Hola Llano J ¿Cómo están? Me estoy para ti Gracias por esa rate Te ves como un tonazo Gracias Va a ser muy fácil De limpiarlo Pero el sellado Va a tardar un poquito Espera El El Llano El Jano Gracias Ay vete a la verga Así como las ves Esto no es un sellado Con sellado Me refiero a esto Así Que se vea casi quemadito Gracias por esa donación Anonymous Que no pone nada Te agradezco un montonazo Thank you very much Ah Gente Amigos Basta de decirme Feliz cumpleaños Hijo de puta Ya basta Estás por los bits Mofu Ya no te enojes Con nosotros chiquis Todos te queremos Mucho Roger Amor Chat ¿Saben qué? Se están Se están ganando Otro día Sin ataque de bechitos Eso es lo que buscamos Una costra Lo siento Que evidentemente Se hace lo mismo Por todos sus lados Mira Esto es un buen sellado Ahorita que salgan esas dos Voy a meter esta otra Que está más grande Y las voy a ir pasando Todas a una bandeja Para horno El aceitito que me sobra Sin miedo Se lo podemos dejar caer Un poco Te decía El sellado Es siempre el primer paso Cuando vamos a preparar Algo braseado Y el segundo Pues es el líquido Yo estas costillas Las voy a brasear En chile guajillo Voy a meter unos cinco chiles Así completos En una olla con agua La voy a llevar al fuego Por unos minutos ¿Se dan cuenta de que Oscar Hace todo este pinche pedote Nada más para comerse Unos huevos? Para hidratar Para que se ablanden los chiles Y los voy a pasar A la licuadora Repito Completo Nada más les quité el tallo Aquí mismo puedo meter Algo que me sobró Del sazonador Pero aún así Le va a faltar Un poquito de sal Las costillas No se van a cocinar En salsa Gracias por los Gracias por los bitardos Azael Gente Ya basta Basta de desearme Feliz cumpleaños Por favor ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Buen chile Esto no es birria Pero repito Siempre que bracemos carne Necesitamos agregar líquido Más o menos A la mitad Un poquito más abajo Yo le aventé aparte Unos sacos al fondo Laurel Y una raja de canela Cubrimos todo Lo sellamos muy bien Con papel de aluminio Y va para el horno Que ya tengo precalentado Así Haces por la donación Julián Haces por ese dólar Haces por esa donación Julián Thank you very much Para ti Julián 120 grados Celsius O 250 Te queremos mucho Trípis chiquis Nah No creo Fahrenheit Bien Bien bajito Se van a cocinar aquí Por unas 5 o 6 horas De hecho yo mi horno Lo puse a 260 Fahrenheit Pero únicamente porque ya lo conozco Que hay que darle unos 10 graditos más Pero por eso yo recomiendo Tener un termómetro adentro Si te fijas Ahí me marca bien 250 grados Fahrenheit O sea que Estamos perfectos Han pasado exactamente 6 horas Desde que metí la carne Ya la voy a sacar La voy a poner en otra bandeja Solamente por si escurre algo de líquido Y vamos a ver Que tenemos por aquí Hijo de tu puta madre Yo me doy cuenta que esto ya está listo Simplemente con tocarla Se siente prácticamente Como si se fuera a romper la carne Ahora como referencia Si yo checo la temperatura interna Me marca casi lo mismo Que si fuera un brisket Por ahí de los 205 210 Fahrenheit 95 96 Celsius Pero sobre todo La nula Hoy en mañana trabajo Regáleme un besito De buenas noches Pris pris cara desanimada La resistencia que pone la carne Al introducir el termómetro Si no tengo Agárrate un palillo Un tenedor Y si no se siente así Hay que regresarla Hasta que quede Como mantequilla No he mencionado además Qué rico güey Una cosa impresionante Y únicamente se ve rojo Porque le pusimos el chile guajillo Pero no creas que está picoso No son costillas picantes Ahora lo que voy a hacer Es deshebrar la carne Mira, mira, mira Cómo le va a hacer Mira, mira Es una idea de lo que es esta locura Mira, ay Obviamente Ay, qué pedo Ven mal lo que es esto Ay Hijo de tu Aquí usar las garras de oso O incluso un tenedor Sería una masacre contra la carne Es que Vete a la Beso güey Beso Ay, Dios santo Bendito Yo quisiera que me agarras El palillo cara agotada Gracias Deshebrando la carne Hijo de güey Está preciosa güey No más Qué chulada Hombre Antes de continuar Deshebrando la carne Voy a tomar esta que Te quiero mi putiti sabrosa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa ¿Cómo que mi putiti? Creo que no vas a alcanzar a ver Pero esta También está a punto De desprenderse del hueso Pero bueno Voy a tomar este costillón Que todavía sigue en forma Para probarlo Maldita sea Como se debe Pegándole un buen mordido Y de también Le puedes mandar un saludito Y besito a mi amiga Panchi Ella es muy fan tuya Un saludo para Panchi Thank you very much Gracias Se ve tan bello Se ve tan bonito Le quisiera dejarlo así Para toda Déjalo así Déjalo así Para toda la vida Que si agarro Este pedazo de mantequilla Y le doy una mordida No lo voy a hacer Evidentemente No soy un cerdo Parezco Pero no soy un cerdo Pero si intentara Darle una mordida A este pedazo de mantequilla Batallaría más Que con este pedazón De costilla Ay, con este pedazón Ay, hijo de su puta madre Tremendo, señor Dios santo Ay, ay, ay No mames, Oscar de la capital No mames, Oscar Mesar Ay, ay Cómo no terminarse este Pedacito de cielo, güey Impresionante Hijo de tu chinga Más de uno Estará pensando Que salieron picantes Estoy sudando de lo caliente Pero no pica nada Y no creas que ya terminó Y no creas que ya terminó el video Quítame esa música O sea, apenas llevamos La mitad del proceso Ahorita viene lo mero bueno Happy birthday to you Happy birthday to you Lo están logrando, gente Lo están logrando Y bueno, lo que no te había dicho Y me va a quedar un caldito Bien rico Donde se va a recalentar Buenas noches, Roger Besito en el ojo De las mil pestañas Cara lanzando un beso ¿En el ano? Dar la carne mañana Sí Tiene mucho aceite Pero la ventaja Es que solito Se separa También ya se va a refrigerar Y mañana va a ser Más fácil retirarlo Al día siguiente A ver Pues ya es el día siguiente Al día siguiente Hora de desayunar Aquí pues lógicamente El hueso es lo único Que no voy a usar Lo descarto Y mira Güey, pero ese cabrón dijo que O sea, hizo toda esta mamada Para hacerse un Un desayuno, güey ¿Te imaginas Cocinar durante tanto tiempo Y luego además Esperarte al día siguiente? ¿Cómo quedaron los jugos? Te digo Ya que está frío Ya es bien fácil Sacarle toda esta capita Digo, si la quieres usar Está bien Yo no lo considero necesario Es prácticamente puro hacer Ok, amigos ¿Cuántos bits Y le muerdo a esa madre? ¿Cuántos bits Y le muerdo a una capita Así de grasa, güey? Así Y los jugos de abajo Tienen todo el sabor Voy a agregar más Un bit Va, va, va Un bit Un bit Un bit Un bit Vamos aquí a hacer Un cuarto de taza Un bit Un bit Donde como ya mencionaba Se va a recalentar Estoy bien loco Estoy bien loco Bien bajito Para que quede como recién hechecita Bien jugosa Y como voy a hacer unos huevos benedictos Necesito preparar mi salsa ¿Por qué uno? Pues porque quiero Y porque soy bien puta Y si quiero con un bit Medio bit si quieres Más Más Gratis Lo hago gratis Holandesa Para esto ocupo dos yemas de huevo No importa si se me rompen Porque como quiera las voy a batir Pero que sean las puras yemas Necesito más o menos un cuarto Un poquito más del cuarto De barra de mantequilla Derretida Igual A fuego Bajito Checa como va la carne Ya va tomando forma Prácticamente Al vapor En sus jugos Agrega un poquito de sal A las yemas Y ya sabes como funciona esto Esto es como si estuviéramos Haciendo mayonesa Sin dejar de batir Por eso tengo una toallita abajo Para apoyarme Voy agregando de a poquito No se que esta haciendo En este caso es la mantequilla Y si lo hacemos de forma correcta Que no tiene falla Como acabo de mencionar Uno va a ir viendo como poco a poco Se va formando la holandesa Como se va espesando esto Hasta que nos queda Con esta textura Parece complicado Pero de verdad Es una cosa bien sencilla Preparar esta salsa holandesa Ya nada más rectifico de sal Y agrego un chorrito Nada más de vinagre Incluso menos todavía De lo que yo le puse Es vinagre de manzana Pueden ser unas gotitas De limón natural Y listo La salsa clásica Para los huevos benedictos Salsa holandesa Pues si wey Ya quedo lista A este punto La costilla Ya está bien calentita Ya la puedo reservar Aquí a un ladito Hasta la hora de servir Y es bien importante Mantener la salsa En una zona cálida No la voy a poner Sobre el fuego O a baño marido Aquí pone uno Nada no se me antoja Y que bueno Que bueno Que bueno Porque tu no te lo vas a comer Porque si no Pues vamos a tener Aquí unos huevos revueltos Con que este cerca De la estufa Aquí se va a mantener En perfecto estado Aquí tengo una olla Con agua Un poquito menos de la mitad No la queremos Hirviendo fuerte A tope Así como la ves Está perfecta Para que yo llegue Con mis dos huevos Que obviamente Aquí si es importante Que no se nos vaya a revueltos Nah esta frase la dijo Esta frase la dijo Sabiendo lo que significa Esta frase lo dijo Sabiendo Lo dijo sabiendo Si no no van a salir Voy a crear con cualquier cosa Como una especie De remolino en el agua Le doy unas vueltas Con mis dos huevos Y ahora si agrego uno Y mis dos huevos Huevos solitos No se me van a pegar Se van a cocinar ahí Como por unos tres minutos Y ese sobrante Que ves ahí No te preocupes Ese no lo vamos a usar No pasa nada Que ande ahí nadando Y ahora si Échame la música De este lado Tengo el copal Para calentar los muffins Que se puede usar Cualquier otro pan Que me guste Pero recomiendo Quedan muy ricos Con estos Estamos buscando Nada más que se calienten Muy bien No es pan tostado Y ya que se vean así Ya los puedo retirar Yo nada más necesito dos Rápido Porque no tenemos Mucho tiempo Agar un poquito Menos de la mitad Del aguacate Una pizca de sal Y lo machaco Con un tenedor El oro verde Papá El oro verde Papá Oro verde Tú sabes que Para un desayuno De lujo No puede faltar Lo siguiente va a ser Llegar La tripofobia O sea miedo a las tripas ¿No? Pues ustedes ¿Verdad pinches? Este tripofóbicos De mierda Pendejos Váyanse a la verga Ya con la carne Y aquí sí Sírvete a tu gusto Pero para Como sabes Tú vas a querer Ponerle de a kilo Por pan ¿Se ve? A poco no Uf Yo ya me la como así Yo ya literalmente Me la puedo comer así Y me la como Y no Y ay Dios Qué rico Mira eso Mira eso Mira eso Deliciosa Jugosota Jugosota Mira ese huevo Mira ese huevo Qué huevote tan bonito Güey Ve ese huevo Fuerte estaba hirviendo el agua Pero yo creo que estos Ya están listos Tigo Fueron como Güey El huevo rebota Tres o tres minutitos y medio Y ya nada más hay que dejarlos caer sobre la carne La forma que tengan Bueno más o menos se tienen que ver así Pero la forma No te preocupes tanto Porque como quiera la salsa los va a cubrir No se tienen que ver igualitos El otro El otro Es un huevo Esa madre es Esa madre es un huevo Perfectos Aquí tengo queso fresco Puede ser con tifa Que voy a espolvorear casi que por todo el plato Y ahora sí Viene llegando Mira la carne está deliciosa Los huevos se ven muy bien Pero esto no sería lo mismo Nunca Sin la salsa holandesa Así Con una cucharada en cada uno Es suficiente Ya casi para terminar Le dejamos caer una pizca De pimienta negra Recién molida Y aquí tengo cebollín La parte verde Lo picamos un poquito Para igualmente espolvorear Sobre el huevo Y ahí lo tienes Desayunazo bebé Huevos Uf Ve eso wey Ve eso Mira Para la persona que dijo No se me antoja Ves esto Ves esto Ojalá que no te lo comas tú Para que yo me lo coma Ve esto wey Ve esto wey No ma Vete a la verga Me la como toda Benedictos con costilla La comida Silla de res Braseada En chile Guajillo Ya nada más quiero checar Cómo me quedó El término del huevo Ándale Un poquito me gusta A mí más Que corra la yema No está mal No están mal estos Pero yo sí los prefiero Unos Veinte segunditos Menos cocinados Digo que para quien no le encante La yema Pues estos si le van a hacer Perfectos Nada más Que belleza A pesar Ojalá sea Oscar En este pinche Perro momento De que a mí me gusta La yema Un poquito más líquida Aún así considero Que estos huevos Quedaron Y la carne La costilla No se diga Ay hijo de la chingada Dios santo Bendito Oscar no mames Que como sabe La costillita Bien jugosa Ahí la verdad Parece cagada Ahora mismo en esa toma Parece cagada Pero ha de saber Demasiado rico wey Por arriba un poquito De holandesa Ay cabrón Es espectacular wey De verdad que Ay santa 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 comida vendida Hijo de Sencillamente Espectacular Incluso ya más tipo Mollete Habrá tacos ahorita abiertos wey Agarrar el muffin completo Espérense gente Habrá tacos ahorita abiertos Dime que hay tacos ahorita abiertos Y no voy a morir No voy a soportar Si no hay tacos No voy a soportar Si no hay tacos No Si se me ha tocado Luego del Oscar No Hay tacos Pero de los que te dan chorro Wey Vete a la verga Hay tacos pero de los que te dan chorro Cabrón No No ¿Por qué? No No ¿Cómo vas bebé? Muchas veces me preguntan Oscar Una cenita para mi novia O es aniversario Con mi marido Le quiero hacer de cenar Una buena carne Y está perfecto Se vale Tradicional Cena romántica Pero si tú preparas esto A tu mamá A tu pareja O a mí mismo Hombre Yo me lo merezco Son los buenos Gente Yo creo que si me como esos tacos No es ningún tipo de broma No vuelvo a hacer streams No vuelvo a hacer streams Hasta dentro de ocho meses De nuevo Y me les voy a ir Y me les voy Y me les voy Wey Quiero desayunar rico Vas a sacarte Sin lugar a dudas O sea Para los bitarros Micatoso Así se dona Bien hecho O tú mismo Te vas a querer llenar de besitos Porque está Delicioso ¿Llenar de besitos? Como siempre amigos Muchas gracias por ver este video Llenar de besitos Como por ejemplo Como con un ataque de besitos Eso estaría muy chingón ¿No? Llenarse así de besitos Así Hola Roger Me tuve que esperar dos meses Para poder mandarte un mensaje ¿Vas a por esa resub? ¡Valu! Me puedes mentar mi madre Por favor Me llamo Berenice Vete a la verga Berenice Chingas a tu madre Bien chingada Pinche estúpida Ey tú me lo pediste Ey ni modo Tú me lo pediste Y ni modo Y aguántese Panzona Y vete a la verga No chingas a toda tu pinche perra rebomba Puta madre Berenice Vete a la verga Estoy bien enojado Toma 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 Ok Bueno chat Pues supongo que me voy a ir Supongo que me voy a ir Supongo que me Música Del chavo Triste Descansa Panzona Te quiero mucho Roger Love Pues hoy me trataron igual de mal De que voy a leer De que hoy es tu cumpleaños Cuando yo les dije que hoy no era mi cumpleaños Me daban la contra Si no nos das besitos Entonces el chat te da besitos a ti Mua 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 Te quiero mucho Música 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 Escúchame bien Última vez Que me faltas el respeto Última vez Que en esta casa Me faltas el respeto Y última vez Y última vez Que me lo faltas Ponte la canción De los bechitos Aquí está Ahí va gente Va Mua 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 Ahí está Listo Listo Ataque de bechitos para todo el mundo Para toda mi gente Bueno amigos Me despido Amigos los quiero un montonazo gente Creo Ojo Repito Creo Repito Creo 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 Que mañana hay stream Junto con Quackity Repito Creo Porque ya saben que ese cabrón Aparte de presumirme Que come camarón el hijo de puta Y luego dice Anda Me comí unos camarones bien buenos Anda Roger Luzu Karmaland Etcétera Yo no sé Yo no sé Porque el licenciado es bien mentiroso Ese pendejo es bien mentiroso El Ale es el Quackity Mira Aquí una foto de él Mira de hecho Hablando de él Miren esta foto Además mira Trabaja para el este pollo feliz Miren esta foto Miren esta foto Miren esta foto Chequense esta foto No esa no Espérate A la verga Miren esta foto Vean esto Mira Ah cabrón Vean esto Con el mejor Pero como Quackity No ha aprendido Puso aquí contigo Ah o sea que tú Así como que tu segundo plato No Órale pues vete a la verga Pues vete a la verga Mira esto Míralo Míralo Con el pollo feliz Irapuato Pa' que vean Pa' que vean Pero bueno amigos Me despido gente Que descansen muy bien Y que sobre todo gente Cenen muy rico Amigos Hasta la próxima gente Bye Mua Hasta mañana gente Bye Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa